Bienvenidos a Bailando con Lobos, el podcast libertario más grande del mundo hecho por nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, el único, el grande, Fernando Díaz Villanueva. Muchas gracias por venir, Fernando. Muy buenas tardes. Por lo menos esto es en directo y puedo decir tardes, mañanas, noches. Nadie se va a enterar, dependiendo también de... No, pero es en directo. Ahora luego, si alguien se lo escucha dentro de seis meses, diré, joder, es que era por la tarde. Claro. Y en concreto las 7.43, para que vean que estamos en rigurosísimo directo. Absolutamente. Bueno, siempre hay un pequeño decalaje de tiempo, como de unos 30 segundos. Pero he dado los minutos, en unos segundos. Claro, claro, claro. Cosas del directo, ¿sabes? Porque sí hay que censurar. Ese es el satélite que hemos contratado al transponder barato. Y ahora cuando tengamos publicidad y patrocinios, pillaremos el transponder caro de Despasad y iremos muchísimo más ajustados en tiempo. Ese es más instantáneo, ¿no? Bueno, que sepas que es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Es más de lo que me esperaba, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero bastante, más de lo que me esperaba. Pues muchísimas gracias. Viniendo de ti es un gran halago. No, es cierto, porque yo me imaginaba que esto era más... Los liberales somos muy dados a hacer mucho con muy poquito, ¿vale? Esa es la realidad, porque siempre andamos... Tenemos esa manía de ser independientes, de no pedirle dinero al Estado, de jamás pedir una subvención, lo cual nos honra, porque demuestra que somos idealistas. Pero claro, eso nos condena en el mundo actual y en la España de nuestros días a tener que vivir con lo que tenemos en el bolsillo, que suele ser poco. Con lo que nos queda, ¿no? Porque yo no conozco a nadie que se haya hecho rico siendo un idealista. La verdad. El idealista tiene que hacer muchos sacrificios y nunca llega a hacerse rico. Puede llegar a tener un mediano pasar. Pero rico o lo heredas o, si no, complicado. Esa es la realidad. Por lo tanto, siempre vamos con lo opuesto. Y con cositas muy suaves, al contrario de nuestros adversarios, que siempre tiran con bala, ¿eh? Hombre, bueno, solamente hay que ver la tuerca, ¿no? O sea, cómo montaron todo eso. Bueno, la tuerca era... Yo cuando empecé en la tuerca, que yo vengo de los tiempos heroicos de la tuerca, la tuerca al final terminó en público, he hecho ya un programa de tele, ¿no? Pero al principio recuerdo que eso se hacía en la tuerca, por lo que yo, hasta donde yo sé, probablemente la o los que están allí desde el primer día sabrán más, eso empezó haciéndose en Vallecas, en una... Bueno, un plató. Una cosa muy humilde que era de Teleka. Teleka es una televisión local del distrito de Vallecas en Madrid. Y luego pasó a Canal 33, que es donde yo me incorporé a la tuerca. Y se hacía en Antón Martín, en un edificio, pero un edificio antiguo, Antón Martín. Pero no antiguo que fuese un edificio clásico del siglo XVIII. No, no, no. Antiguo añejo de los años 70. Ya sabéis, estos edificios de oficinas que quedan semiabandonados por Madrid. Y en el tercer piso, creo recordar, y una cosa que era, estábamos todos hacinados, literalmente, unos encima de los otros, en un sitio muy, muy pequeñito. Ahí es donde se hacía. Se hacía con muy poquísimos medios. A mí me sorprendía que tuviera tanto éxito. Sí, eso también nos dijo Juan Rayo, que era muchísimo más pequeño de lo que te imaginas. O sea, lo ves ahí, te piensas que es un plató de televisión estilo Telecinco, o sea, porque cogen los ángulos, os hacen muy eficiente... Juan Ramón no sé cuándo se incorporó. No sé si Juan Ramón llegó a ir a... Se lo preguntaré. Si él llegó a ir a Anton Martín. Desde luego a público, al plató de público, si fue porque ha estado conmigo allí, o estuvo conmigo allí. Pero el de público ya era más grande, y el de público tenía una buena reacción detrás, una sala de realización apartada, en plan tele, tele, tele. Ya, ya, ya. Pero lo de Canal 33 era... En serio, a mí me caían simpáticos al principio solo por eso. Decía, estos tíos son John Galt. Están aquí con nada, con nada realmente, abrazados a una idea. Claro, yo en aquel entonces no sabía que si Venezuela, que si Irán, que si su puta madre. Yo no conocía todas esas cosas y yo lo que veía, o lo que se veía desde fuera, era eso. Veías a unos tíos ahí emocionados con sus ideas, ideas equivocadas, pero la performance me gustaba. O sea, son unos perdedores como yo. Y el perdedor siempre tiene cierto gusto por otro perdedor. Y los veía así, al final resulta que yo sigo siendo un perdedor, y ellos lo han ganado todo. Los tienes en el Parlamento, ¿no? Sí. En todos los medios. Sí, sí, sí. No les arriendo la ganancia, ¿eh? Ya. O sea, lo que siempre noté, y que decía mucho y bueno de ellos, era que eran muy eclécticos. O sea, siempre llevaban a gente como tú. O sea, dime tú que en medio se atreve, incluso a día de hoy, a llevar a gente, pues eso, que es tan vocal respecto a ideas, pues que están al límite del espectro de lo tolerable dentro de los medios de comunicación en España. Bueno, yo creo que, no me acuerdo por qué me llevaron la primera vez. Se puso en contacto conmigo Pablo Iglesias, y por él a través del móvil, no sé cómo lo conseguiría, y me dijo que si quería ir a su programa, que yo lo conocía ya el programa, porque aparte de todo, yo soy perro flautólogo, y yo ya conocía la existencia de La Tuerca, de su época de Teleca, yo ya la había visto. Aunque yo sabía que ese producto televisivo existía, no voy a decir que me veía todos los programas, pero sí me había visto unos cuantos. Para mí fue como un regalo. Dije, no solo este programa existe, sino que voy a estar yo dentro, y voy a poder ver allí mis objetos de estudio y estar de tú a tú con ellos. Yo creo que me llamó porque buscaba darle un poco más de pluralidad al programa. Entonces, los del PP no iban a ir. Y él, quizá al principio pensó, bueno, pues este tío, así, de derechas, trabaja en intereconomía, tiene que defendernos al PP. Claro, llego allí y me pongo a hacer mi discurso habitual, ya sabes, anarcoide y tal y cual. Y yo creo que le gustó. Dijo, bueno, sirve como un contrapunto agradable. De hecho, estuve en público el otro día, en el programa Iván Ayala, y la misma historia. Pues claro, tienes ahí a tres socialistas desorejados, y llego yo y empiezo a decir, pues poco menos que es que hay que echar el cierre al Estado. Pues ya tienes debate. Sí. Y eso, caray, para un presentador de televisión no es todo. No nos engañemos. Lo que yo no entiendo muy bien es cómo no nos han sacado más partido a los liberales, a los liberales, liberales, quiero decir, a los que directamente somos como máquina baja. Sin Dios ni amo. No voy a poner a las liberales de los que quieras. Y somos unos cuantos en los medios, no somos tan pocos como dicen. A ver, te puedo sacar ahora mismo 5 o 6, así de memoria. ¿Cómo no nos han sacado más partido en los medios grandes? Las grandes cadenas de televisión, las grandes cadenas de radio, porque damos mucho juego desde el punto de vista mediático. Sí, sí. O sea, es un poco también como podemos, ¿no? O sea, es un choque radical con el mainstream, ¿no? Que cada vez más parece ser lo que más está demandando la gente. Algo nuevo, algo real, algo que conecte más con la gente. El movimiento no nos representa, ¿no? Del 15M. O aunque sea friki. Aunque digas, bueno, yo me voy a ver a este tío porque es un friki. A ver, yo llevo toda la vida profesional, por lo menos, en medios. Y de este oficio algo sé. Además he estado en periódicos, he estado en radios y he estado en televisiones. Sé de lo que me hablo. Sobre todo en radio y televisión, lo que buscas, como es algo en tiempo real que se consume en el acto, lo que necesitas es, eso mismo, es juego. Es algo que se salga de lo normal para poder batir a tu adversario en audiencia. Claro. De hecho, el circo en el que se ha convertido la televisión, el circo político, quiero decir, el convertir la información política en un show, en un espectáculo, es precisamente por eso, porque las grandes cadenas descubren que hay una posibilidad de pasar el modelo de los debates del corazón a la política, reconvertirlo. Y, caray, hace 15 años en España, un programa como La Sexta Noche no te hacía ni un 5% de cuota de pantalla. Claro. Esa es la verdad, ¿eh? De hecho, echaban pestes cuando les decías ¿por qué no hacéis debates políticos? A eso no le interesa a nadie. A mí me lo han dicho. En el año 2001, 2002, 2003, no le interesa absolutamente a nadie. Y hoy ya lo ves, ¿qué cadena no tiene? Pero es justo lo que tú has dicho, ¿no? O sea, que han sabido reconvertir ese modelo, ese formato tan exitoso, ¿no? Como era el Mamma Mía, aquí hay tomate de aquellos días, el Sálvame de hoy. Sí, reelaborándolo y tal y cual. Por ejemplo, estas cosas que hacen en La Sexta de la pizarra, ¿no? Juan Ramón allí, sienta sus reales y tal, hasta saca un libro ahora. Bueno, pues parece una chorrada, pero es convertir en algo visualizable lo que ya existía. Vamos a sacar, venga, el tema de la crisis económica. ¿Por qué no sacamos aquí? A unos cuantos con su monociclo y que se pasen y que tal, y que entretengan a la audiencia, al respetable. Y lo han conseguido. Y ahí tenemos al propio Rayo, tenemos a Dani Lacalle, bueno, y los del otro lado, está José Carlos Díez, tal, que despiertan interés en algo que nunca había despertado interés entre la audiencia, la gran audiencia, que era el déficit. ¿A quién le interesaba el déficit? De hecho, creo que siguen sin explicarse muy bien de qué va el déficit, pero al menos ya saben que si el 5%, que si el 8%, que si el 7%, buenos y malos, han sabido crear bandos. Igual también es que ha habido una alineación de intereses. O sea, que ahora con la crisis se ha vuelto más relevante el tema de la deuda, de dónde se originó todo el problema, cuál es la relevancia de los bancos dentro de toda la crisis. Entonces, igual también hubo en parte eso, que la gente cada vez está más puesta en eso porque les toca, hoy en día les toca. En el año 2001, dime tú la deuda, cómo te tocaba. Ya, pero eso es una cuestión de saber cómo agarrar la información. En el año 93 aquí hubo una crisis del carajo. Y yo la recuerdo porque estaba en la universidad. Y eso la gente pasaba olímpicamente. Son temas áridos. Por ejemplo, el tema económico ya no importa tanto. Ya más o menos la recuperación, tal. Hay mucha gente que ha encontrado empleo. Pero en cambio han sabido reconducirlo hacia el show político, los pactos. Es decir, reelaborar el producto. La gente no quiere comer fuet. Coño, pues vamos a darles al chichón. Ya tenemos puesta la factoría. La crisis, realmente, el momento duro de la crisis fue 2012-2013. A partir de 2014 la situación se empieza a enderezar. Y hoy, no voy a decir que está enderezada ni muchísimo menos, pero no estamos como hace tres años. Lo siento por los que dicen que esto es el peor momento, pero no estamos así. Hace tres años acordados como estaban las calles, las tiendas cerradas, el paro aumentaba por miles de personas cada día. Y no se veía. Joder, que yo me fui de España. ¿Ah, sí? Yo he estado un año fuera. ¿Qué año estuviste fuera? En 2015. ¿Ah, sí? Un año fuera. Yo volví a España antes de Navidad, desde el año pasado. ¿Y dónde estuviste? Yo estuve un año en Guatemala. ¿En Guatemala estuviste? ¿Permanente qué estabas haciendo? Estaba trabajando en la Universidad Francisco Marroquín y mi idea era estar más tiempo. Lo único que, bueno, no terminamos de adaptarnos, ni mi familia ni yo. Y más, yo veía que volviendo a España tenía posibilidades porque lo estaba viendo. Tenía posibilidades de reconectarme a lo que es mi trabajo, que es ser periodista. Pero yo en el año 2014, a principios de 2014, cuando la gaceta se cierra, la gaceta de papel tira su último número y tal, yo lo veía muy negro. Claro. Y como yo, lo vieron millones de españoles, decían, esto es el fin, hasta aquí hemos llegado. Entonces voy a buscarme la vida como pueda. Y como yo, un montón de gente, Guate, de hecho, ciudad de Guatemala, el año pasado tenía 10.000 españoles en el libro de matrícula de la embajada. ¿Ah, sí? Sí, tal cual, me lo dijo el embajador. Bueno, no, es que no es una cosa que me esté inventando. 10.000 españoles, caray, no los hay en muchos pueblos de España. Claro. Y en la capital, haciendo todos los trabajos muy buenos, trabajando ya en multinacionales españolas que hay unas cuantas allí, o trabajando en todo tipo de trabajos generalmente bien pagados y demás. Y cuando conocías a alguno, hablabas con alguno, te lo decían, yo salí en 2011, yo salí en 2012, porque veía que la cosa estaba jodida. Bien, ahora la situación no es esa. Y en cambio, estos cabritos han sabido mantener el interés, lo cual habla muy bien a su favor, de Ferreras & Company. Claro, claro. Y la Francisco Marroquín tiene varias universidades, ¿no?, en diferentes países dentro de... No, tiene solo una. ¿Solo una? Solo una. ¿En Ecuador no tiene otra? No, no, en Ecuador lo que hay es otras universidades, igual que en Chile, por Latinoamérica de universidades también de corte liberal. Vale. Lo único que la Francisco Marroquín es como un parque temático de liberalismo. Ok. Por resumirlo mucho, es una universidad en la que tú llegas, aparte de ser preciosa. Yo no he conocido una universidad más bonita que esa. ¿Es antigua? Sí, es del año 1971. De hecho, este año cumplía 45 años, una cosa así. El año pasado cumplió 45 años. De hecho, estaba yo ahí el día que se celebró. Y es un sitio en el que, bueno... El auditorio se llama Friedrich Hayek, la biblioteca Ludwig von Mises. Ya te puedes hacer una idea, ¿no? En el que vas andando por un pasillo, ¿no? Bueno, un pasillo que son todo allí como terrazas, una cosa realmente bonita. Y te encuentras a los escolásticos españoles del siglo XVI. Es una detrás de otra una escultura que tienen en la escuela de negocios que es Atlas de Ayn Rand. Es un parque temático. Sí, sí, sí. Facultad de Comunicación. Son cosas de las que sé y tal. Y lo haré durante tres años. Al menos mientras en España pasa el temporal, si es que pasa alguna vez. Porque el panorama aquí, en el mes de enero de 2014, era tenebroso. Pero es que en el mes de diciembre, con Podemos como segunda fuerza política y una encuesta del CIS que le daba un 29% de intención de voto, era más tenebroso todavía. Esto nos lo convierten en Venezuela a toda hostia. Entonces, el tema de llamámonos de aquí cuanto antes porque, vamos, me quedaba eso, irme a Alemania. Mi mujer es de allí y era otra opción, ¿verdad? En Alemania, ¿qué puedes ser? Profesor de español el resto de tus días. Claro, estás un poco limitado. No, hombre, yo no tengo ningún problema en ser profesor de español, pero que prefiero hacer otras cosas. No, y que además tienes mucho talento. O sea, puedes desarrollarte mucho mejor. Y sobre todo teniendo el mundo hispanohablante en Latinoamérica. Bueno, y que aparte a mí me interesa España. Yo soy español y me interesa mi propio país. Eso de decir, vete fuera y búscate la vida, pues bien. Si fuese ingeniero y me dedicas a construir puentes, pues me da lo mismo construir un puente encima del río Guadiana que construirlo encima del río Mekong. No, pero digamos que parte de mi materia prima es la propia España, a la que me he dedicado. Caray, ya tengo 40 años y ya no soy un crío. Ya no estoy en los 19, ¿qué puedes empezar? ¿Qué tal? Ya vengo con mucha deformación. Entonces, a mí me gusta mi país, no lo voy a negar. Y no quiero que me lo quiten. Claro. ¿Sabes que a la primera que criticas, pues vete? No, vete tú. Este país es tan mío como tuyo. Totalmente, totalmente. Lo que estamos es en este choque de ideas, de a ver cuál de las dos termina por imponerse, que no terminará ninguna, pero a ver cuál de las dos prevalece. Sí, o cuál influencia más al sistema, al régimen que tenemos ahora, ¿no? Bueno, esto del régimen, si te fijas, si tú cambias el régimen del 78, esto yo lo he dicho en la tuerca, mirad ahí en el archivo suyo. Si jubilas el régimen del 78 y lo jubilas en 2014, tendrás el régimen del 14. Siempre va a haber un régimen. A no ser que quieras darle a la palabra... Hablamos de... En Venezuela, por ejemplo, hablan del régimen de Punto Fijo, por los pactos de Punto Fijo del 59. Luego del régimen de Chávez. El siguiente será el régimen de otra cosa. A no ser que quieras cargar semánticamente la palabra régimen. En España está muy cargada, está turbo cargada, porque el régimen, con mayúscula la R y mayúscula el L, era el régimen de Franco. Pero luego ha venido otro régimen, claro. El régimen es... ¿Qué regula la vida social en España desde el 78? Pues esa constitución. ¿Es el peor régimen del mundo? No. El mejor tampoco. Sí, bueno, estaba haciendo un pequeño guiño al anarcocapitalismo. Hay ideas un poco más fringe que están... Pues eso, cada vez más de moda, ¿no? Porque estas ideas hace 10 años no se conocían apenas. No sé si existían. ¿Tú sabes si existían? El concepto de anarcocapitalismo. Hace 10 años, por supuesto. Pregunto, ¿eh? Yo es que soy algo neófito ideológicamente en el tema. Sí, sí, sí. Vamos, anarco... Yo la primera vez que oí esa palabra, pues debió ser hará 15 años. La oí a Paco Capella, de hecho. Ok. Más o menos yo sabía lo que era, pues, anarquismo de mercado, pero anarcocapitalismo me encantó, ¿eh? Porque dice, lo lleva todo, capitalismo, es como muy provocador. Sí. El anarcocapitalismo le pasa un poco lo que a la energía nuclear de fusión, ¿no? Que es el futuro y siempre lo será. Ok. Que estamos ahí persiguiéndolo. Tiene mucho componente de cuerpo de ideas ideal, pero poco probable de alguna vez implantarse en algún sitio. Ya, ya. Eso le pasa un poco lo que le pasa también al comunismo. Diferentemente porque yo creo que el capitalismo es mucho mejor... O sea, va más de acuerdo con la naturaleza humana, el capitalismo extremo, que el comunismo. Aún así, yo no creo que el capitalismo extremo vaya con la naturaleza humana actual de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente tiene un pequeño sesgo hacia, de media, hacia la seguridad. Prefieren ceder parte de sus libertades. Pues a cambio de que eso, de que haya un sistema, un régimen, algo tiránico que de alguna forma les garantice unos mínimos de seguridad. Es una de las teorías, ¿no? También de... Bueno, pero es que la gente realmente no quiere... Le da más valor... ¿Puede subirlo un poco el volumen? Sí. Es que te doy un pelín bajo. ¿Tú no te oyes un poco bajo? No sé, quizás sea cosa de los cascos. Ahora vamos. No se ha quejado nadie de los que están oyendo. Ahora se oye yo con un poco más de cuerpo, ¿cierto? Claro. Esa que decían de la gente realmente no le interesa la libertad, lo que quiere tener es un tirano benévolo. Bueno, no es del todo cierto, pero en parte sí. Es decir, mientras tenga un tipo que me diga lo que tengo que hacer, no me oprima demasiado, no me joda demasiado, bueno, ¿por qué no? Y esa es una realidad. Es que en el alma humana reside tanto la tentación liberal o la tentación de la libertad individual como la tentación totalitaria. Eso es un descubrimiento de Jean-François Rebel, que tiene un libro que se llama así, La tentación totalitaria, que no podemos ignorar. Es decir, el ser humano no podemos construirlo de cero, por más que a algunos les gustaría. De hecho, el comunismo parte de ahí. La ideología madre que impera ahora mismo, no solo en España, en Estados Unidos están con el mismo rollo con el Sanders este y tal. Es esta paidocracia adanista, este poder de los niños adanista, el mundo empieza ahora, vamos a ver lo que hacemos las coñas de los unicornios y tal. El mundo empieza ahora, vamos a fijar las reglas. No, el ser humano está aquí desde hace un millón de años, con sus cosas buenas y sus cosas malas, con sus atavismos, con sus instintos. Es decir, yo creo que el anarcocapitalismo peca un poco de eso. Es mi opinión. A ver, yo con la idea en general simpatizo. Sí, en líneas generales es como dicen, ¿qué te parece el objetivismo? Bien, simpático. Porque Ayn Rand además me gusta y sus novelas son muy sugerentes y motivadoras. Tiene un componente novelesco, obviamente. Tú ves, por ejemplo, personajes como Howard Rourke, del del Manantial. Coño, es un tío cojonudo, más le interpreta Gary Cooper, tal. Pero luego piensas, ¿realmente existe alguien así tan perfecto? Que no tiene mácula de mal, ni una sola mancha. No, no, que eso es lo que vas a decir. Además, todos ellos, ella ya tiene mucha cuenta de que además sean todos atractivos. Son tipos ideales, claro. Por ejemplo, una cosa llamativa de las novelas de Ayn Rand es que no hay niños. También. Si os fijáis. Entonces, bueno, no deja de ser... Yo creo que de casi todos se pueden extraer buenas ideas. De todas las escuelas de pensamiento liberal, todas son buenas. A mí cuando me preguntan, ¿tú de qué escuela eres? Yo no soy de ninguna. Primero porque no tengo la categoría teórica suficiente para decir, pues yo soy monetarista, no sé qué, tal. Ya sabes que hay unas peleas por gilipolleces que a uno le dejan alucinado. Esas se quedan para la academia. Yo soy liberal. En algunas cosas he evolucionado hacia algún lado y en otras he evolucionado hacia otro. Además, luego te vas haciendo viejo. Yo cuando tuve a mi hijo, pues tuve que repasar cierta... Cuando ves a un niño pequeño, que repasar ciertas cosas. Y empiezas a reflexionar de nuevo sobre la condición humana. Que estás en plenitud, con 30 años, tal, o tienes todo tan seguro. Y de pronto ves a alguien que no se puede... Que no puede valerse por sí mismo. Esa es la realidad. Y experiencias como esta hay muchas más. Luego la vida a veces te maltrata. No hay buenos buenos y malos malos. Entonces, caray, el liberalismo si algo no es, y esto lo tenemos que asumir desde el principio, no es dialéctico. La dialéctica se la dejamos para ellos, que la necesitan, porque su sistema de pensamiento es dialéctico. No hay el bueno absoluto y el malo absoluto que se oponen. Si os fijáis, por ejemplo, Izquierda Unida o Podemos, están siempre planteando asuntos dialécticos. Ellos lo necesitan, los de arriba y los de abajo. ¿A qué te refieres? La casta y la gente, pues caray, Hegel, es decir, lo bueno y lo malo. O estás aquí o estás aquí. No hay más. No hay términos medios. Leches, pero es que el ser humano es un término medio andante. Claro. No hay tipos ideales puros en el mundo real. Yo puedo tener unas ideas muy clas, que las tengo. Yo te puedo decir que, no lo sé, lo que es la filosofía liberal clásica, que está en lo cierto. Pero más por la práctica que por la teoría. Es decir, para la gente convencerla de que el control de precios no es bueno, puedes explicárselo desde el punto de vista teórico o puedes mostrarle lo que ha sucedido a lo largo de la historia con los controles de precios. Bueno, o lo que está pasando ahora mismo en la propia Venezuela. Que imprimir moneda es malo, puedes explicárselo teóricamente. Mira, esto va a suceder tal. O puedes mostrarle lo que pasó en Hungría en el 46, lo que pasó en Zimbabue en el año 2000, lo que está pasando en Venezuela ahora o lo que pasó en Alemania en los años 20. Este es el resultado de cuando tú alteras la moneda y la envileces como te da la gana. Es decir, al final, el otro día lo que te comentaba, que estuve ahí en público, pues les comentaba que hay una cosa obvia y les dije, esto es así, no estoy haciendo teoría económica. Estoy haciendo periodismo. Hay un hecho constatable en la realidad que los países con estados más pequeños son más prósperos y más libres que los países con estados grandes. Y medido el estado por la cantidad de participación del estado sobre el PIB. Es una medida como cualquier otra, válida. Claro, no me podían responder porque sabían que es cierto. No les estoy aquí sacando teorías raras tal cual. Y eso, un marxista tiene un problema. Porque siempre está ante la dialéctica y necesita todo ponerlo en términos dialécticos. Caray, la casta y la gente. Se me ocurren pocos constructos más dialécticos que ese. No sé si habrá sido idea de rejón o de monedero. Pero es perfecto. El 99 contra el 1%. Que ese era del Occupy Wall Street. Yo cuando lo veía decía, mira los niños, los hijos de Hegel. Aquí, bueno, los quintos nietos de Hegel. Que lo tenían puesto ahí en la acampada aquella, ¿no? Ahí está. Nosotros somos el 99%. ¿Por qué esto lo siguen diciendo? Hombre, claro, y lo van a seguir diciendo. Lo que tú dices, ¿no? La dialéctica que tú describes, en realidad, pues eso, es intentar apelar un poco a la mentalidad tribal del ser humano, ¿no? Que aún la seguimos teniendo y sobre todo cuando vienen tiempos difíciles, pues se vuelve más relevante, ¿no? O sea, porque nos sentimos agredidos y respondemos. Pero la dialéctica es muy reciente, es del siglo XIX. Es algo muy romántico. Es decir, la manera en la que daba cuenta el mundo del mundo un hombre del siglo XVIII o del siglo XVII era distinta a la que da cuenta del mundo un hombre del siglo XX. Ahí la dialéctica, la herramienta más poderosa de la que jamás se sirvieron los tiranos fue precisamente esa. A ver, el mundo es bien y mal. Yo soy el representante del bien y el mal hay que eliminarlo. Y el mal es una cuestión de categorizarlo. Esto es el mal. El mal pueden ser los judíos, el mal pueden ser los burgueses o el mal puede ser la tía Rita y entonces hay que meterle un tiro en la nuca a la tía Rita. Y además, el mal, como es mal, está deshumanizado. Sí. Es lo de los muy ricos. Hay que, 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 la palabra muy rico, cuando dicen, se han visto, se han visto obligados a meterle el cuantificador muy para, son más culpables de lo que crees. No solo son ricos, son muy ricos los hijos de puta y son muy ricos a costa tuya. Claro. Pero fíjate que la operación, de verdad, estudiar más cómo funciona esta gente, nos, deberíamos hacerlo, sin apasionamientos, sin pensar, son unos hijos de puta, tal. No, no, en el fondo, no deja de ser una batalla de ideas como ha existido en la historia de la humanidad, siempre. Y hay que procurar ganarla. Es que ese es el problema con el comunismo. A diferencia del, por ejemplo, el liberalismo, es una idea que va en contra de la naturaleza humana. O sea, tú le preguntas a cualquier comunista por qué es lo que querrían hacer con su propiedad y te dicen, sí, sí, yo quiero que todo el mundo ceda su propiedad, pero yo no voy a ser el único. Es decir, que ninguno quieren ejemplificar lo que ellos proponen. Ellos quieren que todo se haga unívocamente y unánimemente. Y eso nunca va a ocurrir, o sea, nada va a ocurrir de golpe. Las cosas siempre ocurren transicionalmente. Las revoluciones que ocurren violentamente no acaban bien. Acaban tendiendo, pues eso, autoritarismos. Entonces, lo que proponen de esta utopía donde de repente todo se transiciona hacia una nueva mentalidad, donde el ser humano deja de tener, pues, conexión con la propiedad, con lo material, y entonces se conectan con la sociedad, ¿no? Dejan de asociarse a lo que tienen y más a lo que es la comunidad. Es que eso además de, o sea, si fuera posible, ¿no? Porque el propio Marx decía, ¿no? Que hacía falta un cambio radical en la mentalidad de la gente para poder llegar a su sistema. Yo creo que eso puede ocurrir, pero ocurre evolutivamente. Ocurriría si hubiera presiones evolutivas para que eso ocurriese, ¿no? Si de repente eso fuera bueno, como tú decías, ¿no? Cuando le explicas el liberalismo a la gente, tienes dos formas de hacerlo. Puedes hacerlo, a lo mejor, desde un punto de vista teórico o incluso moral, o puedes hacerlo con la práctica y decirle, mira, a ver, ponme ejemplos de lo que tú dices y yo te pongo ejemplos de lo que yo digo. Aproximaciones, ¿eh? Ni siquiera cosas perfectas. O sea, liberalismos puros o comunismos puros. Ponme cosas que se acercan y tangencialmente se van aproximando a lo que tú dices. ¿Hacia dónde tiende ese sistema? Correcto. Así es. De todas maneras, lo que es la pulsión comunitarista no es cosa del siglo XIX tampoco, ¿eh? Es decir, lo que es nuevo en el siglo XIX es la dialéctica. Hay dos libros, va a salir un tercero, espero que pronto, que para mí es la obra magna de Escotado, que es Los enemigos del comercio. Tenemos una entrevista, ¿la entrevistamos? No sé si has visto. No, no la he visto. A mí Escotado me encanta. Bueno, me encanta además como pensador, me encanta como persona porque es un tío la mar de afable y tal. Los dos volúmenes primeros, sabéis que tiene que sacar el tercero, espero que se esté dando prisa, o casi mejor, que no se dé prisa y que nos dé cuando tenga que salir un volumen cojonudo. Bueno, ahí lo cuenta muy bien Escotado. Cómo la pulsión comunitarista es tan antigua como el hombre y que siempre ha existido esa idea de la comunidad. En cierto modo, pensad que los seres humanos somos la especie más gregaria y más social de la creación, del mundo, de la historia de los seres vivos. No existe nada. Gran parte de nuestro éxito se debe a eso, precisamente a lo comunitaristas que somos, o a lo gregarios o a lo sociales que somos. Cuando te viene alguno, generalmente que no tiene todas las lecturas que debería, o no las lecturas adecuadas, y te dice, es que el progreso se hace mediante competencia. No solo, cooperación también. De hecho, más cooperación que competencia. La competencia es una parte, pero la otra es cooperación. Nosotros, de hecho, ahora mismo no estamos compitiendo, estamos cooperando. Parece una tontería, pero estamos cooperando. Lo que acabas de decir, para mí me parece el punto más importante, literalmente el más importante. Cuando al liberalismo nos acusan de la feroz competitividad de los mercados, o sea que... No, no, pocas cosas más cooperativas existen que los mercados. Es una especie de milagro en movimiento. Cualquier mercado, el que cojas, el mercado de las pipas de girasol. El mercado de la carne de burra. El mercado que cojas. Digamos ya, el mercado en sentido con M mayúscula. A poco que lo mires, y que hayas descendido un poquito a lo que es la producción normal de cualquier cosita. Insisto, agrícola, no hace falta que te vayas a los semiconductores. Te das cuenta cómo la cooperación es fundamental entre los agentes. Y luego está el componente competitivo, claro. Si solo compitiésemos, nos hubiéramos exterminado, que te digo yo, hace 80.000 años, los unos con los otros. Entonces, como somos sociales y cooperativos, la pulsión comunitarista aparece. Claro, claro. Es inevitable. De hecho, las dos grandes pulsiones son esas. Escotado, como bien sabéis, en esos libros, él habla, de una manera totalmente deslenguada, de que el cristianismo en origen es eso. Eso es una variante, un socialismo, un socialismo a val la letra hace 2.000 años, ¿no? Y que precisamente porque ha durado tanto es porque supieron los cristianos ir descolectivizándolo y poniéndolo en orden. Claro, si tú estudias los primeros cuatro siglos del cristianismo, te quedas acojonado. Dices, bueno, aquí estaban con unas peleas, estaban con unas herejías, matándose entre ellos, unas matanzas, un tal. Hasta que al final ya en el concilio de Nicea, en el siglo IV, dice, bueno, aquí se acaba el cachón, lo dice el emperador. Aquí nos ponemos a cooperar. O si no es el invento, se jode. Algo similar le sucedió a los protestantes en el siglo XVI. Si ahora mismo pudiésemos viajar atrás en el tiempo y ponernos en la Alemania del siglo XVI, los protestantes de la época nos parecerían lo más parecido al Daesh. Sí, exacto. Los fanáticos, ahí, que bueno, entraban a un pueblo y a los católicos los pasaban a cuchillo y tal y cual. Fundamentalistas. Bueno, los protestantes pronto descubren que no, que no, que no se puede ir así. Que tienen que convivir primero entre ellos, que tienen que frenar las locuras. De ahí que despachan y perifacturan a los más radicales suyos a Estados Unidos. Sí, pues dices, ¿dónde coño están los anabaptistas en Alemania? No, es que los echaron. Ah, ¿dónde están ahora? Joder, los tienes ahí en Idaho. Pero de aquí los echaron porque ya eran un follón. Aquí ya bastante que tenían católicos y luteranos, como para encima tener una panda de locos. Entonces, ves que el cristianismo se va purgando a sí mismo, razón última por la cual ha subsistido. El gran problema del socialismo es que al disponer de una herramienta teórica extra, que es la dialéctica, no paras tú su completa destrucción. Si vemos, bueno, los más jóvenes no se acuerdan. Yo sí me acuerdo, porque cuando cayó el bloque del Estelló tenía 16 años. Entonces, sí me acuerdo a la perfección. Yo me acuerdo de la caída del muro, era jovencito y tal, pero recuerdo verlo por la tele. Yo recuerdo la caída de la Unión Soviética, recuerdo ver cómo tiraban las estatuas de Lenin y de Stalin ahí en las... Bueno, Stalin ya no quedaba ninguna, pero si la de Lenin ahí en las ciudades del Este... El socialismo se ha reconstruido después de implosionar. Implosión a principios de los 90, pasan una década horrenda y a partir del año 98-92-2000 empieza a crecer de nuevo, con una idea muy parecida, que es primero empezar con lo de la antilobalización, otro mundo es posible, no sé qué, y ya los tienes montados otra vez. Ya tienes montada su red de tiranías, que si Venezuela aquí, Correa no sé dónde, tal, echándose todos uno la mano al otro, el iraní, es distinto, el mundo colectivista es distinto al de mi infancia, que era el puto amo, que era Moscú, y a partir de ahí extendía su red. Oye, yo nací en los 70, cuando yo nací, no me acuerdo por qué acababa de nacer, pero es que tres cuartas partes de la humanidad estaban gobernadas por comunistas. Yo te doy una asignatura de LOMA que se llama Historia Económica, y una de las elecciones, de las sesiones, es la economía en el bloque del este, el socialismo real. Y empiezo la clase siempre con un mapa del mundo en 1979, cuando Nicaragua cae del lado comunista. Bueno, chicos, esto es lo que había en el año 79, es decir, cada año había un país comunista nuevo. Luego se desinfla y en 10 años se hunde, en el 89 cae el muro. Y ahora estamos en la misma historia. Se expande el colectivismo, se les está empezando a hundir porque el que financiaba todo este invento era Venezuela, y el grifo, joder, le sale mucho menos dinero que le salía hace 10 años, o en el año 2008. Porque eso es lo que ha acabado con el... Eso es lo que ha acabado con el... O lo que está acabando con el bolivarianismo, y no otra cosa, ¿eh? No nos engañemos. Es que, a ver si me entiendes... Pero no es de Irán, ¿no? Pero Irán están las mismas, es un país... Primero no tiene una capacidad de producción tan grande como la que podría tener Arabia Saudita. Y luego el gobierno que tienen las repúblicas de América, esa es un desastre. Es decir, no es ahorrador, tienen deuda, el país trae un atraso del carajo por... Pues porque los hay atolas gobernando... A ver si me entiendes. Cuando tú antepones como primera prioridad nacional que las mujeres vayan tapadas, pues ya te puedes imaginar el resto. Claro, no es un país que esté para liderar nada. Mientras que la Venezuela del año... Del año 98 era un país que tenía, vale, el petróleo a 8 dólares, pero si les empieza a crecer a toda velocidad, no es un país muy poblado. Claro, Venezuela tiene 30 millones de habitantes. ¿Ah, sí? ¿Solo? Solo. Irán creo que tiene 80. Es una cosa importante. Sí, también es grande, ¿eh? Irán es un país muy grande. Sí, pero es un puto desierto. Bueno, tiene de todo, ¿no? No tiene una oriografía, no tiene montañas... Irán básicamente es un desierto, pero de grandes dimensiones, gigantesco, y tiene una parte arriba, en el norte, la que pega con el Caspio, que sí es muy verde. Pero es una banda muy fina. Nada más. El resto del país es... Porque además, Irán es de estos países que cuando ves su geografía te quedas acojonado y dices, ¿estos tipos les ha tocado estar entre dos de los valles donde nació la civilización? El del Indo y el del Tigris y el Eufrates. Pero ellos en la mitad. No participan del festín de los dos ríos y se quedan en la mitad aquí en las Tierras Altas. Además, bueno, ahora la ventaja, una de las cosas de la tecnología es que podemos viajar a cualquier lugar del mundo. Tú ahora quieres ver cómo será esta parte de Irán. No tienes más que ir al Google Earth, mirar las fotos, y claro, dices, coño, pero esto es la luna. Claro, ¿qué va a salir de aquí? Bueno, pues a pesar de todo, tienen 80 millones de habitantes. Y 80 millones de habitantes hay que darlos de comer. Y tienen que arrancar el coche. Se comen parte del petróleo que sacan. Tecnología muy anticuada. Y la revolución islámica es del 79, no es del 98. Ya traen 20 años de despropósito. Claro, claro. Sí, sí, es muy interesante lo que dices. También volviendo un poco atrás con lo que estabas diciendo antes de que el origen del comunismo, de esta mentalidad social, colectivista, no es algo nuevo. Es algo que, pues eso, es parte casi del ADN de la humanidad. Sí, efectivamente. Eso siempre me recuerda mucho a una cosa que decía Oliver desde que le conozco, una frase que decía él un poco en tono jacoso, que era que el comunismo y el capitalismo extremo, el anarcocapitalismo, al final acaban confluyendo en el lado mismo. Acaban siendo muy, muy parecidos cuando se llevan a los extremos. Es decir, que casi como un círculo acaban tocándose por el otro lado. En el sentido de que con la tecnología, con el desarrollo, por ejemplo, de tecnologías colaborativas, estilo Blablacar, estilo Airbnb, al final lo que consigues es que haya un incentivo, o sea, generas el incentivo para que la gente, aunque sea propiedad suya, quiera arrendar todo lo que tiene, porque le da un rédito, lo puede poner al mercado, que es la ventaja que ofrece el comunismo, ¿no? La total capacidad de acceso a todos los bienes de producción por parte de toda la gente, o al menos que haya un Estado o una figura que lo permita. A ver, yo creo que el comunismo fracasa porque fracasa de raíz en cuanto suprime la propiedad. Ya está. Es decir, a partir de ahí nace el desencanto. Es lo primero, cuando no puedes poseer cosas. Cuando tu trabajo se convierte en nada. Se convierte en una palma de la espalda de tu jefe. A fin de cuentas, lo que nos mueve es eso. Joder, si pensamos por qué nos pasamos ocho horas en mierdaos, en un trabajo que probablemente no nos guste, porque son muy pocos los que hacen un trabajo que les gusta mucho. Yo, por suerte, figuro entre ellos. A cambio, pues he tenido que sacrificar dinero porque haciendo lo que te gusta no ganas tanto como haciendo lo que no te gusta. Pero bueno, que probablemente no te guste, que te quita de ver a tu familia, que te quita de tener hobbies, tal. Coño, lo haces porque, y lo digo así, porque quieres adquirir bienes y servicios, porque quieres tener una buena casa, porque quieres tener un buen coche, porque quieres tener unas buenas vacaciones, porque quieres comer en buenos restaurantes, no lo haces por más que por eso. Cuando dicen, ¿qué es un incentivo en una empresa? Joder, es un sobresueldo. ¿Qué incentivo tenemos? Luego así hay otras cosas. Que el ambiente de trabajo sea guay, que tengas buenas vistas en la oficina. Pero lo principal es, claro, tú llegas a una empresa ahora, no lo sé, aquí donde estamos, en el centro de Madrid. Y bajas ahí a la Torre Picasso y les dices, oye, a ver, chicos, voy a daros un incentivo, os voy a traer aquí a dos de payasos sin fronteras una vez a la semana y os van a hacer reír. No, mire, se lo agradecemos, pero lo que preferimos es que nos suba el sueldo o que nos haga algo por objetivo, si vendemos más, pues que no. Y ya está. Y eso convertirlo en propiedades. Ya sea propiedades inmuebles o propiedades muebles o experiencias. Claro. Mira, yo después de trabajar todo el año, pues he hecho la ilusión de mi vida que era recorrer el Danubio en un barquito. Correcto. Bien, correcto. Cualquier cosa que tengamos, cualquier anhelo que tengamos es legítimo. Siempre que no entre en conflicto con otros, vamos. Es legítimo y es perfectamente respetable, pero la propiedad es tuya y el comunismo te priva de eso. Cuando hablamos de que los dos únicos derechos reales del ser humano son la vida y la propiedad, y aún la propiedad creo que es una extensión de la vida, por uno es propietario de sí mismo, es que es así. Todas las doctrinas que han quitado la propiedad, que la han sacado de la circulación, están condenadas. Porque lo que terminas teniendo son zombies, tipo en Albania o en Corea del Norte, porque acá en el Norte es un país de zombies. Cuando veo esas películas que están tan de moda ahora, Apocalipsis, zombies, ¿qué le han hecho en Pyongyang? Pues los ves ahí en los desfiles, todos desfilando y tal. Y es porque les has quitado la posibilidad de tener. Cuando te dicen por qué el franquismo, o te preguntan, ¿y cómo puede ser que el franquismo, que era una tiranía espantosa, no sé qué, no acabó como acabó el comunismo en Rumanía? No sé, quizá porque en tiempos de franco en España se podía tener. Tú podías convertir tu trabajo en propiedad. Podías acumular capital. Podías comprarte una casa, podías montarte un negocio. Y mal que bien, aunque no hubiese libertad política, es decir, no pudieses elegir a tus representantes, o no pudieses salir a la castellana y cagarte en Francisco Franco, bueno, con eso podías pasar, o al menos tu generación, ya la siguiente, que tenía la tripa llena quizá, pero los españoles de los años 50, lo que estaban era buscando un mejor llevar, ¿no? Diario. Y de ahí que el franquismo, de que Franco se murió en la cama. Y es porque no conculcó ese derecho de haberlo hecho. El franquismo duró cuatro días. Vamos, o hubiera durado los 40 años, pero a base de policía política punta pala, de perseguir a la gente, de, bueno, como Chauchescu. Sí. Como los rumanos con Chauchescu. Que lo asesinaron. Al tío lo terminan asesinando. Y a su mujer. Sí, sí, tras un juicio sumarísimo. Eso está pidido, claro. Yo lo recuerdo ver por la tele. Es un vídeo, bueno, VHS de la época y tal. No, pero se ve muy bien. Se le ve, además se ve como derrama la sangre, se le ve la sangre cayendo, es muy fuerte. Lo asesinan. Sí, sí. Fíjate la rabia que tenía contenida ese pueblo. Hosti, Franco se muere en la cama el 20 de noviembre del 75, en La Paz, aquí arriba, y al día siguiente, o a los dos días, lo sacan del Palacio Real, donde le hicieron ahí las pompas fúnebres, y había gente desde el Palacio Real hasta el Valle de los Caídos, a los lados de la carretera, y no estaba un policía detrás apuntándoles con una pistola. Ojo, yo no estaba allí, pero lo he podido ver, y lo he podido hablar con gente que sí estuvo. ¿Tú por qué fuiste? ¿Qué pasa? ¿No es un pariaguado del régimen? No, 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 yo era un carpintero, un evanista, o lo que... Pero es que ese hombre nos dio tranquilidad. Bueno, probablemente esté equivocado ideológicamente, pero sus sentimientos son reales. Lo que a él le importaba, que era convertir su trabajo en bienestar personal, lo pudo llevar a cabo. Y el comunismo siempre fracasa por ahí. En cierto modo, Franco fue un tirano benévolo, de ahí que se murió en la cama, porque los tiranos benévolos se mueren en la cama. Nadie les incomoda a lo más mínimo. Es más, piensa una cosa, si mañana levantases el cerrojo y dejases a los cubanos tomarse la justicia por su mano, ¡ay, cierras el aeropuerto! ¿Cuánto crees que le queda a Castro, a los dos Castros y a toda la nomenclatura del régimen? ¿Cómo conejos los perseguirían por la isla? Vamos, no me cabe la menor duda. Claro, sí. Igual es eso, igual es que es precisamente que conforme te vas acercando más a esos derechos negativos, de los que hablabas, la vida y la propiedad, cosas que todo el mundo más o menos desea para lograr sus objetivos en la vida, sean los que sean, necesitas tener tu propia vida, poder tener vida y poder tener el fruto de tu producción, porque tienes que capitalizar sobre lo que haces, no puedes vivir solamente de lo que vas recolectando. Normalmente, sobre todo en sociedades más avanzadas, si quieres tener una casa o si quieres tener cualquier tipo de bienestar, quieres tener una familia, etc., tienes que capitalizar un poco tu trabajo, no puedes simplemente vivir del día a día. Y entonces, conforme los sistemas se van acercando al respeto de esos principios, lo llaman derechos negativos dentro de los liberales... Los derechos. Los derechos, ¿no? Fuera. Es que es complicado lo de los derechos y me encantaría luego hablar de ello. Los derechos. Los derechos sociales. Claro, porque luego tienes el problema de los derechos sociales, o ya luego el caso extremo de los animales. Les tienen que empezar a poner apellidos, claro. Es como lo de la República Popular, ¿no? O lo de la democracia orgánica. Es claro, cuando necesitas meterle apellidos a algo... De hecho, economía social de mercado. Vamos a empezar a meterle apellidos a las cosas. Los liberales también pecan un poco de eso, ¿no? O sea, cuando dicen anarquismo del libre mercado, o anarcocapitalismo. Bueno, es que ahí sería otro tema ya más de orden teórico que no lo manejo tan bien, pero lo que estos anarquistas del libre mercado dicen es que nosotros somos los genuinos, y claro, estos cabrones de Durruti y compañeros han quitado el nombre, entonces tenemos que recuperarlo. Si dices que eres anarquista, van a imaginar que estás ahí cantando a las barricadas, cantando a la barsoviana. Y no, no, no. Bueno, nosotros somos del libre mercado. Sí, sí. Bueno, qué decir. Nosotros en Libertario, te puedes imaginar la de críticas que hemos recibido, sobre todo de la parte socialista, ¿no? Sí, por la palabra en Libertario. Hombre, claro. Mismo el chico ese que comentabas antes del vídeo, que de repente se metió en el vídeo que estábamos intentando entrevistar al chico este venezolano. El espontáneo. El espontáneo, Podemita. Pues ese chico después le parecía fatal y nos estaba rogando que dejáramos el nombre, que eso era inmoral, que era inmoral que nos hiciéramos llamar Libertarios. Claro, ahí le estaba explicando yo también que la palabra Libertario no venía ni siquiera de lo que luego apropiaron los franceses a narco-comunistas, sino de muchas veces. Bueno, Libertario es como Libertarian, es como se dice en Estados Unidos en el mundo anglosajón. De hecho, tú en Estados Unidos si te preguntan, ¿y tú políticamente cómo eres tal? ¿De qué palo o de qué pie cogeas? Tú dices, soy liberal. Van a pensar que desprogre. Claro, al final las palabras tienen la carga semántica que tienen. ¿Sabes de dónde viene eso? ¿Dónde hubo esa transición de liberal? No sé dónde se produjo el cambio, pero vamos, hoy es así. Escribí un artículo porque estuve investigándolo, ¿no? Porque digo yo, o sea, ¿cómo es posible que un término sea casi literalmente lo opuesto en un lado del charco que del otro? Y como ocurrió fue que en los años 40, a finales de los años 40, Roosevelt quería proponer unas ideas progresistas, ¿no? Unas ideas, pues eso, de corte estatista, estructuralista casi. Y las aplicó. Y las aplicó, no, no, si no se cortó. Y entonces, como él sabía que no había forma de que le tolerasen, además en esos años difíciles, el, pues eso, pedir más impuestos, imponer más infraestructura, dijo, ¿por qué no lo llamamos liberal? Hacemos un poco de neolengua, ¿no? Y le damos... Claro, y suena bien porque la palabra liberal es bien bonita, es de invención española, por cierto. ¿Ah, sí? Claro, los primeros liberales fueron los de Cádiz, que se hicieron llamar a sí mismo, más es precioso esto, me gusta decirlo, y a veces lo utilizo solo por tocar un poco los huevos. Eso de, decían, eran los liberales que eran los que estaban del lado de la Constitución del XII, frente a los serviles, que eran los que estaban del lado de los absolutistas. Entonces, era, abajo, viva la pepa, abajo los serviles. Eso era el grito que se decía entonces. O sea, que dentro de los que no eran afrancesados, dentro de los que eran la resistencia en la guerra de la independencia, dices que había dos facciones. Estaban los que estaban a favor de un Fernando VII, la vuelta de un Fernando VII, un Carlos IV. Bueno, Carlos Fernando VII es que era un mentiroso. Él dijo que aceptaría cualquier cosa y luego, según desembarcó, se la cargó. No, de los que estaban del lado del absolutismo. Entonces, a esos se les llamaban serviles, porque querían servir. De hecho, a mí me gusta utilizar mucho como sinónimo de socialista servil. Y además, les empuja, no te puedes imaginar cuánto. Y frente a servil estaban los liberales. Piensa que era un nombre que se pusieron ellos mismos. Claro, liberal venía de libertad. Y toda la palabra libertad suena bonita. No nos vamos a engañar en todos los países, yo creo. No hay ningún, no sé, en alemán. Bueno, pero en alemán, curiosamente, libertad se dice freiheit, pero para decir los liberales dicen die liberale. Sí, claro. Los que utilizan la palabra latina. Somos los liberales. De hecho, para intentar inyectar algo de contenido negativo a liberal, se inventaron lo de neoliberal. Ya. Del neoliberalismo, tal. Eso creo que fue, no sé si de Fidel Castro, pero sí de ese entorno a principios de los 90. Querían dar el componente, meterle el prefijo neo como lo de neonazi. Ya. Es de las cosas más tontas del mundo, porque no existe neoliberal como no existe neocomunista. O eres comunista o no, pero es neo. Luego, aparte, que es un neoliberal. Si pongamos por caso, vamos a hacer que Adam Smith es el liberal. Sí. Vamos a irnos a la pura economía. Bueno, pues Ricardo ya sería neoliberal o la siguiente, ¿no? La escuela clásica, pero un poquitín más moderno. Luego Stuart Mill sería neo, neo, liberal. O postre. Luego, los marginalistas ya neo, neo, neoliberal. Podemos así, luego los austríacos neo, neo, cuatro neos. Joder, nosotros tendríamos que poner elevado a la 17 potencia liberal. Claro. Es absurdo, no tiene sentido, pero ellos lo utilizan porque han conseguido cargarlo de negatividad, lo de neo. Sí. Diréis, ¿y esto cómo se descarga de negatividad? Porque se pueden hacer estas cosas. Utilizándolo, cachondeándolo. El poder del humor, no os podéis imaginar el poder que tiene el humor. Si tú eres capaz, el caso es que para el humor hay que practicarlo. El humor hay que practicarlo todos los días de la vida, sin excepción. La idea de eso que se decía en latín, ¿no? Nule día sin elinea, ningún día sin línea, ningún día sin escribir algo. No, ningún día sin coña. Todos los días, desde que te levantas, tienes que pensar, he hecho la coña ya, me he reído con algún chiste. Y tomártelo, tomártelo. Hostia, Roy, vivir es cojonudo. Tenemos mucha suerte. Es decir, que es lo que a veces no nos damos cuenta. Y nosotros más, que nos ha tocado nacer y vivir en un país desarrollado. En un país como el nuestro, que tiene un clima de puta madre. Que dices, voy a estar enfadado. Después de haber tenido la suerte que he tenido, de los 7.000 millones que somos, me ha tocado vivir, ya ves tú, en España. En Madrid, dentro de España. He nacido en una familia de clase media, nunca me faltó nada para comer. Pude estudiar lo que quise. Tengo motivos para estar de mala hostia. ¿Y en el siglo XX? ¿En el siglo XX? ¿En el siglo XXI? Si en el momento en que me duele la cabeza, zas, pastilla. Tengo una enfermedad, no sé qué. Caray. ¿Te aburres un podcast? Sí, claro. Me hago un podcast. Bueno, que tengo un montón de cosas buenas. Por lo tanto, lo suyo es estar de buen humor. No estar de mala uva. Bueno, pues cuando tienes buen humor, lo practicas. Tienes que estar previamente de buen humor. Y si tú el buen humor lo aplicas a este tipo de cosas, las devastas. Si tú empiezas a tomar, por ejemplo, hay palabras que han dejado de utilizar precisamente porque hacemos mofa y befa de ellas. Un ejemplo es casta. Se está empezando a dejar. Se está desgastada, ya no la usan. ¿Cuánto hace que Pablo no dice lo de casta? Es que es de broma. No, ¿cuánto hace? Pues hace un huevo, ¿eh? Podríamos ir a la hemeroteca y buscar, pero ya no dicen casta. Ellos han detectado, han dicho, estos hijos de mala madre nos la han desactivado. Ellos son muy conscientes de estas cosas. Y ha sido todo coña, ¿eh? Porque con lo de casta, ya sabes, casta para arriba, casta para abajo. Caray, yo en la medida de mis humildísimas posibilidades procuro siempre sacar estas cosas solo para, bueno, para cachondearme. Porque sé que es la única manera de desactivar esto. Lo de neoliberal es que hay que decirlo. No, no, no hay que decir neoliberal. No vaya a ser. No, dilo, dilo. Dilo siempre en términos coñísticos. Claro. Para que veas. De hecho, si tú te fijas, en el fondo ahora estos tíos son como los curas de antaño. Están siempre sermoneándonos. A todas horas. Con un lenguaje que solo entienden ellos. Sí. Fíjate, un vocabulario, un léxico. Errejón. Errejón en el siglo XVII hubiera sido, no lo sé, un cura probablemente. Hombre. Un capuchino. Una cosa así. Un dominico ahí predicando. A la pobre grey cristiana que no entendía nada, pero están siempre moralizando lo que debes hacer, lo que no debes hacer, esto es tal. Hostia, lo de las compresas de hace dos días. ¿Qué fue lo de las compresas? Coño, lo que han dicho estos de la CUP. De que eso de utilizar compresas y tampones está muy mal porque no es ecológico, es sostenible. Tiene además un montón de léxico propio como los curas tenían el suyo. Bueno, pues esto es igual. Es una nueva iglesia. Bueno, ¿cómo se desactivó en el pasado todas las tonterías de la iglesia? Riéndose de ellas. Bueno, pues esto es igual. Es decir, en el fondo de los dogmas solo los desmontas, y lo voy a decir así literalmente, meándote en ellos. Bueno, pues ¿qué venís con las coñas? ¿Qué venís con tonterías de este calibre? Pues yo voy a reír de las tonterías. Vais a ver cómo os cortáis la próxima vez que lo digáis. No hay que enfadarse. Una de las, de la lástima, y me da mucha rabia, de la derecha en general, es que están siempre enfadados. Lo ves en algunas tertulias. Coño, hay tertulias en las que les enchufas a más de uno, no voy a decir nombres, que luego todo se sabe. Le metes el enchufe en la nariz y alimenta a todo el edificio entero. Pero ¿por qué estás tan de mala uva? Que no es para tanto. ¿Y tú crees que es real? O sea, que no están fingiendo lo que no es para... No, yo creo que es verdad. Yo creo que el cabreo es real. ¿En serio? Es más, tengo hasta mi propia teoría sobre el tema. Yo creo que la derecha en general, la gente conservadora, tiene menos sentido del humor que la gente de izquierdas. Eso es lo que he podido comprobar a lo largo de mi vida, que es lo suficientemente larga como para haber tenido, que haya pasado por delante de mí un universo de gente muy variada. La izquierda es más hábil con ciertas cosas, es más hábil con la imagen, por ejemplo. Es más hábil con el humor. Tienen más sentido del humor y son más dados a la coña. Caray, solo puedes ver los semanarios de humor, generalmente han sido de izquierdas. Claro, derecha es la televisión de humor igual. Tiene, el Wyoming será lo que queramos, pero el Wyoming siempre fue un tío gracioso. Otra cosa es que ahora se le haya ido la cabeza y esté desenterrando cunetas por todos los lados, pero yo con Wyoming me he reído mucho en el pasado. No tanto ahora, básicamente porque tampoco le veo, pero yo recuerdo un programa que tenía ahora 25 años, porque Wyoming tiene más años que el baúl de la piquera, ahí donde le ves. Yo desde pequeño le recuerdo. Yo de siempre, toda la vida. Este programa se llamaba La noche se mueve, se hacía en Telemadrid. Pues te estoy hablando del año 90, una cosa así. Y era un programa que nos moríamos de la risa. Bueno, cuando estaba en Caiga, quien caiga, acordaros, estaba bien, tal. El problema es que se ha ido ideologizando a peor cada vez más. Pero es gracioso. Dime dónde está un Wyoming liberal. Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí, bueno, yo a ti te considero básicamente eso. O sea, eres el Wyoming, si quieres, liberal. Soy muerto de hambre. Un Wyoming liberal con medios y con nombre y tal y cual. Yo es que creo que no se aprecia el humor. Y ahí, pues eso, confluyo en lo que estás diciendo. O sea, que la derecha no se aprecia del todo el humor bien. Por lo que yo te digo. Que la derecha es menos dada a eso. Pero no solo en España. Pasa lo mismo en Estados Unidos. Pasa lo mismo en Alemania. Los graciosetes en Alemania también son de izquierdas. Es algo que he podido... Vamos, Alemania porque es un país que conozco muy bien. Pero en Estados Unidos, que es un país que también conozco bien, lo mismo. Es que el humor es una cosa de la izquierda. Hay, eso sí, ellos tienen una especie... No es un humorista exactamente. Monologuista de todo. A mí me encanta. O'Rourke. PJ O'Rourke. Es magnífico. Es un tío fuera de lo común. Tenéis que mirarlo. Tiene muchos años en esto. Tiene libros publicados, tal. Es el que tiene muchas frases, muchas citas que se han hecho luego famosas. Es el que dijo aquello de darle dinero al gobierno es como darle un whisky y las llaves de un coche a un chaval de 16 años. Ah, vale. O sea, que además es liberal. Sí, sí, es libertario. O'Rourke a mí es un tío que me encanta. Tengo, de hecho, todos sus libros en casa. En inglés porque nunca se le tradujo al castellano. Y me encanta leerlo. Tiene uno que es el mejor libro de viajes que yo he leído en mi vida que se llama Holidays in Hell, Vacaciones en el Infierno, donde selecciona una serie de lugares y los empieza a poner verdes para poner verdes en broma. Y te mueres de la risa. Es decir, si dispusiésemos de unos Rourke aquí, ya tendríamos muchísimos. O de varios, que es que ya no solamente es que haya... Ojo, no me conformo. Ya. ¿Qué digo? Con medio, como Rourke. Talento fuera lo común. Bueno, pues con esto... Pero al contrario, caray, yo he pasado por medios. La gracia no hace gracia. No hace gracia. No hace gracia a tus jefes. ¿Pero por qué? No lo sé. No tengo ni idea. Si tú supieses la explicación... O sea, yo, de hecho, a mí me aburre en general. O sea, sí, tú puedes... O sea, a mí me encanta oír hablar a gente que sabe sobre cualquier disciplina. O sea, una persona que sepa, y en el caso de la economía, por lo que toca en cuanto a político, me encanta, pues eso, conocer de soluciones no estatistas, no coactivas a cualquier problema. Pero, pero, macho, o sea, llega un momento en el que, vale, sí, la información está bien, pero te quieres pasar, te quieres echar unas risas y quieres pasar un buen rato, y quieres que te lo cuenten, pues eso, con un formato que te provoque más, ¿no? Yo no entiendo por qué hay esa resistencia al humor, por qué la gente quiere ser tan lineal y no tan creativa. No lo sé, quizá, de esto he leído cosas. He leído, por ejemplo, investigaciones serias, ¿eh? De neurocientíficos y demás que han hecho experimentos con gente. Y que entre, en este caso en Estados Unidos, claro, que entre los demócratas, diferencias entre demócratas y republicanos. Por ejemplo, esta que leí, hace no mucho, el año pasado, estando en Guate, decía que los demócratas eran más dados al humor, ¿vale? Y que los republicanos menos. Pero que, en cambio, los republicanos tenían mayor sentido de la responsabilidad y, a la vez, también más miedo. Eran más miedosos. Eran más receptivos al miedo. Quizá eso explica que el mensaje hacia los conservadores siempre vaya teñido de ese dramón. De que hay que ir encabronado. Sí, tal cual. Hay que ir encabronado. ¡Ah, es el fin! Bueno, tal cual. Acordaos cuando lo de Zapatero, ¿no? Uno se ponía la tele o la radio. ¡Ah, qué bueno! ¡Este es el fin! Ya después de esto... Que no es verdad, joder. Si os podéis reír de él. Sí. Y, de hecho, cuando se intentaba hacer humor, se hacía mal. Luego están las clásicas líneas rojas. Claro, que no te puedes meter con los curas. No te puedes meter con no sé qué. No, mira. El humor tiene que ser... Es libre. Tú a un humorista o a una persona que va con humor le tienes que dejar meterse con cualquier... No hay nada sagrado para el humor. Nada. Absolutamente. Que, precisamente, respecto a eso, es un movimiento muy curioso lo que está ocurriendo en Estados Unidos. No sé si lo has seguido. Pero, últimamente, está habiendo, precisamente, el movimiento inverso. La izquierda se ha vuelto regresiva. Es decir, que, precisamente, de lo que solía, pues eso, jactarse era de que premiaban la libre expresión, que estaban abiertos, pues, a cualquier tipo de crítica, el humor, y cada vez más censuran más, ¿no? En los movimientos como el feminismo de tercera vía o de tercera onda, el racismo, la xenofobia... Sí, pero eso son mutaciones, ya, mutaciones muy fanáticas. Pero eso es lo que se está volviendo a la izquierda. Si tú te fijas, no te estoy hablando de izquierda del tío fanático, te estoy hablando del progre. Es el progre y el conservador normal. No te estoy hablando de un tío muy, muy metido ahí. En el caso de lo que me dices del feminista, del que está obsesionado con la cosa del género, del racismo, y tal, ahí lo que tienes son militantes convencidos. Ahí tienes monjes o monjas. Entonces, estos tipos no aceptan una puta broma. Pero lo que se denuncia es que, precisamente, eso se está volviendo la norma, especialmente entre las juventudes y, más concretamente aún, en el ámbito universitario. En el ámbito universitario americano, muchos humoristas... Ni una puta broma. No, no, están diciendo que han dejado de hacer universidades. Allí en Estados Unidos, los humoristas, antes, además de hacer clubs de comedia, ir a teatros, etc., iban a las universidades, ¿no? Que tenían, pues eso, un amplio público. A lo mejor no cobraban tanto, pero tenían a muchísima gente. Pues dejaron muchísimos de ellos de hacerlo. Y cada vez, pues, aunque originalmente venían de la izquierda, se están volviendo más libertarios, ¿no? Porque les están, literalmente, limitando su forma de trabajar. Estados Unidos, después del 11-S, se pasó dos semanas sin contar un chiste. Vamos, a la gente nos contaría en casa, pero, lo digo, contar un chiste a través de los medios. Y el primer chiste se contó dos semanas después, en el Hotel Marriott Marquis, en un programa de televisión. Y la gente no se rió. Y el humorista leí lo que dijo. Vio que todavía el país no estaba preparado, pero eso no lo quitaba para contar el chiste. Es decir, al final, nunca es mal momento para contar un chiste. Bueno, evidentemente, si alguien le tiene a su padre muerto en la caja, pues no vayas y le hagas un chiste porque te vas a llevar una aguantada. Tampoco tendría mucho sentido. Pero que el chiste vale en cualquier momento. A no ser que seas un fanático, que solo pienses en una cosa. Y claro, el humor no quepa en ese mundo tan cerrado. Supongo que habrás leído El Nombre de la Rosa o habrás visto la película, ¿no? Sí, Humberto Eco, sí. Eso es, en el fondo, es una reflexión sobre el humor. Esa película, no sé si no la ha visto algún oyente que la vea. Pues es una película muy buena, con Kevin Icon, que iba a decir que... ¡Corta! No, el... Sean Conner, ¿no? Es Sean Conner, efectivamente. Bueno, es una novela Humberto Eco. Al final, el MacGuffin de la peli es un libro de humor. Y hay un hijo puta, un fanático, que va envenenando a todos los monjes. Es que lee en ese libro. Bueno, ya os he metido todos los spoilers y os está bien empleado por no haberla visto. Porque a estas alturas esa película es del 85, del 86. Es decir, si tú ahora mismo vas, no sé, a la Ana Gabriel esta de la Scoop, y le cuentas un chiste, probablemente te mire con mala cara. Si ella, además, fuese la presidenta, además, te enchirona. De hecho, en la Unión Soviética estaba prohibido contar chistes. ¿Ah, sí? Sí, claro, era derrotismo. Bueno, que se perseguía. Derrotismo. Derrotismo. Ah, derrotismo, vale, vale. Oye, como en las guerras. No se puede hacer bromas sobre esto. Pero está un régimen fanático. Un... No sé quién me dijo eso de que... ¿Tú sabes cuál es la mejor definición de un fanático? Un fanático es un tío. Que no puede cambiar de opinión y es incapaz de cambiar de tema. Ok, vale, sí la había oído. Eso es un fanático, ¿vale? Pues con estas feministas radicales, con los ecologistas radicales, con los de la raza, con tal, es que no pueden cambiar de tema. ¿Cómo les vas a hacer un chiste? De hecho, acuérdate la que hubo aquí en España, estaba yo fuera. La que se montó aquí el año pasado con lo de Guillermo Zapata. El concesal este de aquí. Exacto. Muy, muy buena referencia. Es un ejemplo, ¿eh? Te estoy hablando. A mí me decían... Estaba todo el mundo ahí hiper excitado, ¿no? Pero es que... A ver, me pueden hacer gracia mucha, poca o ninguna. Algunos no me hacen ninguna gracia. Pero... ¿Cuáles son los límites del humor? No sé. Ninguno. Pero, pero, ¿por qué va a haber límites? Es que no tiene ninguno. El humor es lo que es. Claro. Y a mí, yo además, yo fui más... O sea, yo esto lo he repetido muchísimas veces. Y me he llevado muchas críticas. Me he llevado críticas con dos cosas. Sobre todo en Twitter comentando. Por esto, por lo de Zapata. Porque yo dije que precisamente a mí me parecía gracioso el chiste. O sea, ya no solamente decía que debíamos aceptarlo. Lo hay pinchando. Hombre, claro. O sea, pero porque... Y ojo, ¿eh? Tampoco es que me pareciera fuera de... O sea, no fuera un chiste, pues esto, de los buenos. Lo había oído antes. Había oído, pues eso, chistes de hornos, etcétera. Pero, o sea, es un chiste. Es un chiste que no te esperas y te hace gracia. O sea, al menos cuando lo oyes no te esperas que esa sea la respuesta, ¿no? Que es lo que suele ser un chiste, ¿no? Tienes el setup, ¿no? Tienesle... Tiene una estructura. Con ese me llevé muchísimas críticas. Y luego con otro también, cuando estuve criticando lo de Otegi. Más concretamente, la última parte de la sentencia. La condena final. La condena final, pero la reciente. No la original por secuestro, sino la de... Por hablar. Es que ha sido a... Ha sido a mentar a la bicha. Mira, un chiste busca, fundamentalmente, crear una contradicción. No hay más. Sí. Crearte una contradicción en el cerebro. Esto está estudiado, ¿eh? Y cuando tu cerebro no puede resolverla bien, y esto es... Estamos hablando de nanosegundos. Responde riendo. Por eso un chiste bueno es el que crea una buena contradicción. Te voy a contar un chiste. ¿Eh? Le dice uno a otra. Le dice, bueno, chata, ¿qué? ¿Jugamos a los médicos? Le dice la otra. ¿De la seguridad social o del privado? ¿Y qué diferencia hay? De la seguridad social te doy cita para dentro de un año y del privado ve preparando 100 euros. Ok. ¿Vale? Este es un chiste que molesta a unos y a otros. Claro. Por lo tanto, es un chiste cojonudo. Claro. Completo. Pero crea una contradicción. Crea una contradicción doble. Claro. A los partidarios de la sanidad pública y dice, ¿cómo que dentro de un año? Pero si eso tal, lo público, no sé qué. Y a los otros, ¿cómo que 100 euros? Pues sí, joder. No te digo 100 euros por jugar a los médicos, pero que hay que pagarlo. Claro. Es decir, ahí tienes un buen chiste. Un chiste que lo cuentas en cualquier tal y va a hacer reír. Luego puedes buscar... Te voy a contar otro chiste muy políticamente incorrecto. Dale. A ver. Yo tengo en el teléfono móvil, hay una cosa que se llama libreta de notas. Blog de notas o algo así. Yo tengo aquí centenares de chistes. Me los apunto. Porque a veces me gusta mandárselos a la gente y hacerla reír. Bueno. Este es otro. Dice, voy a pedirle... Dice, esto es uno que dice un amigo. Dice, oye, que voy a pedir matrimonio a mi novia peruana. ¿Qué crees que me dirá? Dice el amigo, metro 20. Aquí tenéis otra contradicción. De nuevo, piensas, peruana, metro 20. Claro. Un tío fanático, en este caso de la raza, dirá, ah, va de retro. Lo que has dicho. Estás diciendo que todos los peruanos miden metro 20. No estoy diciendo nada. Lo está diciendo tu puta cabeza. Y me estás echando la culpa a mí. Pero qué más da. Ya está. Te puede parecer que no te guste. Ahora, yo creo que una persona... La inteligencia de una persona se mide en función del humor que tiene. Es algo que he podido ver. Yo he conocido tipos con cuatro carreras, máster, lo que quieras. Memos integrales. Incapaces de soltar una simple carcajada. Y tíos que no tienen estudios, que son listos como demonios y dados al humorismo y tal y cual. Hay un buen libro que recomiendo a los oyentes. Se llama Allegro Manontropo, que es de Carlo María Chipola. Es un divertimento. Pero es tan gracioso. Y es tan bueno. Y hay Chipola. Chipola era un historiador. Un historiador de la economía. Chipola hace una reflexión sobre lo que es el humorismo. Yo creo que la mejor que he leído jamás en el prólogo de ese libro. Y lo importante que es para la vida. Además, luego lo he hablado con gente que sabe de esto, con bioquímicos y tal. Oye, y esto del humor, ¿por qué a mí me hace sentir tan bien? De coño, pues porque mueves el corazón, llenas el cuerpo de sangre, llenas, liberas endorfinas. Cómo no, va a ser bueno. Es más, yo creo que con una dieta equilibrada, sexo a diario. Y a diario quiere decir a diario, de lunes a domingo. No a los fines de semana. Sexo a diario y un buen par de chistes al día, un buen par de carcajadas. Podemos vivir 90 años, pero muy bien llevados. Sinceramente, no soy médico, pero con esos tres elementos. Nada más. Es tu receta, ¿no? Si no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate lo que te voy a decir. Yo pienso que hasta en España en concreto, hay como un déficit de humor o de sentido del humor. Hay como demasiada seriedad incluso dentro de la izquierda. España. En España en concreto. Quizá la política, pero la gente... En España somos muy dados a reír y a mí eso me gusta. Nos lo tomamos rápidamente todo a coña. Somos un país muy dado al humor. Pero no porque la gente no entienda el humor o porque no seamos dados al humor, sino porque veo que hay muchísimas líneas rojas. Es decir, que estamos muy acotados. La gente tiene el humor, pero que hay demasiados puntos por los que no puedes pasar. O sea, si empiezas a hablar mal de los pobres, ya te tachan de por aquí. Si empiezas a hablar mal del dinero o bien del dinero, te tachan por allá. Y como que te tienes que mantener en ese, lo que yo llamo, el núcleo duro de Martes y Trece. O sea, que era hacer chistes de la Toni que está en el... Humor blanco, humor blanco. Humor blanco. ¿Qué tiene que ser blanco? Pues coño, si es blanco no hace gracia, joder. A mí me lo han dicho. No, no puedes hacer esas cosas. No puedes hacerlas en antena porque... ¿Por? No, no, tu humor blanco. Ya. Pero es que el humor blanco es... A ver si me entiendes. Es como encontrarte con una mujer despampanante y darle un besito de nada en la boca. Claro. Y dices, bueno, pues, a ver, he hecho el 5% del trabajo. El resto me lo he dejado. Pues lo mismo, un chiste, un humor... El humor blanco es muy... Antes era tradicional de la iglesia. Sí, claro, el chiste de curitas, ¿no? El pellizco de monja. Pero es que hoy también lo es de esta izquierda fanatizada. Que no se puede hacer chiste. Bueno, cuando yo era jovencito, la ETA entonces estaba en prenactividad y los batasunos salían cada vez por tres en la tele, ¿no? Y siempre salían las batasunas y los batasunos salían en la tele con sus cortes de pelo, ya sabes, y estaban siempre de mala leche. Una cosa que me fascinaba, decir, estos tíos porque están siempre de mal humor. Bueno, el que el otro día os interrumpió con la entrevista al venezolano. Sí. ¿No viste que estaba como... ¿Estaba serio? No, no. Estaba realmente encabronado. Pero realmente se le ve ofendidísimo. Hostia, para interrumpir una entrevista con alguien que ni te va ni te viene. Estaba indignado. O sea, era algo de vídeo. O sea, estaba literalmente, pues eso, involucrado con la entrevista. O sea, él pensaba que iba a tener un efecto sobre el mundo. No, ni que le cabreaba que estuviese ahí ese venezolano expresando su opinión. Es que son muy graciosos. Y era todo que, que no, pero bueno, es que no se quede, porque si tenéis un poder adquisitivo, más obsesionados siempre con el dinero están los tíos. Oye, suave. Tóngatelo suave, que tampoco es para tanto, hombre, que estamos aquí en la Puerta del Sol. Sí, sí. Es decir, que estas cosas se pueden hablar de otra manera, pero no, no, no admiten absolutamente nada. Y de hecho el venezolano se lo estaba tomando con más deportividad. Mucha filosofía, sí, sí, sí. Con más deportividad, pues bueno, sí, claro. Piensa lo que quieras y tal, pero... Y al pobrecillo que le estamos haciendo en la entrevista. Además, ese chico es relativamente famosillo, ¿eh? Dentro del movimiento venezolano. De los de aquí, ¿no? Sí, sí, de los de aquí, sí, sí. O sea, yo no lo sabía, pero luego le miré en Twitter y era, pues eso, era conocidillo dentro de ese mundillo. Y el pobre hombre, pues le interrumpió y le estuvo respondiendo, además, muy sensatamente y escuetamente. O sea, le decía, no, no, mira, a ver, yo he venido aquí por estas razones, allí se vive de esta forma, me he tenido que venir aquí por estas razones, y sin más, o sea, tampoco estaba, pues eso, picando más en contra de Chávez ni nada. El otro no dejaba, ¿no? No, 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 él le estaba explicando unas cosas, tal, y entró el otro con la vena aquí. Es que me gustaría ver si fuese al revés. Ah. Es decir, si está, pues, ¿qué te digo yo? Una redactora de, no sé, carne cruda, por ejemplo, entrevistando allí a un chavista, y aparece este chico venezolano. ¿O aparezco yo? Bueno, aparezco yo. Apareces tú, sí, sí. Y les interrumpo la entrevista y empiezo a increpar al chavista. Le dirían, oye, tú eres un poco maleducado, ¿no? Sí. Y tendría que decir, pues sí, la verdad, soy un poco maleducado. Porque ahí no estás defendiendo a los pobres, no estás defendiendo a las mujeres, no estás defendiendo a los negros. El tema es que se refugian siempre en que defienden a las minorías debilitadas, ¿no? La dialéctica, joder. Es la dialéctica. Bueno, malo, claro. Claro. Sí, sí. Al final todo se reduce a eso. Que, por cierto, también te quería comentar así un poco brevemente lo que comentaste el día esa de la conferencia de SFL que estuviste haciendo. Sí, el otro día. Madre mía. O sea, las risas. O sea, es que eso literalmente era un club de la comedia. O sea, la gente... No, hombre, pero fue una conferencia seria, joder. No, no. O sea, cuando tú te pusiste a hablar... No puedo ser bastante menos serio. Vale. Y ojo, sin necesidad de tomarme ni un cubata, ¿eh? Porque yo apenas bebo. Bueno, pues eso... O sea, que yo fuese alguien me lo traía preparado y tal, o... Pero que la gente no paraba de reírse, para la gente que no estuvo ahí. Tengo mucho respeto. Bueno, también es verdad que me habían centrado el balón. Porque había tenido a Bagus. Sí. ¿Vale? Que ya de por sí... En Philips se junta que es alemán y que trata temas monetarios. Sí, no es buena combinación. Es dormidina pura, claro. Luego había estado Juanma, pero Juanma había estado al principio. Sí. De tal manera que el efecto Juanma, que Juanma es muy ameno, pues ya se había diluido. Luego vino este de civismo, lo mismo. Pum, pum, a presentar un informe que parecía que estaba presentando la receta de un producto de farmacia. Claro, lo tenía muy fácil. Dije, aquí esto es llegar y va a ser el santo. Claro. Y luego el tema también invitaba. Claro, claro. Y justo además sobre ese tema, lo que apunté en ese momento, además lo estaba anotando en el móvil, porque me recordó muchísimo, era lo que estabas diciendo sobre la neolengua, sobre cómo lo definías tú como, déjame ver que lo tengo por aquí anotado, el politiqués puede ser, que era esta, bueno, o sea, todo lo que estamos diciendo ahora, la dialéctica y esa utilización de lenguaje para favorecer tus intereses partidistas. Y me recordó un montón uno de los ejemplos que pusiste. Te voy a estar una cancioncilla para el politiqués, ¿eh? ¿Ah, sí? Que lo sepas. Por ti, presa por ti. Sí, claro. En serio, tú cantas. Es politiqués, politiqués, más chungo que el japonés. Esto es una sección que tengo en la radio, que por cierto, ahora no la meto porque a ella no la quiere, pero estuve haciéndolo durante un par de meses. ¿En serio? Ya, politiqués, politiqués, hice yo una cabecera y todo. Más chungo que el japonés. Es como la de audioflautas, tengo otra. Sí, bueno, eso también te quería comentar un poco para que la gente... A ver, a mí hay cosas que la mayor parte de cosas en la vida se me dan mal, pero hacer el chorra se me da de puta madre. Es decir, de hecho, si yo toda la voluntad y el esfuerzo y las energías que me dedican mi vida a hacer el chorra se las hubiese dedicado a estudiar, coño, y sería un ingeniero aeronáutico y estaría construyendo cohetes en Miami o en algún sitio de estos. Ahora, prefiero esto, ¿eh? Porque el chorrismo te da muchos más disfrutes. Claro, hombre. Y bueno, o sea, sí, brevemente, lo que te estaba diciendo sobre lo que comentaste, que hiciste una comparación con cómo iban evolucionando diferentes términos y en el momento en el que el término se desgastaba, ¿no? Claro, pues sustituían. Tenían que sustituirlo por uno nuevo, fresco. Como un plato en un restaurante. Tú cuando ves que ya no te lo piden, dices, oye, aquí los espaguetis estos que te inventaste, Juana, hay que quitarlos, ¿eh? Porque no los pide ni Cristo y no se está ocupando un espacio en el menú. Pues pensé que estabas hablando de reutilizar platos. No, pero en los platos, tú ves, en los restaurantes los cambian cada cierto tiempo y los cambian en función de la demanda. Claro. No sé, en el Ginos, el Sandwich Club Bips, yo lo vengo comiendo desde niño. Sí. Significa que se mantiene la demanda. Pero todos los otros van ciclando, claro. Pero otros han ido cambiando a lo largo de los... No sé, yo yendo al VIPs toda mi vida. Y es en función de eso, pues pasa lo mismo con las palabras. Cuando ves que una... Sobre todo cuando un acervo concreto, como es el acervo lingüístico de la neolengua, tiene un punto artificial muy grande y es que está diseñado por unos pocos tíos. O sea, a fin de cuentas, que la palabra casta se utilizase de manera intensiva durante año y medio en España se debe a la decisión de unos tíos como tú y como yo, bueno, un poco más feo estoy diciendo, sentados en una mesa como esta, que deciden darle curso a eso. Oye, y a partir de ahora, queridos, cada vez que digáis gobierno o que digáis cualquier cosa que tenga que ver con el pasado, casta, que es un término que a nosotros en español... Era de toda la vida, era indio. Era indio, bueno, y además tenía unas connotaciones muy negativas, una casta, ¿no? Cuando dices, estos tíos son una casta. Estabas en una empresa y entonces decían, estos no son directivos, son una puta casta de intocables. Estaba lleno... Ahora ya casta tiene otro significado, otra acepción. Sí. ¿Vale? Y como casta un montón de palabrejas que han metido nuevos. Fíjate lo poco que utilizan los mercados ya. Ok. Sí, sí. Y es que no me fijo, o sea, yo, si te soy sincero, yo tampoco es que les escuche mucho. O sea, yo de vez en cuando les oigo así tangencialmente, pero... Pero tú no eres perrocautólogo, macho. Ahora hablamos también de eso, de esa sección. Pero había un humorista en Estados Unidos que se llamaba George Carlin, muy, muy famoso, que tenía una parte de uno de sus monólogos, de uno de los especiales de HBO. George Carlin, para los que no le conozcan, es el rey de la comedia históricamente. Porque los humoristas buenos normalmente tienen uno o dos especiales en HBO, que era como, pues eso, la meca dentro del humor. O sea, que era la puta mamá de Tarzán, vamos. Él creo que tiene como 13. Pero no me digas más. Sí, sí, sí. O sea, este héroe era... Y hablando del Estado, hablando de la religión, no había otro igual. O sea, disertaba los temas incluso dentro. Y además funciona tanto para la gente de extrema izquierda como para la gente más bien libertaria. O sea, todo el mundo lo utiliza, utilizan parte de sus monólogos porque es real. Es gracioso porque es real, ¿no? Y en este monólogo, en el concreto, hablaba de la neolengua y de cómo iba evolucionando. Y ponía como ejemplo el síndrome de estrés postraumático. Y cómo ese término había ido evolucionando precisamente por intereses militares. Es decir, que en la Primera Guerra Mundial eso se llamaba Shellshock. Y tenía un nombre muy concreto. Sí, un bombazo, vamos. Claro. Le han metido un bombazo. Exacto, que estabas tocado, que estabas tocado de la cabeza y por un bombazo. Antes de eso seguro que tenía otro tema, que simplemente que estabas mal de la cabeza, que estabas loco. Eso se volvía políticamente incorrecto porque tenía unas connotaciones sociales asociadas a la guerra. Entonces el ejército, según él, quería desligar la idea de que cuando ibas a la guerra acababas loco, acababas con Shellshock. Y entonces luego lo cambian. Y lo van cambiando así hasta llegar al término PTSD, que es el síndrome de estrés postraumático en Estados Unidos. Y que además no solamente está evolucionando porque va cogiendo óxido y quieres renovarlo para lavarle la cara, sino que además lo están despojando de toda capacidad de que se le anexione nada. Es decir, llegan al punto de poner siglas, limitarlo a siglas porque es mucho más difícil que poniendo nombres propios. Que a lo mejor no es más fácil anexionar ahí conceptos. Y me recordó totalmente a lo que decía este, pero ya te digo, allá por los años 90 cuando hacía los especiales. Y eso fue exquisito porque es totalmente cierto. O sea, eso se ve no aquí, se ve en todas partes. Claro, pero la lengua del poder siempre ha existido. Es decir, el politiqués no es una cosa de ahora ni de Podemos. Ya solo faltaba, vamos. Es que en el caso de que el politiqués lo hubiese inventado monedero era para hacerle aquí una estatua en una glorieta. Es decir, el poder siempre ha procurado modificar la lengua en función de sus necesidades. Todos, todo el poderoso siempre trata... Caray, eso lo vemos... La primera gramática castellana, la de Antonio de Nebrija, está dedicada a la reina. Pues, bueno, que sepas que esto es un arma. Claro. Majestad, esto que le estoy regalando a usted es un arma. La lengua fue siempre compañera del imperio, tal. Ahora, lo que hacen estos es dar un paso más allá en el uso de la lengua. En el uso, o en este caso, abuso de la lengua. Hasta el punto de que ponen una palabra nueva en circulación a una velocidad asombrosa. Lo que te digo de casta, vamos, que es el... Sí, fue muy rápido, ¿no? Es que son unos cambios rapidísimos. De todas formas, o sea, sí, mucha gente suele criticarles y dice No, mira, es que son esta cúpula pensante que están redefiniendo el lenguaje, que están influyendo en la mentalidad, en la conciencia social. Pero yo pienso que en realidad, sí, sin duda, está esta cúpula que son los que definen estos términos y los que más lo empujan. Pero la razón por la que es tan veloz, por la que se adapta tan velozmente la sociedad a estos nuevos términos es porque suple una demanda. Yo creo que existe una demanda por parte de determinados colectivos de tener un cierto poder sobre otros. El poder apuntar el dedo y decirle, mira, tú eres el malo por esto, por esto, por esto, y yo soy el bueno. Y posicionarse moralmente por encima. Y eso yo creo que es lo que ocurre también con el rollo de las feministas y con todos estos rollos de los ismos modernos. Donde lo que quieren... Bueno, eso es buenos y malos. Buenos y malos, ¿no? Volvemos otra vez a lo de siempre. Buenos y malos a las dialécticas y en el fondo todo vuelve a lo mismo. Claro. A ver, lo que pasa es que para eso necesitas las palabras adecuadas. Hay palabras que en España no puedes utilizar porque tienen significados, significados o no tienen o tienen un significado antiguo. Por ejemplo, la oligarquía. Ya. Se utiliza mucho en Sudamérica, pero no en España. Bueno, la emplean alguna vez, pero... Sí, es demasiado técnico, ¿no? No, y que no suena raro, antiguo. Burguesía. Burguesía suena a chiste. No es fresco, ya. Suena así. La burguesía, Lenin, tal, los bolcheviques, claro. ¿Qué es la burguesía? Es el ejemplo que no sabe lo que es. El proletariado. No está cargado de tanta negatividad como lo está, por ejemplo, casta. Los de arriba y los de abajo, por ejemplo, eso le salió por la culata. Sí, que eso también lo comentabas, ¿verdad? Claro. Es que se me ocurre... A ver... Se pasaron de listos. Dijeron, venga, vamos a forzar un poquitín más la máquina, vamos a meterle más potencia, vamos a empezar con lo de arriba y abajo. Sobrecalentaron, ¿no? Sí, con los de abajo, tal... Claro, ¿quién está abajo y quién está arriba? Ya. Es que es un problema. Yo soy de clase media, yo tengo, no sé, un Renault Clio y una casa en las tablas. ¿Soy de arriba o soy de abajo? No, coño, tú eres de en medio. Es que luego en España tienes un problema para esta gente, y es que España es un país de clase media. Y a mí también un profesor mío de economía, de macroeconomía, que era así un poco, pues eso, keynesiano, un poco más colectivista. El típico profesor de macroeconomía. El típico profesor, por supuesto. Pero bueno, tenía pequeños despuntes también liberales. Decía siempre que en realidad el ser humano, por lo que se basaba, o sea, el mayor incentivo que tenía era el estar en la cima de la pirámide social, en la cima del árbol, ¿no? Que no dejamos de ser primates, que queremos estar, pues eso, dominándonos los unos a los otros. Queremos tener el jardín más verde, queremos tener el coche más bonito. Queremos estar comparativamente por encima. Por eso muchas veces se habla de la desigualdad, ¿no? Y se apela tanto a la desigualdad y muchos liberales dicen pero a ti qué más te da que haya desigualdad si al final vives como un rey, ¿no? Ese es el argumento clásico, ¿no? Tú fíjate a lo que tienes acceso ahora con un sueldo de mil eurista, compáralo con, qué sé yo, otros países a lo mejor donde no hay tanta desigualdad, pero que al fin y al cabo lo que quieres es vivir bien. Y yo creo que ese es un error, porque lo que quiere la gente no es tanto vivir bien, sino vivir mejor. Bueno, eso tiene, es como todo, es el típico cuchillo de doble filo. Por un lado, que quieras vivir mejor que el vecino es bueno, porque la competitividad es buena. El pulso competitivo te empuja a conseguir más cosas, desde conseguir a la chica que te gusta hasta poderte comprar un coche o un barco o hacer el viaje que siempre quisiste hacer. Y eso implica que tengas que tener ese pulso, eso que te empuje. Y no es malo. Ahora, si ese pulso lo que deriva es en envidia, la envidia es una de las peores pasiones humanas. Porque la envidia, a diferencia de la venganza, que es otra pasión negativa, la venganza implica que yo me alegro si a ti te va mal. O tomas parte activa. Como somos enemigos y tal, si te va mal yo me alegro. La envidia no. La envidia es que yo me entristezco si a ti te va bien. Piensa qué cosa más retorcida es la envidia. Es muy raro, ¿eh? Yo no es si te retorcida. Entonces, claro, es muy fácil decir, como mi vecino tiene mejor jardín que yo, o mi cuñado tiene mejor coche y tal y cual, y le va mejor, pues yo estoy realmente cabreado. O estoy triste porque le va bien. Y ese es el problema de estos tipos. El problema no, para ellos es la grandeza, porque lo que hacen es que excitan esa pasión. Ojo, y por la envidia se hacen auténticas barbaridades. Claro. Por la envidia la gente es capaz de abrirle en canal al de al lado. Una envidia debidamente añejada. Sí, sí, que esté ahí y que se haya... Bueno, pues se dan casos como lo que pasó aquí en la guerra civil. Es decir, estos son casos reales de que estaban los milicianos llenos de odio a las casas de la gente del barrio de Salamanca y se dieron casos de que empotraban, que estampaban bebés contra la pared. He oído. Estas son historias reales. Es decir, no... Vamos, yo soy hijo y nieto de madrileños y a mí mi abuela que vivió la guerra aquí y en aquel entonces pues era ya una mocita, pues mi abuela que tenía en la guerra, veintitantos años o sí, debía tener eso, veintidós, veintitintos años, que la recordaba a la perfección, la guerra civil en Madrid. Ella te lo contaba. Te lo contaba cincuenta años después, ¿no? La carga de odio que había entre estos. Ella no era ni republicana, ni monárquica, ni nada. Era pues una modistilla madrileña de la pies. Y era pueblo, nunca mejor dicho. Pero, claro, no le habían inoculado el odio, pero a vecinas suyas, a compañeras suyas del taller, sí, se habían inoculado de ese odio y fueron capaces de auténticas atrocidades. Solo por la pura envidia. De hecho, el pecado capital del socialismo es ese. Es el pecado que, a través del cual, ya instrumentalizan todo. El pecado capital del liberalismo podría ser quizá el egoísmo. Es que ese es el tema. Probablemente. El pecado capital del conservadurismo, quizá el orgullo, la soberbia. La idea esa de... O del nacionalismo, mejor. De hecho, si os fijáis, el nacionalsocialismo es tan tremendamente destructivo por eso. Porque combina las dos peores pasiones humanas, los dos pecados que más aborrece Dios, ¿no? Que es la soberbia y la envidia. Los tienes juntos. El resultado es demoledor. Claro, es un tío que quiere permanecer por encima de ti y que, además, te odia con una profundidad y un instinto destructor que eso solo lo da la envidia. Claro. Ni deja hacer, ni hace. Es el perro del hortelano con un bigote de... Sí, y eso suma en la soberbia que soy mejor que tú porque estoy por encima, porque soy de la raza elegida o por lo que seas. Y claro, ya, paga y vámonos. Pues ahí tienes eso que dicen... Es que es inexplicable Auschwitz. Bueno, es inexplicable hasta que desciendes a las taurdas del nacionalsocialismo, a las taurdas teóricas. Entonces empiezas a explicártelo. Porque es que la gente... O sea, mucha gente comete el error de pensar que el nacionalsocialismo, y en el caso de los nazis en concreto, que era un problema de que, pues eso, estaba esta cúpula dirigente, que eran muy oscuros, ¿sabes? Todos los Goebbels, los Himmlers y Hitler mismo. Himmler, Goebbels y todos ellos no eran los que estaban matando a la gente. No eran ellos los que estaban pulsando los botones. No, no, que se sepa que... De hecho, Goebbels ni siquiera mata a sus hijos, los mata a su mujer. Podríamos decir que Goebbels se suicida sin tener un solo crimen de sangre perpetrado con sus propias manos. Y probablemente no mató a nadie nunca. Lo que hacen los nazis es una operación peculiar y es sacar todos los demonios del alma de los alemanes. Y sacarlos, dispusieron del tiempo suficiente. Y además los meten en una situación de estrés máximo, que es la guerra, seis años después de llegar. Claro. Y el resultado, claro, un cóctel Molotov. Y en un país como en Alemania entonces, en el que era el país de entrar en Europa, muy poblado, muy rico, que se sentían traicionados, bueno, pues lo peor. Tú a un país le puedes sacar lo peor o le puedes sacar lo mejor. Sobre todo los países obedientes, ¿verdad? Como Alemania, que son gente... Bueno, es que el Estado es un gran instrumento para eso. Sí. Claro, tú piensas, son tan alemanes. Los habitantes de Zurich como los habitantes de Stuttgart. Se habla el mismo idioma. Igual, además está con un acento similar. Zurich y Stuttgart están a cuánta hora y media distancia en coche. Están hacia el sur, ¿no? Están hacia el sur, sí. En Stuttgart está en el Valle del Neckar y Zurich en el Valle del... Bueno, al lado de un laguito, en el Valle del Neckar, pero vamos, está muy cerquita. Puede, si coges el coche a las 9 de la mañana en Stuttgart, te plantas en Zurich a las 10 y media. Bueno, a ver, explícame qué tenían los alemanes de Stuttgart que no tenían los de Zurich. Porque en Zurich permanecieron todos, eran igual de alemanes. Vamos, te digo los de Zurich como te digo los de Glarus, como los de... No sé, de ciudades que... Winterthur o cualquier ciudad de la Suiza alemana. ¿Qué pasa? Que esos no eran criminales. No eran iguales. De hecho, en la frontera entre Suiza y Alemania no sabes en qué punto has cambiado de país. Bueno, sí, porque has visto un cartel. Pero las casas, el paisaje, todo es igual. Lo que pasa es que en Suiza los germanos suizos no tuvieron esa inyección de odio. Claro. Y esa excitación de bajas pasiones. Por eso a mí, de todo lo que ha hecho Podemos, lo más peligroso que ha hecho es tratar de excitar ese odio de clase y ese odio de arriba y abajo. A mí ha sido lo que peor me ha sentado. De todo su discurso, es el peor de todos. Sí. De tratar de enfrentar sin ninguna necesidad. Pero yo es que sigo convencido de que la culpa no necesariamente es de ellos. Porque si ellos quieren inyectar este odio que tú dices, pero al final del día los responsables son la gente que se dejan influenciar. La gente es responsable de sí misma. No puedes estar tomándoles como marionetas. Ya, pero los seres humanos tenemos también nuestras limitaciones. Y si estás repitiéndolo a todas horas y continuamente y estás sacando... Hay una buena película que se llama Sí, la ola. Que precisamente es como un experimento que hace un profesor para conseguir inocular odio en los alumnos. Para intentar demostrarles cómo hicieron los nazis. Joder, y lo consigue. ¿Y de qué tratas? Estabas a ver... Sí, en eso. No, es una ficción obviamente, pero es un profesor en los Estados Unidos que trata de seguir las mismas pautas. Le preguntan que cómo los nazis pudieron fanatizar al pueblo más culto de Europa. Dice, vamos a probarlo, vais a probarlo en vuestras propias carnes. Sí, sí. Y al final cuando dicen lo que hicieron los alemanes hubiera sido posible en otro lugar. Sí. Sin ninguna duda. Si dispones de los medios adecuados, el tiempo adecuado, los estresores adecuados en el momento adecuado, sí, claro. Los alemanes no son un pueblo malvado. Igual que nosotros tampoco lo somos. Son iguales que nosotros. No hay ninguna diferencia. Aunque yo noto pequeñas diferencias. Igual es todo... Tipo cultural y tal, claro. Y como de personalidad que ya no sabría decirte qué punto es algo genético o qué componente... Pero esas las descubres en la propia península ibérica. Sí. Es decir, en Madrid que vemos toda la península por igual porque nos pilla toda la misma distancia. Es decir, tú miras a tu alrededor y casi todo está a la misma distancia. No es como nosotros vemos Galicia a 600 kilómetros o a la misma distancia que vemos Cataluña o que vemos Andalucía o que vemos Levante, yo qué sé, cualquier lado. Y te das cuenta y aquí siempre esto ha sido rompeolas, aquí ha venido gente de todas partes. Te das cuenta de la diferencia que hay entre los gallegos y los almerienses. No, no, es radical. Claro. Pero es que es otro país. Y es que forma paz. Pero claro, tú cuando me dices, no, coño, es que en Santiago te caen 2.000 litros por metro cuadrado al año, ya te dice bastante. Luego, tienen esta historia peculiar y los dos son españoles y ya hablan el mismo idioma y tienen una historia compartida larguísima, pero dentro del mismo país se encuentran esas diferencias culturales. Pues cómo no la vamos a tener con los alemanes que están donde Cristo perdió el mechero y que tienen su historia peculiar. Sí, yo lo que noté sobre todo, yo es que estuve viviendo en Alemania cuando era más jovencito y en el norte, en Nord-Westfalen, en Munster. Hernán era el norte de Esfalia, sí. Sí, y ahí la gente era, yo creo que es la gente más maja, más acogedora que jamás he conocido. Son muy acogedores. Increíblemente. Y luego dices, pero ¿y en este mismo sitio? No hace nada. O sea, gente que aún estaba viva. Estaban asesinando y delatando a gente que sabían que luego les iban a gasear. Parece muy raro. Pero, pero es que es eso. O sea, yo lo que veo en Alemania o lo que veía en Alemania era que eran muy obedientes, que eran de... Disciplinados. Disciplinados, responsables y como que sentían amor por lo que hacían. O sea, cuando hacían algo le ponían el tesón y se sentían orgullosos de ello. En España hay una concepción diferente del trabajo. Me da a mí. Yo creo que los españoles somos muy trabajadores. Somos un país de gente de fiar, y a poco que uno conozca el mundo por ahí se da cuenta. Los españoles somos, por regla general, y además el trabajador español está muy bien considerado más allá de nuestras fronteras. Es un tío, probablemente muy hablador, algo ruidoso, pero bueno, somos un país mediterráneo, un país del sur, que le dé mucha importancia a cosas como la comida, como la sociabilidad, pero por lo demás bien valorados. Y tengo amigos, aparte de que yo he estado en el extranjero, tengo amigos trabajando en distintas partes del mundo, tan lejanas entre sí como Singapur y San Francisco. y todos están bien considerados en sus empresas. Sí. Y los españoles que están ahí, los empresarios no los rechazan, dicen, coño, un español. Los españoles que fueron a Alemania emigrados tienen muy buena prensa entre los alemanes. Totalmente. Coño, los soldados españoles de la división azul eran muy respetados por el ejército alemán. Decían, vale, estos tíos son desordenados, van mal vestidos, pero... No, pero eran eficaces. Hosti, tienen unos huevos que... Lo que decía Napoleón, ¿no? Que si él llegase a tener soldados españoles y generales franceses hubiera dominado el bútbol. Bueno, Napoleón primero despreció a los españoles. Al principio. Dijo que esto, nada, que con un par de regimientos lo controlaba. Y tuvo que venirle en persona. Tiene, la... Vamos, yo la historia de España la conozco bien, he escrito sobre ella, además siempre me ha interesado. Además, a mí me interesa la historia en general, de cualquier parte del mundo. A veces, mi mujer lo sabe porque me ve leyendo cosas raras de vez en cuando y dice, pero ¿cómo, hijo, te puede interesar, pues qué te digo yo, la historia de Azerbaiyán? Pues sí, pues sí, es una cosa, un artículo que me he encontrado y tal, pero la historia de España, como es mi país, pues es la que más he trabajado, ¿no? Y si estudias nuestra historia, ahí te das cuenta que realmente somos un pueblo de supervivientes. En lo que nos ha tocado, es decir, tú lo piensas, nos tocó el país peor regado de Europa, con diferencia, porque aquí es o mucho o nada. Esto que te he dicho antes de Almería y tal. El más montañoso, el más difícil, no hay un puto camino fácil en este país, o no lo ha habido hasta hace 50 o 60 años cuando se empezó a hacer la red de autopistas y cuando los ferrocarriles con una superficie de tierra cultivable minúscula, del 10% de toda la península, cultivable, es decir, fértil, no cultivar en los márgenes encima un cerro. No, 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 no. Tú piensas en Alemania y es todo el país cultivable y es llano como un plato. Claro. Pero aquí quitas el Valle del Ebro, el del Guadalquivir, un poquito en los ríos de la meseta y tal y cual y no hay más. Complicado, sí. No hay un puñetero río navegable. Las costas o estaban infestadas de piratas en el Mediterráneo o por el otro lado daban paso a un océano lleno de tal. De monstruos. Claro. Y además un mar embravecido. No nos tocó una tierra fácil con nuestros antepasados. No les tocó una tierra fácil. Y en cambio, a pesar de todo, perseveramos, ¿no? Y luego por aquí ha pasado todo Cristo. Sí. si estudias la historia de España y dices, bueno, aquí hay alguno, que falta alguno por entrar. No, falta alguno. Han pasado todos. Y el... Cuando hice, hice un libro que tengo publicado en Amazon que es sobre las batallas de la historia de España que lo titulé para habernos matado porque es que lo nuestro es para habernos matado. Dije, ¿cuál fue la primera batalla que se libró en suelo español o en suelo hispano? Bueno, pues encontré que fue la batalla Evaécula, pero entre romanos y cartagineses. Es decir, que venían de otras partes del mundo a fostearse aquí. Claro, al final terminaron quedándose unos que son las que nos dieron el idioma y tal, la religión y todas estas cosas. Pero, bueno, y la manera en la que nos explicamos el mundo, que tenemos la latina, la romana. Joder, en cierto modo no está mal ser español. Ser heredero de una historia tan rica, tan variada, de unos supervivientes porque somos conquistadores. Tremendamente super... Pero conquistadores no al estilo que podemos tener ahora. Sí. Los conquistadores españoles eran esencialmente aventureros. Eran, ¿cómo se llaman ahora? ¿Cómo se llaman los...? Soldados de fortuna. Aventureros. Ahora que he estado, he pasado un año fuera en Centroamérica me he dado cuenta de lo que fue la conquista... Preppers. No, no. La conquista de Guatemala y de Centroamérica que la hizo a Pedro Alvarado, aquello fue... Aquello fue un suicidio. Que no sabes cómo salió bien. Salió bien porque los tíos eran perseverantes. Eran lo mismo, unos supervivientes. Vamos, pero lo mismo puede ser la de México o la del Perú donde vayas, ¿no? No, pero se cometieron muchos errores. Bueno, claro, es que en el ser humano está el errar. Ahora, el resultado histórico final yo creo que es bueno. Es mi opinión, ¿eh? Ya sé que está de moda decir lo contrario. Somos un fracaso, vamos a pegarnos unas puñaladas, tal... Pero el resultado final, el balance final que podemos hacer del hecho español es bueno. Sí, o sea, yo el único problema que tengo con España es la... es las ganas de dominar y de imperar sobre otros. Esa... ese estatismo interno, Porque, o sea, yo no creo que el estatismo necesariamente, como te decía antes, Que sea algo que instiga a alguna gente, sino que es algo que, como decía Solsenice, ¿no? Que pasa por el corazón humano, ¿no? Es algo que está aferrado en alguna gente, ¿no? Pero eso es producto de nuestra historia también. De hecho, más que España, los españoles tuvimos en el... A finales del siglo XV a nuestros antepasados les sucede una cosa inesperada. Y es que de pronto se encuentran con un continente entero. Se encuentran con él. Involuntariamente. Por suerte. Esas cosas. Porque Colón podría no haber vuelto. O podía haberse dado la vuelta cinco millas antes de ver Guanajani y de ver las Bahamas. Pero no, se la encontró y volvimos. O volvieron nuestros antepasados. Porque, a ver si nos... Cuando dicen, ¿Pero somos herederos de los españoles del siglo XV? Sí. Somos herederos de los... Somos sus quintos nietos o decimoquintos nietos pero las mismas genes que tenían ellos son los que tenemos nosotros. No varía mucho, ¿no? A ver, yo me llamo Día de Vía Nueva. Es decir, no es que hayamos mi familia llegase aquí hace un siglo. El... Y tú te llamas más que de guerra. La guerra, imagínate. Entonces, de pronto nuestros antepasados que eran muy poquitos, eran cinco millas de personas, se encuentran con un continente entero. Un continente entero que está lleno de riquezas, especialmente oro y plata, en cantidades industriales como no había visto Europa en su historia y empiezan a traerla para acá. Claro, se encuentran además allí estos... Estos aventureros se encuentran con que las civilizaciones la rinden al principio y el resto del continente está inexplorado. O hay poco más que unos indios sin civilizar a los que someten rápido. Es decir, que pueden, la hacen suya durante tres siglos. Claro, esto, ¿a quién se va? Coño, pues a la corona. Claro. Y la corona es la que ese periodo después del descubrimiento de América acaba con la España medieval. Que era, había sido todo lo contrario. Era una sociedad de un país, como ya te digo, jodidamente difícil en la que los reyes tenían poco poder. Ya. Los reyes de Castilla y los de Aragón también, los de Aragón peor todavía, las pasaban putas para reclutar un ejército en la reconquista. Sí. Pero putas y tenían que ir casi en Castilla que eran ciares y los castellanos eran libres todos, no había feudalismo. Tenían que ir ciudad a ciudad, reunirlos en cortes. Claro, convenciendo a cada noble. Tenían que ir a los nobles y los nobles podían decir por aquí vas a llevarte a cada encomienda a cada encomienda te daban. Sí, sí, sí. Y luego, joder, las revueltas en Calice eran continuas porque los aldeanos decían va a ir tu padre a la guerra y venga, movidas, peleas, tal. En la corona de Aragón tres cuartas partes de lo mismo. El rey, coño, el rey de Aragón mandaba menos que un gitano en un juzgado. Si tú lo miras, sí, es verdad, tenía todo que pasarlo por, además, como se habían montado cuatro reinos que si el de Aragón, el de Cataluña, el de Valencia y el de Baleares pues el de Mallorca pues lo mismo. Entonces, de pronto, ese sistema político tan plural y tan vivo que había precisamente porque era plural y vivo había conseguido llegar hasta el estrecho de Gibraltar se calcifica en el siglo XVI y lo calcifica las remesas de oro y plata llegadas de América. De ese regalo con el que se habían encontrado nuestros antepasados. Y eso es lo que explica las muchas disfunciones que vinieron después entre otras cosas la idea del poder centralizado. Coño, España es el primer reino de Europa en la que la monarquía toma esta forma autoritaria absoluta. De Estado, ¿no? Luego los franceses lo llevan al virtuosismo absoluto ya en el siglo XVII. Dices, ¿y eso por qué? Coño, porque podían pagárselo. Claro. Hay una anécdota que cuando está Fernando el Católico negociando con el Papa que partirse el mundo con los portugueses pero bueno, aquí es el paralelo y el rey de Francia cuentan que dijo que me enseñen la línea del testamento de Adán donde dice que el mundo pertenece a españoles y portugueses. El tío cabreadísimo. Claro. ¿Qué es eso? Que está el Papa conchabao con estos de abajo repartiéndose el mundo y trazando meridianos y no sé qué que esto es solo para unos y solo para otros. Caray, Fernando el Católico lo vio bastante mejor que Isabel la Católica porque era más listo. Yo tengo dos biografías por cierto. ¿De cada uno? Sí, de cada uno. De los dos primeros libros que yo escribí en mi vida fueron una biografía de Fernando el Católico y otra de Isabel la Católica. Me parecían muy curiosos esos dos reyes. Estarán por ahí y se que iban para papel entonces no existía el Kindle. Fueron además los dos últimos reyes españoles, españoles, Trastámara, ¿no? Sí, eran Trastámara, ambos eran primos. También tela, ¿no? Los dos cada uno eran primos además. Bueno, claro. No sabía yo eso. En el compromiso de Caspe en 1415 que se coloca, claro, eran primos pero los reyes siempre han sido primos. ¿No ves que todos son muy feos y tienen cara de tontos? La consanguinidad cuando a alguien le preguntan qué malo, ¿por qué es malo el incesto? Mira, hijo, este es Carlos II de El Burgo. El hechizado. Aquí lo tienes. Pues te hagas razón, no hay más que enseñártelo. Y aquí puedes ver porque el incesto es un horror y es una aberración. No te debes casar con gente de tu misma familia. Punto. ¿Por qué? Porque salen niños deformes. Claro. La realeza siempre... Aquí cuando el rey, el rey actual, que era príncipe entonces, dijo que se iba a casar con Leticia Ortiz, todos, no, pues no es princesa, tal. Bueno, nos viene... Lo mejor que podía hacer. Claro, metes una cepa genética nueva. Sí, sí, sí. Bueno, pues los reyes de Castilla de la época de Aragón también eran primos. Y aunque no se hubieran llamado Trastámara, muy probablemente hubieran sido primos de cualquier manera. Los reyes siempre hubieran sido primos. Lo que son, son los dos últimos reyes medievales. El salto entre la edad... La época medieval y la época moderna en España se da de manera muy abrupta. Precisamente por esa... Ese imprevisto que fue el descubrimiento y la conquista de América. Que más fue rapidísima la conquista de América. Sí, sí, porque fue como en 100 años. O sea, realmente... Menos. Tú tienes a los españoles en la Araucania 35 años después de esta época. Tienes a Arcilla cabalgando por Chile a mediados del siglo XVI, que estaba en la otra parte del mundo. Para entonces ya han dado la vuelta al mundo, los tienes en Filipinas, en todas partes. 11 de León buscando... Claro. Hernando de Soto se ha cruzado en Estados Unidos de lado a lado. Y fue muy rápido. De hecho, para 1556, cuando llega Felipe II al trono, América ya está conquistada. Ya queda muy poquito. A partir de ahí es bueno las expediciones del XVIII, cuando Mala Espina, Jorge Juan, se van por el norte para buscar... Pero eran ya otro tipo de expediciones más científicas. Pero ya para entonces ya tienen consolidados los dominios. Y de hecho se preocupan de mantener los europeos, que fue la ruina. Claro. Sí, sí. Los Flandes y todo esto, ¿no? Claro. Nápoles, Flandes, el Franco Contado. Entonces, el nuestro... Digamos, la grandeza y la miseria de España fue América. Sí, no, bueno. Y también, tú que lo conocerás, ¿no? O sea, los escolásticos, Salamanquinos... ¿Cómo se dice? Salmantinos. Salmantinos. Y luego, pues, más adelante, Cantillón, ¿no? Y todo ese clan lo analizaron bastante bien. El problema que traía el traer demasiado oro, ¿no? Y empezar a comprar solo con ese oro y no centrarse a lo mejor en desarrollar otras industrias, ¿no? El efecto Cantillón. Sí, claro, eso lo ven porque lo están viendo adelante. Es una vez como ven la inflación. Claro. El mundo del siglo XVI es un mundo que no conoce la inflación. La cantidad de oro disponible era muy pequeña y en Europa no había oro. En Europa se habían descubierto minas de plata en lo que es hoy creo que Silesia. Minas de plata por esa misma época se descubrieron y el stock de plata aumentó, pero no tanto como el oro traído en la plata traía de Zacatecas o de Cerro Rico. Llevaban miles de años ya explotando las pocas minas que había, o sea, de Cerro Romanos. Y convirtiendo, es decir, donde encontremos un plato que era de, yo qué sé, de los antiguos griegos lo fundimos y ya hacemos y monetizamos con eso. En Galicia Ourense venía de ouro de que había ahí el miño era pues de donde sacaban los romanos. Y los romanos sacaron oro de lo que es hoy la provincia de León del Norte, el Bierzo, hasta las Médulas, por cierto, ese sitio merece un viaje y lo bajaban por lo que se llama la Ruta de la Plata que es la vía 66 española para hacérsela en moto, desde Cádiz hasta Gijón. Que es carretera nacional ahora. Es autopista ahora. De hecho, molaba más cuando era carretera nacional y vas viendo la España auténtica. Que no pasas por Madrid ni por Barcelona ni por ninguna ciudad grande. Yo creo que la ciudad más grande que pasas ahí es Badajoz. Es una idea, ¿no? El resto son todas ciudades pequeñitas y vas viendo además hasta cómo van cambiando los climas, vas cruzando las montañas. ¿Y entonces hasta dónde iba? ¿Hasta dónde iba? Bajaban hasta Cádiz y ahí lo embarcaban para Roma, claro. Ah, vale. Ah, que es desde entonces. Claro, claro, claro. Es que esa beta la fundieron. Ya, 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 claro. Pero vamos, que había muy poca plata y muy poco oro en la Europa del siglo XV. Por lo tanto, no había inflación. Ya. Es decir, la inflación era un fenómeno desconocido y de pronto entran mucha cantidad de metal en Europa, casi todo proveniente de América. Hay un libro muy bueno también de Chipola que se llama La Odisea de la Plata Española que lo cuenta bien además en términos muy sencillos, ¿no? Cuenta, él hace un símil, dice, la plata en España y el oro cayeron como que hay el agua sobre el tejado de una casa, ¿no? Que cae todo encima del tejado pero no se queda nada en el tejado, todo va hacia otros lados. Bueno, fue hacia otros lados entre otras cosas por la corona porque al final, no sé si habéis leído alguna vez a Anthony de Hassai. No. Pues Hassai tiene un libro fundamental prologado de los años 90 prologado por Carlos Rodríguez Brown que se llama El Estado. Si no lo tenéis en inglés, ¿eh? El Pramos en español yo creo que lo podéis encontrar se lo publicó Alianza. Lo podéis encontrar en una biblioteca o por ahí o quizá en PDF. Bueno, pues la primera pregunta que se hace en Hassai es ¿qué haría usted si fuera el Estado? ¿Qué haría yo si hubiese sido Fernando el Católico o Carlos I? ¿Qué hubiera hecho yo? Pues pues ¿qué era el Estado? Pues probablemente lo mismo. Simplemente acrecentar mi poder y al final a la vuelta de tres siglos de tener esa bicoca en el fondo lo que padeció España es lo que se llama mal holandés que debería llamarse mal español. ¿Y qué es el mal holandés? El mal holandés es que de pronto encuentres petróleo. Se le llama así porque los holandeses encontraron un poco de petróleo en su parte del Mar del Norte y les jodió vivos y se dieron cuenta rápido. Eso fíjate eso en la carrera lo hizo un trabajo bastante extenso sobre ello y a nosotros nos lo hicieron bueno a mí me lo comentaron como la maldición del petróleo a lo mejor actualizada pues a día de hoy pero que decían que eso que en cada país donde había petróleo les iba fatal porque la economía se acababa centrando exclusivamente en ese único recurso en el momento en el que había alguna pequeña fluctuación no tenías diversificada la economía y colapsaba o brotaba todo. Entonces claro ese diferencial que podía haber destruía vidas porque los ciclos es la maldición de las materias primas algunos países muy poquitos han conseguido sortearla un ejemplo es Noruega ese es el tema sabes que además precisamente ese era el análisis que yo hacía que el que les recomendó a Noruega hacer el plan de pensiones este que tienen con el petróleo mantener una economía diversificada en Noruega se produce de todo es que además el petróleo que extraen literalmente va a un fondo que no puede incorporarse en la economía bueno a ver les deja dinero porque hay inversión y hay que montar plataformas si el sector petrolero en Noruega es importante ahora el noruego medio no vive del petróleo vive de su empresa de consultoría de su periódico de la fábrica de no saqué del salmón de la fábrica embutidos es decir de la economía normal y real ahora no todos la mayor parte no pueden decir lo mismo los países que producen materias primas muy valiosas especialmente energéticas son yonkis de esa materia prima lo hemos visto en Venezuela vamos pues el que lo descubrió o sea el que por lo visto en los años 60 70 le comentó a los noruegos que deberían hacer este plan porque el destino iba a ser el mismo que como tú dices en Holanda pero de todos los otros países que se pueden ver hoy en día en el mundo era curiosamente paradójicamente de Irak era un ingeniero de Irak que había visto analizado ya la crisis y decía mira chicos esto es lo que pasa siempre aprended de los errores del pasado y es una situación difícil de argumentar como libertario o como liberal porque en realidad si dejas que la gente haga lo que quiera la gente tiende a lo fácil ¿verdad? tiende a que si de repente tienes ese petróleo pues vas a querer desarrollarlo y no te sabes es muy difícil decirle al dueño de esas plantas imaginemos que fueran públicas o sea fueran privadas te tienes que aguantar no puedes estar vendiéndolo no puedes y ahí eso en el fondo yo creo que lo suyo es dejar que una economía funcione normal ya está es decir la economía tejana por ejemplo pues estuvo conducida por el petróleo durante mucho tiempo hoy no lo está tanto hoy Texas es un estado petrolero pero no solo petrolero tiene industria de alta tecnología de todo si le quitas el petróleo a Texas se notaría así hombre claro y conforme el petróleo vaya dejándose de usar a lo largo del próximo siglo que se dejará de usar y no precisamente porque lo digan los ecologistas pero se dejará de usar porque la tecnología tendrá soluciones alternativas mejores más baratas los tejanos no se van a morir de hambre irán poco a poco desapalancándose poco a poco de manera natural espontánea y quizá en el año 2070 que no estaremos aquí para comentarlo pues resulta que el PIB el aporte del PIB sobre el petróleo sobre el PIB tejano pues es ridículo despreciable ¿cómo lo habéis hecho? ¿había algún plan? ¿no? simplemente los beneficios que se obtenían del petróleo de la misma manera que la industria petrolera nace en Texas en el siglo XX porque ahí había un huevo de dinero pues dejará de haberla porque hay menos dinero si tu mercado lo dejas operar en libertad los países junkies del petróleo lo son entre otras por su estado y ahí entran en juego las compañías petroleras estatales claro es que ¿sabes qué pasa? y esto ya es un poco también el origen de la diferencia de opinión es casi moral de la gente colectivista y de la gente más individualista y es que cuando les hablas en esos términos muchos de ellos te dirán claro pero es que lo que pasa con los seres humanos es que los seres humanos tienen una vida ¿no? tienen una vida pues eso de 80 años y tienen suerte y en esa vida quieren pues eso poder vivirla y desarrollarla pues de la mejor forma posible y algunos de estos ciclos ¿no? o sea a lo mejor descubres petróleo y entre que descubres petróleo y se reequilibra la economía o se descubren nuevas tecnologías esa serie de fluctuaciones pueden hacer que una serie de generaciones un montón de generaciones incluso acaban acaban viéndose pues eso sin capacidad en la pobreza sumidos en la pobreza o sumidos en guerras y yo también en parte también creo que ese es en parte el problema del capitalismo como que no observa o simplemente a lo mejor no puede observar y mantener eficientes ambas partes ¿no? la parte de qué es lo que le conviene a la sociedad en conjunto y qué es lo que le conviene al individuo yo creo que desde un punto de vista dinámico no estático el capitalismo es muy eficiente no es perfecto pero es muy eficiente pues que perfecto no hay nada ya si lo que lo que aspiramos es a la perfección olvídate eso no existe en el mundo perfecto solo creen los magos y los socialistas no existe siempre se van a cometer errores porque somos falibles y nos equivocamos y si nos equivocamos a título individual imagínate a título colectivo durante 100 años pues se cometen errores ahora desde el punto de vista dinámico es decir tú pones la película a correr y dejas que vaya sola las regiones que se han dedicado a una actividad productiva concreta durante una época se reconvierten a otra y no es por porque haya llegado un mago con una varita y les haya dado simplemente porque una actividad económica deja de tener interés y empieza a tenerlo otra un ejemplo Birmingham la ciudad de Birmingham hay una serie muy buena que recomiendo a quien nos esté escuchando que se llama Peaky Blinders es una serie cojonuda ¿es actual? ambientada sí, está recién hecha ambientada en el Birmingham de 1920 plena revolución industrial a la ovestia justo después del final de la guerra bueno, la ciudad repugnante llena de humos tú ibas a Birmingham ves esos mismos edificios de ladrillo de tal y es una ciudad esencialmente volcada en la alta tecnología los nietos o bisnietos de esos pobres infelices que andaban en la mina o que andaban en la fundición Birmingham era una se concentraba allí como aquí en el País Vasco la industria de armas se fabricaba a Ibar como aquí a Ibar efectivamente y fabricando escopetas unos calores unas condiciones de trabajo infernales bueno, los ves hoy a sus bisnietos y son trabajadores white collars con unos trabajos estupendos que hacen armamento de alta tecnología la SAS que es que ha pasado aquí ha habido algún gobierno simplemente la ciudad poco a poco a lo largo del último siglo porque además hace 100 años de esto ha ido transformándose en una ciudad moderna con una renta per capita alta con tal ¿es el paraíso en la tierra? no, pues que el paraíso en la tierra no existe de hecho el paraíso no existe por más que nos emperremos el paraíso es una idea religiosa eso es eso es no hay más todo hasta el lugar más idílico del mundo va a tener su pero claro y no hay más y hasta el lugar más horrendo coño hasta en Auschwitz crecían las flores sí sí es así no hay nada que sea totalmente paradisíaco lo dicen es que queremos por eso falla siempre en la planificación estatal y cuanto más planifiques y más intentes prever el futuro peor no sé si os gusta el cine a mí es que me gusta mucho ¿habéis visto La naranja mecánica? claro de bueno de Kubrick sí coño es ese futuro distópico que Burgess que es la novela de Burgess traza ese Reino Unido del siglo XXI donde son todo ciudades artificiales y claro lo único que lo hacen son enfermos como Alex de hecho Kubrick lo que hace es rodar en ciertos desarrollos que se estaban haciendo constructivistas en los años es que era una novela además era una novela una novela que estaba muy de moda y él le pone la ponen imágenes caray ahí tienes en la sociedad que va a ser perfecta tú ves pocas cosas más reveladoras de la banalidad de la planificación que las viviendas sociales los grandes proyectos de vivienda social esto va a ser el paraíso ahí en San Luis esto podéis mirarlo en internet ¿en Estados Unidos? sí en Estados Unidos había una un conjunto de viviendas sociales que se construyó creo que fue en los años 50 o por ahí para concentrar población negra y de bajos recursos y les habían construido una ciudad modelo se llama Pruitt y Goe Pruitt con dos t's al final y Goe lo terminaron demoliendo bueno a la vuelta de 5 años aquello yo ya era un supermercado de drogas un tal unos niveles el horror pero esto no iba a ser el cielo y la tierra no es una puta mierda porque lo habéis planificado en cambio el lugar menos planificado del mundo que probablemente sea Venecia ok siempre fue un lugar encantador para vivir para los venecianos de su momento y para los venecianos actuales bueno hoy es que tienen mucho turista y tal y cual pero bueno por otro lado comen de eso y viven de eso ahí tienes Pruitt y Goe esa es Pruitt y Goe esto es cuando la estaban construyendo creo en el centro de San Luis lo tiraron parece una maqueta podéis encontrar de hecho en Youtube los vídeos de las demoliciones y tal ahí está un buen documental sobre Pruitt y Goe podéis encontrar de estas esto iba a ser el lugar perfecto para que esa gente de ahí lo tienes mira que horror y aparte en el centro eso parece un oasis bueno se pensó en aquel momento que eso era el futuro pasaba por ahí por la planificación claro si os fijáis se parece bastante a los barrios a las afueras de Moscú si las congelas de Khrushchevkas de bueno pues a eso se consideraba que iba a ser el caray Chauchescu te irá medio Bucarest para construir encima porque decía que es que la ciudad medieval de Bucarest es que yo era tal y que había que planificarla que Bucarest se la llamaba la pequeña París la París del Este efectivamente y mira lo que hizo bueno el palacio ese nacional en el centro y el resto unas avenidas horrendas en Berlín ves como en el lado occidental más o menos se dejó la traza de la ciudad bueno reconstruyó alguna cosa otras no pero tiene cierta vida y en el lado en el lado oriental en el lado comunista pues tiraron lo que todo lo que quedaba y construyeron grandes avenidas la la avenida Stalin es es un espanto y dices esto como era antes de la guerra que se llama la Frankfurter Allee porque va hacia a Frankfurt del Oder joder que maravilla era un lugar espontáneo que ha habido creciendo con casitas del siglo XIX tal la Frankfurter Tor por ejemplo la puerta de Frankfurt pues era un sitio bonito que tenía alma y es porque había nacido y crecido de manera espontánea orgánica sin planificación ninguna a mi me dicen siempre ¿por qué eres tan madrileño primero porque lo soy y segundo porque es que la ciudad tiene ese toque espontáneo que hace agradable un lugar le da vida casi si tú ves el centro de Madrid es cualquier cosa menos dicen es que aquí todos los ensanches se hicieron mal gracias a Dios porque le da ese toque un poco caótico a mi cuando voy a París y veo eso está en Rumanía cuando voy a París y veo el París de Haussmann a mi me espanta todos los tejados iguales alineados como con una regla no a mi me gusta el Madrid de los Austrias a mi me gusta el barrio gótico de Barcelona a mi me gusta Venecia eso me parece una ciudad chula bueno al mismo tiempo tiene sus problemas de que son callejos pequeñitas a mi me gusta Nueva York una ciudad de comerciantes de mercaderes que fue creciendo así un poco ahí lo único que se planificó fue el ancho en las calles y se quedaron cortos y son demasiado estrechas pero por lo demás el encanto de Nueva York es que no está planificada y la siguen sin planificar tiran un edificio de 50 plantas para hacer uno de 80 el problema viene cuando cuando quieres hacerte el dueño del futuro y aún siguen a día de hoy hay muchísimos ingenieros y arquitectos que están intentando hacer nuevas ciudades yo conozco a gente conozco a ingenieros que precisamente tienen empresas que se dedican a eso a crear y diseñar urbanizaciones no tanto ciudades pero sí urbanizaciones y centros comerciales y organizarlo para optimizar dónde pones el restaurante dónde pones los baños dónde pones tal dentro de pues eso una comunidad o un centro comercial y hablan mucho de que muchas ciudades les acuden a ellos para que les orienten un poco de dónde deberían construir nuevos edificios dónde deberían claro por supuesto con dinero público y pues es lo que hay con el estado pero a ver yo eso no lo veo del todo mal dentro del paradigma estatal al menos que el estado es inevitable a día de hoy pues que al menos lo hagan no vamos aquí a hablar de urbanismo porque tampoco sé lo suficiente pero eso es Venecia eso es Venecia efectivamente madre mía esto es tu sueño claro qué maravilla qué maravilla de ciudad bueno también Venecia es el paradigma de ciudad comerciante generalmente son todas ciudades de comerciantes no es casual de hecho Madrid dices pero Madrid fue corte sí pero nunca lo estuvo muy convencida de serlo vale Madrid fue una mierda de ciudad hasta el bueno de hecho hasta el siglo XX sí aquí los reyes pasaban de ella estaban todo el día Madrid el rey dijo que me toca vivir en esta mierda de lugar vale pues quiero un palacio aquí otro aquí otro más en la sierra otro más en el escordial y otro más en Aranjuez y lo que voy a hacer es ir transitando de palacio a palacio pero Madrid no me interesa a diferencia de los reyes de Francia que París sí les interesaba en cierto modo podemos decir que Madrid es una ciudad ocupada desde hace 500 años por el poder ni los madrileños no hemos creído nunca mucho en el poder de que nos vienen a chulear de las provincias y te fijas todos vienen de fuera aquí a la Soraya y compañía que a ver si la cesan de una puñetera vez y se vuelve a Valladolid de donde no debió salir jamás esa tía es increíble me parece increíble que esté ahí y que tenga o sea es que hay mucha gente que dice que podría ser la próxima presidenta podría yo digo pero como alguien puede querer ese tipo de persona o sea ya no solamente por su ideología pero el tipo de persona ¿qué ideología tiene esta? aparte del boy el dominio tiene líbido ¿sabes? le gusta controlar a mí me dices ¿tú qué te llevarías a una isla desierta? una pequeña dominatrix me preguntan ¿a ti qué te llevarías a una isla desierta? bueno pues obviamente de una tía pero de libros no me digas que Soraya claro no pero de libros ¿qué libros te llevarías a una isla desierta donde vas a pasar los próximos ¿qué te digo yo? no lo sé tres años de tu vida escógelos bien porque los vas a tener que leer varias veces pero si yo no tendría difícil me tendría que pasar varios días en casa escogiendo los volúmenes tienes que llevarte el Kindle tienes que llevártelos físicamente pues me costaría bastante no sé buscaría algún libro de economía que me gustase dos o tres de historia alguno de tal cosas que me gustan bueno pues tú le preguntas a Soraya que se llevaría a una isla desierta y la tía se te lleva el de tecnos el código civil el de procedimiento administrativo el de los enteritos poner orden entre los cocoteros se los pondría ahí y se sentaría a leerlos y aprendérselos de memoria esto yo creo que con esto que he dicho la retrato a la perfección como gobernante sería buena o mala pues bueno tendríamos un rajoyato corregido y aumentado sí eso es es decir esto de que la política española ahora mismo se debate entre dos tendencias que son opuestas pero que llevadas al último extremo ambas son malas una es la opción ideológica ideológica es la monederita la podemita en general y la otra es la opción técnica o tecnocrática que es los orallos lo que se decía originalmente la gestión aquí para gestión yo estoy para gestión para poner el sello y tal y cual nada más y el resto ya todo funciona solo yo pongo el sello yo aquí hago leyes y meto regulaciones si esto se puede esto no se puede ahora lo que tienes que hacer es que cada vez que quieras ir a la revisión del coche vas a tener que revisar estos puntos pero el mes que viene lo habremos cambiado y serán estos puntos y desde mañana cada vez que quieras inflar la rueda de la bicicleta te tendrás que poner a la derecha y al mes siguiente a la izquierda eso la tecnocracia es eso bien ah y si se inventa algo nuevo ya veremos si se aprueba o no se aprueba o se somete a unos exámenes y por el otro lado tienes bueno pues a estos de la ideología a los que lo esperan todo de que aquí la revolución caray hombre en la política por lo menos para administración pues cierta tecnocracia es necesaria a un funcionario que expide pasaportes no le pides que sea un aventurero ideológico le pides que el pasaporte te lo den el acto si tú vas a pasar la ITV lo mismo que no anden con arbitrariedades ni caprichos ni pollas en vinagre pero por lo demás el coche tiene que ser verde no pero cierto componente ideológico también es necesario bien lo que tenemos es a unos tipos que es todo ideología y luego ya veremos cómo es decir que te diga vamos a gastar 97.000 millones ¿qué vas a hacer? ¿lo vas a pintar? sí claro ¿de dónde vas a sacar 96.000 millones? ¿estampan cada bien? no, por crecimiento pero sabes que no te lo crees ni tú no, pero bueno ya veremos algunos hasta lo intentan razonar bueno, sí pero saben que están mintiendo saben que no hay 96.000 millones para gastar y los otros las ideas no importan y hombre ni una cosa ni la otra las ideas importan y importan mucho porque lo peor y ese es el gran drama de los orallosis por lo que yo soy tan reacio a ellos es que cuando no tienes ideas padeces las del contrario y terminas adoptando las del contrario ese es el drama joder es el drama del PP claro el PP nunca es que fuese un partido con muchas ideas pero bueno hubo un momento en que tenía dos o tres claras era de centro sobre todo yo creo que empezó ahí más que centro izquierda derecha por ejemplo el PP de hace 15 años el PP de la época de Aznar pues tenía unas cuantas ideas más o menos claras por ejemplo tenía muy claro el tema de que al terrorismo no con el terrorismo no se tenía que negociar y eso estaba bien decía bueno ya está bien de cachondeo aquí de reunirse con estos tíos cada dos por tres y tal a estos tíos hay que ahogarles con la ley en la mano tampoco buscando atajos con lo del hogar vale bien tenía por ejemplo la idea de que nuestros socios naturales pues tenían que ser las democracias liberales del mundo como en Inglaterra o Estados Unidos puestos a elegir que mi gobierno se haga amigo de alguien prefiero que se haga amigo de Estados Unidos y no de Irán claro tenían muy claro de que el sector privado operaba mejor hay que privatizar hay que bajar impuestos hay que desregular aquí y allá decías bueno la musiquilla no es el sueño pero bueno no está mal no estaba nada mal no está mal la historia espero que la haga justicia porque dentro de lo que cabe por supuesto y esas ideas esas ideas luego Aznar coleccionó los errores a punta pala sobre todo cuando empezó precisamente a traicionar esas pocas ideas que tenía que había traído que había importado eran los años 90 bueno pues a partir del año 2004 2005 empieza a quitárselas no nos hacen falta lo único que hacen es incomodarnos yo no sé si porque les sirven como corsé o porque les da vergüenza y el resultado es donde estamos hoy que dices ¿qué piensa el PP? no lo sabes puede ser una cosa o la contraria depende quién en el PP porque es que hay muchas cabezas en el PP como partido Mariano Rajoy Bray ¿qué piensa? ¿en qué cree? nada si tú le dices mañana hay que sacar gas mediante fracking en la provincia de Álava ¿sí o no? eso bueno depende vamos a pedir un informe a la abogacía del Estado un tío que tenga unas ideas que las te dirá pues sí o no o sí vamos a dar los permisos pertinentes porque creemos que es bueno que si tienes gas debajo estás sentado encima de una bolsa de gas es bueno sacarla ahí hacen falta ideas y es bueno que quien quiera sacarla facultarle para que lo haga de todas formas yo creo que estoy de acuerdo pero hay una parte que me gustaría matizar estoy totalmente de acuerdo que la gente o sea que hay dos tipos de personas que está la gente idealista la gente que tiene unas ideas férreas casi de creencias casi religiosas aunque no sean religiosas pero pues eso creencias sobre la ciencia misma y luego gente pues eso que simplemente quieren solventar las cosas gente que quiere resolver problemas y a veces para resolver problemas quieren ellos imponer su gestión como un coste obligatorio y el problema está en que la esta clase que tú dices estilo Soraya que están ahí simplemente de gestores de tecnócratas el problema es que los que tienen buena fe no digo los que tienen mala fe que quieren solamente controlar sino los que tienen buena fe y simplemente quieren resolver problemas que son naturales en las sociedades el problema es que parten de un axioma falso y es que dicen que la ciencia el conocimiento humano está tan avanzado que puedes llegar a la decisión óptima puedes maximizar el resultado que quieres obtener pues no lo sé quizá para acabar con una bacteria pero no desde luego en cuestiones sociales tú no puedes tú no puedes coger el método de las ciencias sociales y aplicarlo a los seres humanos porque te metes una hostia de categoría claro eso está yo creo que si el siglo XX hemos aprendido algo es eso el método experimental de las ciencias sociales el método científico por decirlo de alguna manera de las ciencias naturales no vale para las ciencias sociales claro simple no hay más porque cuando se ha intentado cuando te viene el marxismo tradicional esto es ciencia esto no puede fallar esto es ciencia es que ciencia es controlar los precios exacto si es una ciencia de cojones lo que hace es que las tiendas se vacíen pero esto no era científico no porque es que falta que entonces empiezan a meter los precios claro y a decirte y si metemos y al final termina en lo de siempre es que claro el ser humano está intoxicado entonces necesitamos un ser humano nuevo claro lo de Marx claro y ahí te aparece pues Pol Pot y tal bueno pues hay que exterminar todos los que hay y empezar con una cosa nueva y que el ser humano no tiene necesidades dadas por su naturaleza sino que la sociedad puede crear al ser humano o sea el ser humano es un fruto de su sociedad el hijo de su sociedad más que un instinto pues eso que tenemos necesidad de beber una necesidad de estar posicionados en la sociedad una necesidad de procreación mínimo esfuerzo máximo rendimiento esas leyes básicas llámalo objetivas llámalo como quieras que existen y que siempre han existido pues las obvian y sí que es cierto que somos plásticos que en muchas maneras podemos adaptarnos podemos y esa es la gran virtud del ser humano lo que te aseguro que no somos es funciones matemáticas eso bueno que respondamos como el matemático cree que vamos a responder hay una persona muy interesante no somos no somos mecanismos no somos ruedecitas de un reloj y eso es importante por eso todas las cosas científicas fracasan estrepitosamente las que cojas de hecho cuando tiene la peculiaridad de la sociedad humana es que cuando tocas aquí algo dices ya esto lo hago para conseguir esto no solo no consigues esto sino que consigues algo que no habías visto es la famosa ley de las consecuencias no deseadas que aparece siempre claro casi cualquier cosa que hacen pero como es posible pero si nosotros queríamos esto y no lo hemos conseguido no has conseguido esta puta aberración desgraciado la paradoja del digin la de que el genio este de los árabes que cuando le pides un diseño y le dices quiero ser el hombre más rico de esta nación y entonces lo que hace el digin es en vez de hacerte a ti el más rico hace que todo el mundo sea extremadamente pobre y tú sigues siendo igual o por ejemplo quiero ser la persona más sana y entonces pues te rebaja el resto no te asciende a ti de hecho el socialismo al final ha terminado sucediendo un fenómeno curioso y es que después de 100 años de fracasos encadenados uno tras otro y sigue fracasando ahí tenemos el caso de Venezuela y cada vez que lo aplican y cada vez el fracaso es mayor dicen bueno vale sí 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 lo que quieras pero las intenciones eran buenas entonces al socialismo se le juzga solo por las intenciones no por las consecuencias de sus actos es como el refrán español ese que dice de buenas intenciones está empedrado el infierno ¿vale? cuando tú le decías a tu padre la liabas te decía no papá pero es que las intenciones eran buenas te lo decía claro te juzgaba por el resultado final no porque tu intención era buena claro bueno a ver ambas cosas o sea cada cosa en su justa medida pero por supuesto al final el resultado es el que es y con los socialistas pues rara vez se les juzga como tú dices es que en cuestiones es que lo hemos hecho mal es que no hemos hecho las cosas malas bueno te van a buscarse luego ya todas las excusas posibles la última siempre es la del chantaje la del perdón la del sabotaje tú cuando el socialista está en la fase del sabotaje la fase es que hay saboteadores ah vale están infiltrándonos una conspiración jodiendo las máquinas en la unión soviética claro como no salía un puto plan kilkenar adelante y nada nada es decir este año vamos a producir tantos tornillos cuántos decías 10 millones pues has producido 5 no había manera de defenderlo o decían este va a ser este quinquenio va a ser el del trigo va a sobrar pan nos va a salir a los rusos el pan por las orejas pasaban 5 años y seguían los pobres comiendo pan duro y después de esperar 5 horas de cola bajo el frío en Moscú ya bueno si es que esto ya es difícil de tapar claro les habíamos prometido que esto iba a ser el quinquenio del pan y mira están muertos de hambre bueno si queridos camaradas es cierto que hay escasez de pan porque a la vista está lleváis sin probar un mendrugo desde hace 3 semanas pero esto es culpa de unos saboteadores que hemos detectado contra revolucionarios que hemos detectado en las panificadoras y en los coljoses que están incendiando las cosechas y que tal pagados probablemente por la CIA y por el imperialismo americano cuando ya llegas al Chávez o el chavismo está en eso ya Franco también hacía de eso con los conspiradores judeomasónicos y todas estas historias pero eso era para apuntalar su poder político no para excusar claro en tiempos de Franco no había escasez las tiendas estaban repletas entonces no tenía necesidad de llegar a eso pero cuando en el socialismo se llega al sabotaje es que aquí están saboteando se está acabando como si esto fuera un puto desastre y al final porque todo es un desastre ya no funciona el micrófono y en lugar de decir joder si es que si es que no has pagado la factura de la luz no, es que alguien ha venido esta noche y nos ha jodido el micrófono no, no, eso no un tío pagado por la emisora de la competencia nos ha jodido el micrófono cuando tú llegas a ese extremo es que ya estás reconociendo que estás en las últimas claro cuando veas que un régimen comunista ha caído en eso bueno, las últimas pueden ser muy largas si eres una isla como Cuba llevan en la historia del sabotaje desde hace pero ahí con el calorcito de hecho sabes que este año en Venezuela andan con unos cortes de luz acojonantes es un país que tiene petróleo una cantidad de sol brutal es gigantesco pueden generar electricidad de mil maneras posibles bueno, pues resulta que le dan a la luz y no se enciende y ahora están con el rollo de que ha sido el niño el niño no el niño de los cojones no, no, ya el niño el fenómeno atmosférico es que claro el niño tiene los pantanos tiene los pantanos mínimos y tal los embalses el del guri que está ahí en el Amazonas o sea que igual oye que es que no hagáis mantenimiento a la presa no es que tal es que desaguasteis cuando no tenéis que hacerlo no, no, no es que esto y por lo tanto vamos aquí a apretar no utilicéis el secador la culpa nunca es suya el que les está saboteando ahora es pero el año que viene aunque no haya niño y sigan los apagones que seguirán vendrá la niña vendrá lo que sea ya vendrá lo que haga falta claro, claro le hemos descubierto un comando si no lo descubren se lo inventan agarran a cuatro infelices por ahí y les dan matarile hemos descubierto un comando financiado por la gusanera de Miami que estaba aquí en la presa del guri estaba intentando dinamitarla y esta es la razón por la cual este año no tenemos luz tampoco y así pueden seguir hasta el infinito bueno hasta que al final conviertes a la gente pues en lo que es en Cuba un país de cínicos nadie dice la verdad todo el mundo lo oculta nadie cree en nada cuando hablas con gente que vivió en la Europa del Este una de las cosas que te dicen cómo era la vida en el Berlín Oriental cómo era la vida pues no lo sé en Bucarest o en Budapest cómo era una vida triste una vida sin expectativas y sobre todo una vida en la que no te fiabas de nadie en la que sabías que cualquiera podía estar escuchando en la que nunca decías la verdad todo imperaba la mentira más allá de la gente con muchísima confianza y ni eso porque tu hermano podía denunciarte a la policía secreta entonces se había convertido aquello el daño social que habían hecho sobre la ética era tremendo cuando dicen ¿por qué Alemania del Este todavía sigue más atrasada que la del Oeste a pesar de que llevan 25 años recibiendo subsidios a Manta? pues porque los 40 años de socialismo real en la Alemania del Este destruyeron una cosa valiosísima que cuesta siglos construir que es una ética del trabajo y de las relaciones personales que es la confianza claro es que si tú y yo quedamos en algo ambos cumplimos claro parece una tontería pero es que esto lleva siglos es una institución casi que se ha desarrollado con el tiempo totalmente sí va poco a poco con mucha yo me fío de ti y esto no esto no lo dice un político esto es un proceso de mejora continua a lo largo de siglos bueno te viene un tío de estos y te la destrozan 40 años el resultado la renta per cápita es sensiblemente más baja todavía en Alemania del Este que en la del Oeste que además como los alemanes orientales lo han tenido más fácil porque recibieron un chorro de subsidios pues les ha costado más incorporarse cosa que sus vecinos los checos lo han hecho más rápido porque no tenían el hermano rico al lado pagándoles la factura los subsidios son una de las cosas más criminales que existen cierto ¿verdad? y es paradójico el problema es que es paradójico o sea que es algo que no es intuitivo cuando le dices a la gente pero no ves que las rentas básicas incluso las mínimas de reinserción salvo que estemos hablando de casos muy extremos ¿no? de pobreza ya extrema y que literalmente estás hablando de que es eso la muerte estás creando un incentivo perverso un incentivo contrario al que realmente quieres crear porque dices no es que con ese dinero luego van a hacer no con ese dinero no van a hacer nada lo que van a hacer es tocarse las narices o sea tú a ti te dan dinero y te dicen mirad lo que quieras con tu vida y la mayoría de la gente sí alguna gente puede que tenga alguna iniciativa artística y quieran tener algunas pasiones pero la mayoría de la gente va a lo eficiente y va a hacer lo que menos cuesta y lo que más felicidad les da mira te voy a poner un ejemplo en una familia tú tienes dos hijos uno de ellos es muy listo y bueno los dos son listos y uno de ellos es muy trabajador un tipo de chavo para adelante muy responsable que estudia consigue un buen empleo le dedica muchas horas sacrificio se come muchos sapos y bueno a la vuelta de unos años pues tu hijo Pepe ya va bien y a tu hijo Paco que es todo lo contrario que es listo pero que es dado a la pereza que pasa de todo que mientras Pepe estaba estudiando el otro andaba por ahí de cachondeo que no cumple demasiado la palabra dada que no se fían mucho de él que ha tenido varios empleos pero ninguno ha durado más de tres semanas pues llegas y lo reúnes y dices bueno hijos ya sabéis que mira Pepe tú nadas en la abundancia tienes una buena casa un par de coches tal y tú mira a tu hermano Paco que sigue viviendo con nosotros porque no hacemos una cosa de tu sueldo le vas a dar todos los meses a Paco una cantidad vale pero para qué quiere la cantidad está pasando hambre no 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 hombre no porque está con nosotros pero para que se pueda independizar se puede comprar un pisito aquí cerca pero va a trabajar Paco no 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 hace falta porque va con lo que tú le des bueno a cualquiera que le pongas este ejemplo te va a decir eso es una aberración porque lo es eso es la renta básica claro no es más que eso y al pobre Paco tú dirás coño pobre Pepe sí pobre Pepe es digamos el cerdo listo para la matanza pero al que estás jodiendo de verdad es a Paco que le estás convirtiendo en un dependiente para toda la vida exacto va a estar viviendo hecho un putas en un piso de mierda haciendo una vida que probablemente nunca quiso hacer y impidiendo que se desarrolle personalmente siendo un pedigüeño tío que estira la mano claro y es algo a lo que se adapta la gente eso es lo que también la gente no lo entiende la gente y los comunistas en particular los socialistas podemitas siempre dicen no no es que en realidad la gente no hace las cosas porque haya un incentivo económico sino porque tienen un amor al arte o sea un ingeniero que hace un puente no lo hace porque el ingeniero esté buscando el mayor rédito tener una buena casa una buena familia un buen coche no están haciéndolo porque le encanta diseñar puentes porque tienen esa pasión innata y digo sí puede que tengas la pasión innata pero si no tienes los incentivos la gente no va a hacer esa pasión innata si cuesta más que otra cosa que a lo mejor también sería otra pasión innata como estar yo que sé jugando a videojuegos o tirado ahí claro o sea la gente tiene muchas pasiones y la gente cuando no tiene incentivos para ganar en esas pasiones que a lo mejor requieren un extra de esfuerzo pero es que el tema de los incentivos los socialistas nunca lo han trabajado no jamás o para ellos el incentivo como el caso pues que te digo yo del Che Guevara no es que basta con sentirte bien o sea te va a estar a ti basta con sentirte bien claro a ti te vendrá bien eso de sentirte que eres el amo de la revolución mundial pero entiende que a Joaquín Pérez natural de Cienfuegos o de Matamoros o de yo que sé que ciudad pues no le interesa él lo que quiere es dinero contantisonante para llevar a su novia al baile y ya está bueno pero lo primero que hizo nada más llegar a Cuba fue cogerse la casa del hombre más rico de Cuba eso lo hicieron todos lo hicieron todos pero vamos que él en concreto se llevó la por lo visto la más la más grande la más bonita es que estaba estrenando mujer claro a Leida a Leida March él se había se había casado con una peruana en México y que había conocido en Guatemala y después ya en Cuba conoce a una niña pija de la sociedad cubana también tela tela lo de y se casa con ella claro más muy guapa que era a Leida March en esa época y dijo bueno pues la tengo que impresionar y además aquí un nidito para que podamos tener nuestros hijos que le hizo cuatro ah sí claro del 59 sigue habiendo descendientes de él sí seguro claro la hija Leida Guevara March que es feminista profesional a mí me sorprende tanto toda esta gente comunista que lucha por derechos sociales y que de repente se pone en la camiseta esplendorosa del Che no es un icono es un icono pero es un icono tremendo o sea sí 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 y otro también otro ejemplo de este estilo te lo comentaré ahora pero el caso del Che es bestial era un hombre que para empezar era hiper homófobo hiper homófobo o sea literalmente escribía era un hombre de su época era un hombre de su época pero que incluso dentro de su época había gente que no quería matar a lo mejor a una persona tal quería que no existiera lo que pasa es que en aquel entonces los comunistas de la época los marxistas puros de la época consideraban a la homosexualidad la típica desviación burguesa un vicio la de esto solo sucede ahí en París y en sitios llenos de viciosos que esto lo produce el capitalismo ya está el comunista consideraba que eso era pues eso algo aberrante por eso los metieron en campos de concentración pero iba más allá o sea porque luego también era un supremacista europeicista o sea él lo que quería era que o sea él condenaba sobre todo a los indígenas ya pero es que esas categorías no existían en los 60 no existían no puedes culpar al Che Guevara por eso porque es que no existía era cultural casi esas categorías son de empiezan a nacer un año después de su muerte a él se lo cargan en el 67 pues a partir del 68 estos ismos son el indigenismo el feminismo la feminidad existía pero no en la forma que lo conocemos actualmente si tú al Che Guevara ahora mismo lo sacas de la tumba lo resucitas vamos y lo pones en el mundo actual no entendería muy bien a la izquierda actual miraría un poco sorprendido diciendo pero bueno esta banda o igual sí porque el odio ese que se siente por el odio por lo que quieras pero en las cruzadas en las que no lo entendería muy bien el marxista histórico tradicional el bolchevique era un dechado de virtudes la lucha el trabajo tal hoy básicamente pues joder que al tío Manolo lo hubieran metido preso pero lo hubieran metido preso por vago claro como que usted no quiere trabajar que no que no que eso yo al empleo y trabajo venga dos hostias y para la fábrica no me sea usted a sociales usted un burgués eso es lo que lo hubieran dicho en la Rusia de los años 20 o en la España la república la España del Frente Popular lo hubieran dicho bueno me estás contando tú aquí que si los acertos que si los cuidados sí sí que tonterías me están diciendo venga venga pa'lante claro la izquierda tuvo una transformación a raíz del 68 que alumbró la izquierda actual que es esta izquierda esta hidra con muchas cabezas el ecologismo el tal tú conoces que a los soviéticos les interesaba algo el ecologismo coño que desecaron un mar sí exacto que les va a interesar lo más mínimo pero esta hidra de la que hablas yo lo que veo el único punto en común el mínimo común múltiplo que tienen todos estos ismos pues eso que a veces parecen incompatibles y los hacen compatibles o sea porque el feminismo lo hace incompatible con la islamofobia porque ellos lo llaman y me encanta esa palabra las luchas estamos aquí en las luchas estamos en las luchas para ellos las luchas básicamente es todo dialéctica volvemos de nuevo a lo mismo es a ver dame la lucha que quiera feminismo el hombre ejerce el papel de dominador de tesis la mujer la de antítesis el homosexualismo los heterosexuales versus los homosexuales el indigenismo el hombre blanco de norteamérica de europa versus los pueblos originarios tal de áfrica y de sudamérica no sé qué la que cojas el ecologismo la tierra la madre tierra frente al ser humano en su totalidad ahí ya van incluidos hombres mujeres homosexuales indios todos no se salva a nadie no se salva a nadie el animalismo es el hombre frente al animal te fijas siempre es la misma estructura dialéctica la mentalidad el bueno y el malo el bueno y el malo ellos se ponen siempre del lado del bueno y se identifican bueno se autoproclaman ellos claro se colocan del lado del bueno y de ese choque tiene que prevalecer su lado claro pero fíjate que en todos estos sismos siempre pasa lo mismo y es que al final en lo que consiste más allá de que sí que es unos contra otros es una cuestión de envidia de envidia de un grupo sobre otro por dinero porque si te empiezas a fijar en el feminismo lo que están es las mujeres envidiosas de que los hombres tienen más dinero si te fijas en el racismo de lo que se quejan es de que los blancos ganan más dinero que los negros si te fijas en la islamofobia lo mismo que los pobres musulmanes tienen que apelar tienen que apelar a algo para el encabrone lo que quieren es tu dinero bueno tienen que apelar a algo para el encabrone porque para forzar ese enfrentamiento tienes que ir a agravios reales o fingidos es decir lo que en España no ha sucedido no sucede porque no tenemos coño no tenemos negros pero en Estados Unidos sí en Estados Unidos lo que les están diciendo ahora y no hay otra vez es acordaos de cuando estuvieron esclavizados oye que a mí no me tuvieron esclavizado claro serían mis abuelos pero evidentemente eso se acabó ya lo mismo con las mujeres comprueba tu privilegio las mujeres cuando no podían votar joder pero de eso hace casi 100 años ninguna mujer española ha nacido sin derecho al voto y en el caso de que así fuese haciendo oprimida aunque no lo sepas en el caso de que así fuese yo no tengo la culpa la cúpula de cristal no me puedes culpar de eso a mí solo por el mero hecho de ser hombre no no es tu culpa simplemente sí claro porque necesitan necesitan esa tensión esa tensión dialéctica y para generar odio coño la envidia es muy útil porque piensas ya te he dicho te entristeces cuando al otro le va bien es tan curioso que haya sobrevivido ese instinto es que es muy primario y muy poderoso y además funciona que es lo fundamental tú crees que funciona sí funciona funciona para pero no te motiva tanto como te motiva para quitárselo al otro primero porque hay gente que es envidiosa de naturaleza eso no lo olvidemos igual que hay gente que es celosa que tiene esa tendencia natural o gente que es soberbia simple o gente que es frívola yo soy frívolo de naturaleza no puedo evitarlo me tomo las cosas a coña a veces intento digo joder a ver si me contengo y no hago el chiste porque tiendo a eso y sé que muchas veces es una incomodidad a ella más que no es propio pues lo mismo la gente que es el celoso o la celosa que lo explicas pero hija que no te está siendo infiel que sí que sí que yo le he visto el móvil no sé qué no sé cuántos tienes pájaros en la cabeza no te está siendo infiel no pero quiero pruebas ves como el problema lo tienes tú si se pasa el día trabajando cuántas veces no has tenido conversaciones de estas con un amigo o con una amiga pero llevar el diablo dentro bueno pues puedes tratar de amaginar ese diablo o provocarlo claro el tío que ya es envidioso encima azuzale la envidia el que es dado a eso encima echa fuego bueno si puede aprovecharlo si puede hacer un poco de ayuda social con ello bueno si puedes ponerlo de tu lado que es lo que esta gente hace con mucha habilidad básicamente es luego como tienen esa concepción de la economía tan tan delirante y es que la economía es un juego de suma cero es claro todo lo que tú tienes todo lo que él tiene es porque te ha quitado una parte que corresponde a ti por supuesto claro nada se genera de la nada nada ni nada se destruye esto es un dao desde las cavernas y o lo tienes tú o lo tiene él ya está en esto de la crisis es ridículo ese argumento es absurdo pero no o sea que se piensa que quien creó esa cosa se la quitó a alguien a ver con esto de la crisis una de las mensajes principales ha sido el rollo de bueno realmente en la crisis esto ha sido una estafa lo habrás leído mil veces esto es una estafa esto de la crisis una estafa de los de arriba para arrebatarnos más todavía entonces se sacan de la mano hay una estadística veis los millonarios son más millonarios tal lo de la riqueza y la pobreza en el fondo sigue habiendo la misma riqueza disponible que antes de la crisis clavada lo que pasa es que ahora se distribuye de manera más desigual todavía es decir todavía ya tenías poco pues te lo han arrebatado bueno ¿qué? ¿estás cabreado o no? ¿les echas la mano al cuello o no? dime a quién apúntame en nuestro caso donde efectivamente ha habido merma ha habido no merma en el sentido del merma awards sino merma en nuestro poder adquisitivo en nuestras expectativas personales hostia yo me acuerdo de la España antes de la crisis no fue hace tanto tú hablabas con la gente y era todo eran expectativas no faltaba el trabajo cierto es que el país estaba enfermo por la burbuja que había pero no se percibía de una manera muy clara y de pronto pasas en muy poco tiempo en un par de años a que no encuentras empleo a que tienes que empezar a liquidar cosas a que ya no te puedes ir de vacaciones a que sobreviene la incertidumbre claro lo fácil es decir no vale es que esa riqueza se ha destruido es que no existía exacto como los derivados y todos estos era una ilusión activos vacíos es decir realmente a ver como te lo explico no había demanda para tanta casa ¿y por qué se hacían? pues porque se cometen errores sobre todo si se colocan las señales equivocadas es que nadie está diciendo lo que te decía antes que el capitalismo es perfecto que no lo es especialmente si señalizas mal la historia de la economía está llena de burbujas y de errores de inversión por todas partes a mí lo que me molesta de la crisis y en eso fíjate me posiciono un poco o simpatizo un poco con la izquierda es en el fraude que hubo en cuanto a resarcir los daños que se provocaron a consecuencia de esas malas decisiones ¿no? pero eso lo hicieron los políticos por supuesto por supuesto que no se engañe nadie eso no fue pero claro luego dicen no entonces lo que tenemos que cambiar es el político necesitamos a meter a uno de los nuestros a uno bueno y no se dan cuenta de que el sistema necesariamente tiende a eso tiende a que los políticos van a beneficiar ¿a quién? pues a sus amigos si el político tiene una opción tiene un paquete de dinero y tienen una opción o dárselo a la gente que tiene que ha comprado hipotecas que luego no podía pagar es decir que tuvieron un mal cálculo económico se lo plantearon con poca o sea de una forma poco realista o dárselo a los grandes bancos y cubrir algunos activos tóxicos para que pues eso no colapsen y no haya pues un problema mayor por ese lado lo lógico lo razonable sería que no le dieran ni a unos ni a otros y que los que lo hicieron mal por un lado especialmente los bancos que se les presume una mayor capacidad o mayor conocimiento financiero pues esos que colapsen y el que lo hiciera bien y fuera más conservador y tuviera más control sobre lo que estaban haciendo pues que sobreviviera y los que no pues fuera que se quedaran sin trabajo pero a mí lo que me parece mal es que a esos a muchos de ellos les dieran dinero y que luego a la gente que cometieron el mismo error y que son igual de responsables compraron una hipoteca que no podía se metiera una hipoteca de 300.000 euros siendo mileuristas y no teniendo trabajo ningún trabajo garantizado macho es que en el momento en el que la economía no te vaya tan bien o que tengas un accidente que es que ya no tiene que ser la crisis puede ser que de repente vas a un día y te cae una maceta en la cabeza eso al final realmente a quien se rescata durante la crisis se rescatan los grandes claro ya está es decir los que me pueden ocasionar a mí problemas si a mí me quiebra un banco gordo me jode vivo entonces vamos a inyectarle y si me quiebra la industria del automóvil que Obama la recapitalizó entera es decir puso un dólaroducto encima de Detroit y aquello la nacionalizó en cierto modo bueno como son grandes ahora el que tiene un puesto de perritos ahí en la esquina que se jode y baile pero es decir esto que dicen si tú al banco le debes mil euros tienes un problema pero como le debas mil millones de euros el problema lo tiene él exacto es decir todo depende de lo grande que la hagas y lo gorda que la hagas si tú mi padre cuando yo era niño tenía una caja de bombones que el tío los tenía contados porque mi padre es muy chocolatero es un goloso y recuerdo que mi hermano y yo le pues en los se los mangábamos claro y yo iba yo era poco ambicioso porque yo le robaba uno yo le robaba un bombón y mi hermano se ponía gocho y siempre mi madre decía mira ya que la hacéis la hacéis haced la gorda Fernando si quieres comerte 10 cómete 10 porque la bronca va a ser la misma claro bueno el código penal actual que también hace de esas cosas que tú ahora si matas a 4 personas o a 5 te da igual o sea la siguiente te sale gratis que la situación que fue tremendamente injusto muchísimo y es más se dijo en su momento yo lo tengo por escrito porque la crisis económica si la he vivido como periodista el riesgo moral que entrañaba hacer esto y las consecuencias que se iban a derivar de aquello y en los frutos de hiel que íbamos a recoger y es que cuando te salen estos tíos y te dicen claro es que rescatáis a esta panda de cabrones pero a mí que me van a echar de mi casa con 3 niños no he visto ni un céntimo no eres un problema ese tíos claro no eres un problema para nadie eres como yo un pobre desgraciado es así te va a pasar todo por encima por eso simpatizo con ellos porque o sea en serio o sea tienen razón o sea se están quejando si le estás dando a unos pues también dale a otros si quieres ser justo en ese sistema digamos que no están viendo el mapa completo ya ya está lo más que les puedes acusar es que no estás viendo el mapa completo estás viendo solo una parte es como si a mí me enseñas un mapa de la península ibérica y solo me muestras la provincia de Avila yo te diré que la península ibérica está a mil metros sobre el nivel del mar que no tiene costa que caen 500 litros por metro cuadrado al año que el bosque predominante son 4 encinares sueltos eso es la península ibérica no quizá tengas que alejarte un poco entonces verás que no pues lo mismo que ven solo una parte claro esa parte es muy interesante para el demagogo exacto no es casual no vamos a agarrarnos a lo de que se rescaten personas y rescatar gente no bancos luego en España y otra cosa en España se han rescatado bancos pero públicos también las cajas claro es que en España los dos grandes bancos privados no quebraron y el BVA y el Santander y luego los más pequeños tipo el Popular o el Sabadell de hecho eran muy fuertes tampoco han quebrado el rescate de la banca se hizo en Estados Unidos pero en España se rescató banco público se rescataron las cajas se rescató se rescató se nacionalizaron se rescató Bankia la caja de Castilla-La Mancha Caixa Cataluña es que el caso de las cajas es muy curioso ¿no? porque o sea estuvimos hace unos hace unas semanas o unos meses revisando cómo estaba escrita la ley qué obligaciones tenían las cajas y muchas de ellas están obligadas o sea tienen obligación legal de solucionar los problemas de financiación de la comunidad o sea literalmente o sea son estatales la gente se piensa son chiringuitos estatales sí, sí las cajas de ahorros que la de Madrid en concreto pues era del año 1703 una caja con 1703 sí, sí, sí la que media de la guerra de la guerra de sucesión sí había nacido en hace 400 años una cosa disparatada muy antigua y en origen eran pequeñas entidades de crédito local con la garantía del gobierno del lugar era bueno pues si tú necesitas comprar semillas lo cual no en principio no está mal siempre y cuando sus operaciones financieras sean muy limitadas a un espacio muy pequeño y para hacer cierto tipo de operaciones financieras eso ciertos préstamos pues las cajas rurales ¿no? cajas rurales son eso mira como ninguna caja rural está quebrada porque se limita a lo suyo aquí esto es para que el agricultor compre abono y no sé qué y después me lo devuelve si la cosecha le viene bien dada pues bien y si no pues le daré un año de carencia hasta que el año que viene la cosecha le venga bien dada hasta que paga la PAC el problema son las cajas en los años 80 cuando las descubren los presidentes de las comunidades autónomas y tú a esta banda les entregas una entidad financiera aprobada por el Banco de España con capacidad de multiplicar el multiplicador de crédito incluido todo y todas las gollerías que traen y dinerito mansalva tú joder coño es como si a un mono le das dos pistolas de la balear claro como tú a un mono dale dos pistolas cargadas y suéltale por mitad de la gran vía que hace una masacre más indiscriminada se pondría así pues al final terminó sucediendo lo que tenía que suceder salvo contadas excepciones le hace caixa cataluña perdón la caixa de pensiones de barcelona no caixa cataluña que fue chuleada por los socialistas de allí pero en concreto caja madrid pero a ver no lo veíamos no sabíamos que javier blés era un tío del pp amigo de aznar si si además que claro que están tienen que tener a miembros políticos no no el presidente no sabíamos que el de caja castilla la mancha hernández voltó era un dinasta del psoe local lo que decía guerra no montesquía muerto pero muerto tal cual mucho más allá de montesquía de bueno esto es nuestro banco y esto está aquí para nuestro servicio de hecho la cosa que más echan de menos los políticos regionales hoy en España es su cajita la cajita resolvía muchos problemas es que yo necesito hacer cualquier cosa y me lo pagan si hubiera que escoger un caso para ejemplificar lo que fue lo de las cajas es el aeropuerto de Ciudad Real una obra disparatada desde su misma concepción que quien lo termina pagando esencialmente la caja es el de Castellón también unos cuantos una esta de cajas y como estas muchas se ve quien construyó esto por cierto no la caja no se que bueno no hacía falta porque no hacía falta la renta y si te quejabas y decías oye pero esto va a ser rentable liberal de los cojones esto no hace falta que sea rentable esto tiene rentabilidad social ya le ponían el apellido claro ya es rentabilidad ah bueno bueno si es rentabilidad social pues me levanto las manos no te despistes claro no tiene rentabilidad social mira esa es la ley por lo visto si la del 85 efectivamente es la ley Boyer puede ser si esto es de la época de Boyer de la ley Boyer como tal se refiere a los alquileres pero vamos ok democratización me lo lleva todo lleva todos los elementos bueno ya apuntaba maneras claro bueno democratización esto es neolengua todo lo que le metan democrático es sinónimo de político cuando ellos te dicen control democrático de algo y lo tienes exigen una plena democratización de sus órganos rectores ahí si cambias democratización por politización nos lo queremos llevar nosotros no es que es para nosotros exigen una plena politización de sus órganos rectores es vamos a colocar a los nuestros porque dicen claro nosotros somos los representantes democráticos del pueblo nos han elegido en unas elecciones coño pero no te han elegido para esto te han elegido para que haga partidas del presupuesto no ellos se lo auto asignan no no pero ya está cuando cuando hablan de hace falta un control democrático de los medios hace falta un control político de los medios necesitamos una auditoría democrática política se podía ver que en el año 85 esto no lo había visto pero vamos es tal cual a partir de entonces es cuando la cosa se les desmadra y claro tú entrega cajas a los políticos el resultado yo espero que nunca más por eso cuando vino Podemos con el rollo de la banca pública como sonaba bien verdad solución para todo pero si si las acabamos si las acabamos de rescatar era a los bancos públicos que teníamos y los que no terminaron de quebrar ha habido que convertirlos en bancos privados a toda hostia caso de caso de la caja de pensiones la caja de pensiones de Barcelona porque no podían esta situación tan anormal esta ley es del 85 el sistema se viene abajo en el año 2010 fíjate cuánto ha durado bastante les duró sí no bueno sí cada plan dependiendo de los controles que tenga pues eso van variando otro también todos los intereses genuinos ya está el interés de la región lo ponía en el anterior los intereses que lo estoy mirando ahora los intereses genuinos es mis es mis intereses claro de forma que en ellas puedan expresarse todos los intereses genuinos de las zonas sobre las que aquellas operan genuinos yo defino los intereses claro 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 el interés genuino y solo yo el interés genuino es que en Ciudad Real hay un aeropuerto con mayor concreción en las características peculiar ¿cuál fue el aeropuerto ese que intentaban vender por 10.000 euros o algo así a un chino fue el año pasado creo que a Ciudad Real se lo han enchufado un chino al final se lo querían vender y que además había un pequeño vacío legal donde el primero que pujase no tenía que pagar ni siquiera el justo precio o una estimación de lo que había costado y la liquidación por derribo por 10.000 euros 11.000 euros pero que se han hecho más de locuras de estas se han hecho todas las que quieras es más hay una cosa curiosa que a mí me parece muy curiosa y es que todo el mundo sesionado con los recortes es que nos han quitado tal nos han quitado cual que crimen que drama coño céntrate un poquito en los despilfarros todo el mundo sesionado en el fraude fiscal y el fraude fiscal es una puta estimación interesada claro ¿cómo sabes cuánto está esta fraude de gente? es una estimación no sabes lo mismo pueden ser 250.000 millones que pueden ser 10.000 millones no lo sabes es una estimación como el censo de inmigrantes ilegales es que si realmente es eso que vayan a cobrarlo ahora mismo claro si tú sabes que son 205 ¿a qué esperas para cobrarlo? claro bueno mientras que el despilfarro es contante y sonante sabemos cuánto y en qué se lo han gastado no no pero eso no eso no hay que tocarlo estuve haciendo yo en el ED hace años cuando empezó la crisis el libre mercado estuve haciendo una serie de despilfarros múltiples y recuerdo que hacía galerías de fotos tuve hasta el detalle de irme a ciudad real me acerqué con la moto es un buen paseo y fui y volví en el día a hacer unas fotos bueno y acababan de terminar el aeropuerto de ciudad real estaba recién terminado esto te estoy hablando del año 2010 está por ahí yo nada más ver aquello dije esto no lo va a querer nadie ni regalado ¿qué le pasaba? joder primero era disparatadamente grande toda que hay una pista gigantesca tal y en mitad de ningún sitio no y lo suficientemente lejos de Madrid como para que no compense ciudad real no es muy grande la ciudad es una ciudad pequeñita de provincias por supuesto que no tiene demanda para un aeropuerto un aeropuerto de esas características ¿y qué es eso? que si no tienes ese volumen crítico y como esto te puedo hablar de más te puedo hablar de la multitud ahí lo tienes mira, mira, mira es brutal esto es cuando se estaba construyendo ¿no? o esto ya es terminado eso es se ve la pista se ve están haciendo la terminal ahí por lo que se puede ver es un aeropuertazo claro que ellos la mancha imagínate el suelo ya no tiene entorno del mundo claro pero piensa la cantidad de redes de tranvía que se han hecho a raíz de lo del tranvía de Parla es que se han hecho un montón algunos se están hechos y no operan en caso del tranvía de Jaén llevan los trenes metidos en un hangar desde hace 4 o 5 años y no no, porque es que es más caro ponerlo a operar que tenerlos ahí claro tienes que esto cada día que abramos el tranvía nos va a costar tanto claro, no deja de ser como ya no tengo la caja ni el dinero gratis cada euro que vuelque en el tranvía de las pelotas sale de mi bolsillo de verdad ahora no, no, no es que lo tengo que quitar de otro lado claro entonces yo a ver cómo le explico a toda mi clientela que les voy a dejar de dar el bono no sé qué o voy a enchufar a su primo para tener al tranvía circulando no te pongo el de Jaén porque es un caso que conozco que también lo hice pero el caso del tranvía están los trenes aparcados otros tranvías hicieron un tranvía en Vélez-Málaga macho que es un pueblo de la provincia de Málaga lo cerraron después sí, sí, sí operaba vacío claro pero daba igual si el dinero es barato muy muy barato regalado y más tienes a la caja ahí cubriendo porque es de interés de la región y tal y cual coño sobre esto han hecho muy poco énfasis al contrario veías que básicamente porque si Podemos tuviese alguna política económica real más allá de la fantasía y tal sería esto sería construir pirámides es realmente lo único que saben hacer y esto no es una hipótesis o sea esto es literalmente lo que dice y ya no solo Podemos sino Izquierda Unida una persona que conocerás bien que debate día sí día también con Rayo Eduardo Garzón Eduardo Garzón tiene unos artículos muy interesantes yo lo estuve siguiendo durante un tiempo porque me parecía interesante el argumento este de que se podía imprimir dinero ad infinitum y aún así funcionar bien un país y al principio pues eso lo desestimé como la mayoría de la gente no dice no no o sea tú cuando imprimies dinero la causa directa es la inflación de dinero o sea la subida del nivel general de los precios pero cuando me puse a leer sus artículos porque en Twitter él responde a veces a la gente que le critica y vincula sus artículos para que le leas para que le oigas argumentar dije bueno voy a darle una oportunidad vamos a ver qué es lo que dice este señor y tuve que escribir yo mi propio artículo para explicar todos los fallos porque es que el tío juega muy bien con lo que hace vale o sea él lo empieza a explicar poco a poco y te dice mira o sea lo que queremos hacer es simplemente imprimir cosas imprimir dinero para poder sufragar todos estos costes si los imprimes y luego lo argumenta con formulitas dice mira si lo imprimes en la fórmula conocida de cantidad monetaria por velocidad de dinero igual a precio por cantidad si tú subes la cantidad de dinero no necesariamente tiene que subir el precio puede subir la producción puede que de repente el panadero que a lo mejor podría estar haciendo 50 panes pero solamente está vendiendo 10 pues a lo mejor podría estar produciendo toda esa cantidad entera y le haces más rico al panadero y la gente está alimentada y vivimos en el país de yuppie es posible la utopía y entonces claro lo empiezas a leer y dices vamos a ver vamos a ver pero es charlatanería no pero en su propia función él no te está diciendo una cosa y una cosa crucial que es lo que decía yo en el artículo es que lo que está diciendo lo que implica lo que le está diciendo es que vale sí desde luego o sea es posible que tú puedas aumentar la producción si subes la cantidad de dinero ¿cómo? porque o sea lo que ocurre ahora es que si subes la cantidad del dinero suben los precios ¿por qué? porque es lo más eficiente es como funcionan las dinámicas sociales típicas con la gente que tenemos ¿qué pasa? que si no quieres que eso ocurra tienes que controlar todas las variables que es lo que hablábamos antes entonces si quieres controlar las variables es que tienes que controlar la velocidad del dinero y los precios ¿qué significa eso? por un lado los precios que tienes que controlarlos como cuando vas a comprar unas patatas leyes que te ponen precio recomendado 135 y eso es consensuado ¿no? por entre el supermercado y el que las produce pero es que eso se aplicaría a todo es decir que absolutamente todo habría un político que estaría estipulando y estampando precios pero eso no es lo peor lo peor es que la velocidad del dinero que es las veces que cambian el dinero de manos eso también tendría que estar controlado como decía con las intenciones honestas ¿no? como decía las intenciones políticas democráticas pues tendría que es absurdo es decir si imprimir dinero solucionase algo la república de Weimar hubiera sido el paraíso no sí que puedes solucionarlo pero tienes que controlar todas las variables pero que da igual que no tiene es que no tiene sentido es inventarse el dinero porque eso es inventarse el dinero imprimirlo pintarlo valiese de algo si todo fuese cuestión de pintar el dinero cojones porque hay pobres se les da dinero recién impreso y ya está sí pero es que las implicaciones son más oscuras porque eso es por supuesto todas las veces que se ha imprimido dinero las consecuencias han sido prácticamente las mismas se dispara la inflación se disparan los precios además es casi matemático es caos de efecto pero el problema de lo que él dice de lo que él implica cuando él escribe ese artículo además poniendo esa función en concreto es que lo que lo que está diciendo pero sin decirlo la realidad oculta de su argumento es que quiere controlar todo y que quiere controlarlo precisamente eso controlar no solo precios sino controlar la actividad humana o sea quiere cartillas de racionamiento quiere comunismo de verdad al final derivan en eso es inevitable se abocan a eso es que dicen es que esta es la solución empiezas con una intervención pequeñita eso te conduce a otra intervención eso a otra más grande y al final terminas totalizando la actividad económica y bueno totalizando las colas al final no hay de nada así lo llame yo ya está quiere totalitarismo quiere control total y no hay de nada y dices bueno pues y dirá bueno pero cuando ya la gente se te muera de hambre es que las intenciones eran buenas claro sí claro cojonudas pero mira ahí lo tienes has pasado todos estamos inundados en dinero la Alemania del Este estaba llena de dinero no sé si has visto Goodbye Lenin no pero cuando se ponen los dos el hijo y la hija se ponen a buscar dinero para cambiarlo en marcos alemanes del Oeste lo guarda la madre lo había guardado porque no se podía comprar de nada los rusos eran todos ricos en rublos en rublos que no valían nada ya está para qué quieren de hecho un chiste típico de la Unión Soviética los chistes soviéticos eran cojonudos así ellos hacen como que nosotros hacemos dice bueno ¿cómo es el trabajo en la Unión Soviética? dice bueno pues es muy sencillo nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan porque pagarles le pagaban puntualmente les pagaban dinero pero no valía para nada claro toneladas de rublos con los que no se podía comprar nada claro que vale más a veces el papel que el propio dinero sí sí pero no se podía comprar nada ¿cuánto vale un bolívar hoy? un bolívar nada ¿qué puedes comprar? ¿qué puedes adquirir con un bolívar? nada no ya está si la filosofía garzonita se ha aplicado recientemente en un país ahí lo tienes pero no correctamente bueno sí no exactamente porque no controlaron tal variable en el fondo es brujería es como estos alquimistas que decían alquimia esta vez ya consigo de verdad el oro porque me faltó meterle no sé cuánto a piedra filosofal a piedra además no habíamos metido lapislázuli porque ahora con estos tres gramos de lapislázuli que le voy a poner ya seguro que sale oro no salía nada claro al final es siempre ir no es que hacía falta un poquito más de hecho eso es clásico el intervencionismo cuando les falla una de sus intervenciones dice vamos a poner el salario mínimo a 1700 euros oye que está fabricando paraos a una velocidad de vértigo tiene razón vamos a crear una ley que obligue a la gente a los empresarios eso que prohíba a los empresarios despedir bueno pues entonces te vendrá una oleada de quiebras claro como no puedo despedir como al final pues rompe estaba rompiendo por el despido ahora ya directamente por la quiebra como que están quebrando sí sí están quebrando y es que claro ya quebrados directamente no emplean a nadie antes sacrificaban el 5% de los trabajadores ahora es el 100% pues hay que buscarlo vamos a nacionalizar las empresas y así ya no se despide a nadie una intervención le sucede otra mayor y otra mayor si está todo ha sucedido exacto es que lo bueno de vivir en 2016 con respecto a vivir en 1916 es que todo ha pasado ya y ha pasado ya en periodos muy recientes no te tienes que ir a los antiguos micénicos joder que lo tienes allá al lado sí sí que hay vídeo de ello o sea si es que lo puedes ver que lo tienes ahí que son experiencias que hay memoria viva pero vídeo de ahora que hay vídeo de Venezuela lo está sucediendo en estos momentos en algunos lugares y nada te siguen con el mismo al final es brujería y oye tú dirás pero los brujos los brujos tenían muchísimo predicamento sí bastante los chamanes de hecho lo siguen teniendo uno se va al retiro entra y sigue estando ahí ese que tiene las manos la de la bola bueno y hay gente que paga yo es que tengo ahí un mal de ojo y está Madrid lleno vas por el metro y te dan unos flyers diciéndote que que no sé qué mago que te hace magia afrocubana que va a solucionar tus problemas con tu novia y vas y llamas el tío te peina 50 euros y por supuesto sigues teniendo problemas con tu novia es decir en la brujería los seres humanos no somos 100% racionales cuarto milenio cuarto milenio uno de los programas con más audiencia con más gente que son adeptos a él y es que lo que no hay que olvidar es que hace 100 años la gente creía en fantasmas la mayoría de la gente creía en fantasmas bueno y hoy pero es que hace 100 años literalmente tú le preguntabas a cualquiera y la gente dudaba o sea no era algo obvio el ser humano lo mismo es muy racional que muy irracional y es natural también que sea así es que somos animales racionales pero también animales coño o sea es que tú y luego tenemos un pasado evolutivo muy grande es que salimos de la cueva ayer por la tarde entonces algo nos tiene que quedar claro te aparece aquí el Eduardo Garzón este que por cierto está muy bien colocado a este le pagan con dinero de verdad en el ayuntamiento ah sí Eduardo ya está colocado en el ayuntamiento sí está enchufado no sé dónde ahí con donde la carmena a Eduardo Garzón mañana le vamos a decir que le vamos a pagar en bolívares oye ¿qué te parece que te lo convirtamos al cambio al cambio real ¿eh? al cambio de mercado no al que te lo vamos a cambiar a bolívares como lo cambian al precio de mercado ¿cuánto vale? pues no sé si podría llegar a pagar cinco días de alquiler ni eso ni eso y tiene un buen sueldo es decir en el fondo el brujo existe porque hay gente que demanda brujería exacto exacto nada más de lo que se trata es que de estas cosas sean una minoría los que demanden brujería si tú ves los videoflautas que yo subo con gran entusiasmo si comenta que es eso videoflautas lo estuve viendo yo antes estuve viendo al tío Manolo también que grande es dios mío es el más grande no me pude reír más o sea pero que es es una sección dentro de tu blog es una página web aparte es una página web aparte pero que está vinculada dentro de tu blog bueno tengo ahí un link claro tengo un link ahí para que la gente lo vea y me pareció curiosísimo son como muchos vídeos ejemplificando toda la ideología bueno esto nació como todo espontáneamente yo soy perroflautólogo vale y además me siento muy orgulloso diciéndolo porque sé mucho del perroflautismo advertí de que venían no me hicieron ni puñetero caso y ahora nos vemos como nos vemos y claro el perroflautismo actual no solo lo estudias a través de sus textos lo estudias a través de sus manifas y lo estudias a través de sus vídeos entonces yo el perroflautismo lo vengo siguiendo desde hace muchos años pero fue en la época del 15M en la misma campaña donde ya empecé a estudiarlo más en serio y algunos vídeos los subía a modo de guardar incunables como el bibliófilo ¿no? me da rayo le gusta mucho coleccionar libros bueno pues guardarlos digo bueno pues no puedo tenerlos aquí en plan tío cutre en un pendrive en casa pues los voy a subir a YouTube entonces empecé a subir a alguno básicamente para reírme no te lo voy a negar de hecho el primer videoflauta que es el de Calisto a Calisto le hice incluso una versión ¿quién es Calisto? Calisto el perroflauta ¿es una persona real? sí es un tío que existe es decir que no lo he pintado yo no se llama Calisto Calisto es un hombre que le puse yo de coña que prometiste imitarle a Calisto es que a Calisto le imité en su vídeo bueno Calisto es Calisto a ver si me entiendes este es Calisto no este es el Calisto creado por mí el Calisto real es andaluz bueno Calisto el perroflauta le subí uno y ahí se quedó muerto a la risa hasta que luego me encontraba cosas y decía venga pues me lo subo para la cuenta otras veces se me olvidaba y hace un par de años subí unos cuantos y dije coño pues va esto va cogiendo volumen y el año pasado estando en la universidad veía que tenía un montón ahí en el canal ya sabes que los canales de YouTube son como una leonera ¿a poco? si no los organizas y dije joder ¿por qué no creo una lista de reproducción? y dije bueno quiero un blog de estos de blog que se hacen a toda velocidad ah pues venga tal y voy a crearlo yo en Guate me aburrí un montón porque allí no se puede salir porque te roban en la calle entonces tú estabas en casa salías de la universidad a las 6 de la tarde o antes es peligrosísimo y te encerrabas en casa como un monje es como aquí por Madrid que andas de aquí para allá estás con unos con otros sales a cenar no sé qué no 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 allí nada entonces eché horas de casa todas las del mundo y estando ahí en mis aburridas vespertinas pues dije ¿y si hago yo aquí un pim pam enlazo los vídeos no sé qué y quedó lo de videoflautas y va sigo metiendo material pero sigo metiendo material por un lado porque yo sigo encontrándome material gracioso y otro ahora porque me lo piden y además a mí me gusta ver a la gente feliz me encanta ver a la gente feliz el yo cada vez que subo un vídeo lo tuiteo y luego veo que la gente se ríe me encanta me siento verdadero placer sensorial oye ¿puedes poner ahí brevemente uno de estos vídeos? oye he metido he enlazo a uno que subí el año pasado seis personas saludando al tío Manolo ay ay qué grande es este se llama Manolo se llama de verdad se llama Manolo pero estaba dando clases en una universidad no lo sé bueno este es un tío con la coletilla no no lleva coletilla ahí tienes bueno este este no hace mucho este debe ser mira diciembre del año pasado este es relativamente reciente ahí dale vida unos días dándole vueltas para los si puedes poner el volumen para un momento porque es que si no se reverbera si puedes poner el volumen para que salga por los cascos y no por oye pero o sea que significa que hay gente ahí escuchándolo en streaming hombre claro le damos 46 personas joe la leche puta y yo aquí diciendo palabrotas no pasa absolutamente nada si eso eso en realidad eso es todo cuatro personas con un blog ahí tuiteando diciendo que están incluso fíjate lo que te digo yo pienso que hasta con los chistes estos de del ¿cómo se llamaba? el podemita este que hizo el chiste del cenicero y los judíos Zapata Zapata yo hasta no pienso que la gente se exalte tanto por un chiste de ese tipo porque ese chiste lo había oído a gente normal en grupos de amigos y nadie se escandalizaba a nadie le parecía mal si algunos decían oh sabes pero sin más como un chiste malo es un chiste malo punto sin más sin más pero te salen los medios de comunicación sale la televisión es como lo de Connie 2012 ¿te acuerdas de Connie? no un documental que bueno eso fue escandaloso todas las televisiones del mundo sacaron un documental de un tal Connie un tío que estaba en Uganda o en el Congo no sé dónde ya que estaba ahí terrorizando a niños que tenía un ejército de niños guerreros y se pusieron a hacer este documental diciendo que teníamos que entrar a Occidente inminentemente a matar a Connie porque Connie era terrorífico y era el problema número uno de todo el mundo un señor que tenía 45 niños esclavos ahí con AKS 47 al final se descubrió que Connie había muerto hacia años que era un fraude que en realidad lo que pasaba es que el gobierno americano quería entrar ahí porque había petróleo había descubierto un montón de petróleo y querían ir ahí a mandar a tropas a entrenar a otras tropas ahí para bueno esos follones todas las televisiones el día que salió que se hizo viral en YouTube todas las televisiones pero Antena 3 la 1 todas todas poniendo un documental de YouTube que no venía a cuento o sea mira que no hay documentales de ONGs en YouTube este estaba en todas partes y todo el mundo diciendo joder tenemos que actuar tenemos que actuar ya esto es el compromiso esto es el esto a esto me comprometo esto es lo que me da razón por vivir y yo diciendo pero como sois de manipulables capullos o sea te ponen un vídeo te cuentan que este chiste es malísimo y que tienes que odiarlo y está todo el mundo tuiteando en YouTube y te digo yo pero si este chiste lo has oído 20 veces y nunca te escandalizas ahí entra otro fenómeno que es el es lo que yo denomino el trincherismo vale y que yo odio el trincherismo no puedo con él quizás esa es la razón por la cual siempre me muevo en ambientes marginales de la comunicación claro de los cuales me precio de moverme hombre claro es decir no formo parte de las grandes tertulias nada por eso porque no estoy ni en el lado de la trinchera poco nos queda el que no no creo no crees a mi edad el no te digo por participar aquí que esta tertulia algún día pero esto es otra cosa pero que me dicen y tú por qué no vas por qué no vas ahí a la sexta noche o yo que sé bueno entre otras cosas porque a mí me conocen en mi casa las horas de comer tampoco soy un tío célebre entonces también por qué me van a llamar y eso por un lado y por otro que en lugares donde sí deberían conocerme pues que te digo yo en 13 televisión o en sitios así pues no me llaman por una razón simple porque yo no estoy en ningún lado de la trinchera y aquí en España sobre todo un tiempo a esta parte el trincherismo se cultiva mucho eso estás en este lado o estás en este punto entonces todo lo que haga este a muerte pum 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 que hace un chiste malo es un crimen contra la humanidad no sé qué y viceversa es lo mismo ese mismo chiste contado por un tío de nuevas generaciones lo mismo en el Podemos sacan sacan petróleo de ese chiste están esperando que el otro porque eso es la filosofía de la trinchera es vivir atrincherado claro yo estoy aquí detrás de mi parapeto y no mira yo me niego no 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 porque además te cargas el humor con la trinchera exacto y volviendo al inicio de lo que decíamos o sea es que literalmente el mejor desinfectante para todo esto el humor claro y luego te cargas también otra cosa y es yo siempre me he negado a que las cuestiones políticas o ideológicas traspasasen el plano de lo meramente político ideológico yo creo que están las personas primero dicen ¿qué tal te llevas o qué te parece monedero? pues a mí me parece un tío muy agradable en lo personal en lo político no me gusta claro porque es comunista yo soy liberal pero en lo personal las conversaciones que yo he tenido con él ha sido una persona la más de amable en todos los aspectos un tipo que te da buena conversación que parece una persona sencilla es lo que yo lo que yo he experimentado con él o ¿por qué vas a esta tertulia o tal? pues porque personalmente no tengo ningún problema no sé quizá influya el hecho de que mi madre era comunista entonces no sé perfectamente diferenciar una cosa de la otra tú puedes ser puede ser una escombrera ideológica pero luego ser un tipo excelente y puedes coincidir con alguien ideológicamente pero luego que personalmente no te guste se da el caso con fecuencia claro que se da el caso totalmente yo en el mundo del liberalismo he conocido miserables miserables personales que dicen este tío me gusta lo que escribe como lo que piensa y tal y cual pero luego personalmente es una miseria así que nunca se debe separar esas dos partes pero claro la trinchera ya en el momento de la trinchera todo lo que está al otro lado es malo es malo en la integridad absoluta y ojo el trincherismo se practica en los dos lados no solo en uno se practica en los dos lados lo practica la izquierda y lo practica la derecha que también es una distinción tan rara lo de la izquierda y la derecha bueno por decirlo los dos bandos empresarios que es el nombre que tienen claro los de un lado y los del otro al final se parecen tantos básicamente porque en el momento en que tú empiezas a confundir lo personal y lo y lo político y eso descienda a la población en general lo que tienes es una guerra civil cuando se desatan las pasiones y cuando denuncias a tu vecino para que le den el paseillo pero si es pero si es tu vecino pero si fuiste padrino de su hijo si si habéis ido a comer paella juntos da igual pero es un tal esto por ejemplo está pasando en Venezuela esto me lo contaba una venezolana familias que eran familias unidas y que se querían pero que tenían diferentes opiniones políticas hoy no se hablan y se acusan mutuamente dentro de la familia vecinos de escalera con los que habían tenido durante décadas relaciones cordiales hoy directamente se denuncian me sorprende mucho que no haya pasado antes incluso porque con el estado lamentable en el que están de economía de escasez de comida que la escasez de comida casi siempre se traduce luego en si pero esto fue previo la escasez de comida ha sido el final los odios ya se habían cimentado y es porque empiezas a no distinguir entre lo personal y lo político y ya está dicen tú podrías tener un amigo que no pensase como tú no podría los tengo joder y yo lo mismo me dicen hace muchos años fui a una tertulia durante un montón de tiempo radiofónica que se llamaba los últimos de filipinas ha sido probablemente el programa de radio en el que yo más a gusto he estado a lo largo de mi vida empecé a ir en los últimos de filipinas no lo sé si en 2008 o por ahí te dejé de ir en 2013 cuando se cerró ese programa y conocí a de presentadores a un par de ellos que tuvo primero fue Gonzalo Altozano luego Kiko Vendel Monasterio y era un era un programa en el que te encontrabas pues desde tipos de extrema derecha abiertamente yo en los últimos de filipinas he conocido al hijo de Blas Piñar al general al general yo conozco a su hijo fue conmigo la universidad Blas Piñar tuvo muchos hijos no al hijo del general digo el hijo del general sí a nietos no te quiero ni contar nietos a nieto de Blas Piñar el original que se llamaba también Blas Piñar pero vamos que estábamos en el propio Kiko Vendel Monasterio tipo Fernando Paz ok Fernando Paz es abiertamente no sé si falangista pero muy cercano sí sí Fernando Paz es de los mejores tipos que he conocido en mi vida claro pero en serio personalmente yo estaba en casa de Fernando y de una calidez personal magnífica de estar sentado con él y con su niño ahí charlando y tal y cual por la tarde y con Fernando he tenido discusiones de todos los colores no te puedes imaginar hasta que extremo claro nunca jamás ni un puto problema porque sabíamos distinguirlo uno de lo otro es que si no a partir de allá lo siguiente es el cuchillo claro sí sí y es eso es que hay que saber distinguir y saber entender lo que pasa es que luego se vuelve un poco confuso porque luego esa misma gente están votando en contra de determinados derechos o sea no derechos ya es que para que te quiten la propiedad porque mucha de esa gente sí o sea yo me llevo muy bien con mucha gente comunista de hecho no sabría yo con quien decirte que me llevo mejor de media con la gente que es más socialista o con la gente que es más liberal yo me llevo bien con la gente que que se parece a mí porque al final nos llevamos a los que son parecidos a nosotros es decir con gente de mi mismo talante o de mi misma manera de ser yo no les miro el carne no les pido el carne tú que eres ya luego me entero y es más si veo diferencias ideológicas mejor porque hay discusión claro ya tenemos ahí y hay pelea claro pero al principio a ver con lo que no me voy a llevar bien nunca o es poco probable pues es con un tipo al que le guste irse de excursión al campo porque a mí no me gusta simplemente y me diga no te vienes a hacer trekking y tal no que cojones voy a hacer trekking yo ni de coña ni borracho voy a meterme en el bosque con ese tengo pocas probabilidades de hacer amistad claro tengo pocas probabilidades de hacer amistad con un tío muy aburrido o con un borrachín yo apenas bebo pues con un tipo que esté todo el día de marcha de cachondeo y tal y cual pues tampoco voy a hacer mucha amistad tengo pocas cosas en común y ya me da igual que sea de izquierdas o que de derechas o de centro o un medio pensionista me importa un bledo al final tú amistas siempre con el mismo tipo de personas y generalmente son parecidas a ti o que tienen un enfoque de la vida similar claro y no por las ideas te lo han cuenta claro es que lo de las ideas también claro es complicado porque parece que es un constructo por ya por referenciar a este neolenguaje pero parece que se construye a posteriori porque parece que la vida es una cosa todos nos relacionamos de una forma más o menos intuitiva en sociedad si por ejemplo das la palabra pues esperas que la palabra se cumpla etcétera ese tipo de interacciones típicas algunos lo llaman hasta anarquistas interacciones donde es todo voluntario pero después llega la política después llega el gobierno el control de gente por gente y ahí es donde se vuelven difusas esas líneas porque yo nunca he tenido un amigo que llegase a presidente ya es decir entonces si se diese ese caso pues a lo mejor y me jode personalmente pues probablemente la amistad se estropearía por su culpa porque es el que sí que ha saltado esa pero si tienes un amigo o alguien con quien te llevas bien que piensa distinto que tú y que dice que en cuanto que en cuanto sea que va a votar unos tíos que te quieren quitar la moto pues bueno en total es el que no pero sabes que básicamente te están diciendo que si me dan si me compensan yo tengo la moto mi moto tiene más años que la tana a lo mejor me compensa importantes son los kilómetros a lo mejor me las propian y me las propian bien no pero que no es que tienes no lo sé ahí de nuevo estamos en lo del fanatismo un tipo que que es incapaz de a pesar de que reconoce que hay afinidades de ir más allá en eso simplemente porque piensas de manera distinta mal asunto y es tristemente es así en muchas ocasiones es así porque para ellos la etiqueta es fundamental el ir con la etiqueta yo es que soy y tal y yo no me relaciono con yo me relaciono con todo el mundo que tenga dos piernas dos brazos y una cabeza encima de los hombros y si además se puede desarrollar una relación personal inteligente mejor y compartimos aficiones y maneras de ver el mundo y tal y cual pues lo último que le voy a preguntar es qué ideas políticas tiene eso faltaba claro claro sí no eso es eso es lo mejor o sea intentar obviarlo en la medida de lo posible y también intentar convencerles de lo que lo que están haciendo te está afectando a ti y a lo mejor lo que pasa es que con la política la gente se pone muy enferma le pasa un poco como con la religión de hecho cuando estaba lo de la ETA en el País Vasco las familias no hablaban de política creo que de hecho siguen sin hablarlo precisamente por eso para evitar que las pasiones se exaltasen yo no sé a mí es que mis pasiones no se exaltan nunca pero porque también te gusta el humor y te lo tomas todo con un toque quizá es una limitación que yo tengo una tara que otra gente no tiene entonces cuando oye tal pues empiezan las pero aún así creo que por lo menos en España que es lo que más conozco qué leches a ver qué es una discusión de cuñaos se nos ocurre algo más español que eso hay que se ponen a resolver el mundo entre los dos que yo quitaba yo ponía yo si asisto a una discusión de cuñaos soy el tío más feliz del mundo pero tengo que mirarlo desde fuera pero me empiezo a despoñar no, no, sin duda ahí resolviendo el mundo que es lo que están diciendo pero hiperentusiastas hiperentreados a la historia y siguen siendo cuñaos ¿no? y además saben de todo joder hace unos años hizo Summers una serie de películas Summers Manolo Summers el director de cine ok que era la primera se llamaba Tormundo que no está entrando audio sí, entra, entra entra y sale sí pero si hay eso ya está bueno pues esta peli se llamaba Tormundo Bueno era cámara oculta claro eso a principios de los 80 fue una cosa revolucionaria y la segunda parte se llamaba Tormundo en Meo la verdad es que lo digo sin bromas Tormundo Bueno siempre procura sacar la cosa buena de la gente sí es así si tratásemos de sacar la cosa buena de la gente oye que es cierto que hay algunos que directamente no tienen nada que sancor yo de aquí sí, sí, sí es un desierto claro que es complicado que voy a sacar yo de aquí pero si no todo el mundo tiene algo hay que sacar la lupa todo el mundo tiene algo algo gracioso y algo que sea aprovechable joder pues quien diera pero yo ya te digo o sea yo estoy totalmente de acuerdo y soy más de la idea de que hace falta ese humor del que hablabas o sea de que la gente que no tiene sentido del humor tiende a tener ese tipo de sesgos de que son fanáticos de que son tribales de que tienden a ponerse demasiado exaltados cuando en realidad tenemos todos un pie en la tumba y que esto es todo un sueño o sea estamos aquí para cuatro días para cuatro días y estar llevándose mal pero bueno tampoco vamos a solucionar aquí todos los problemas pero está bien hablarlo y si esto más luego va a quedar grabado pues siempre quedará alguno que se lo escuche y que diga joder pues mira esa reflexión no está mal bueno van ese ¿cuánto tiempo llevamos hablando? tres horas ya tenemos que terminar es una locura pero vamos a haber hecho una pausita ¿no? algo así y además sin música aquí a pelo macho a palo seco pero la conversación era buena ¿no? yo me lo estaba pasando bien meter un colchoncito o algo que se a mí la música para mí la música es importantísima en la vida la verdad es que distrae mucho o sea yo cuando o sea distrae en el buen sentido o sea te mantiene la música es todo sin música la vida sería la vida sería asquerosa tú imagínate yo escucho música desde por la mañana desde por la mañana desde por la mañana eres audiófilo ¿no? me gusta la música de hecho si me hubieran dado a elegir qué ser de niño hubiera elegido ser músico lo que pasa es que no me dio Dios no me dio eso ¿la voz? ¿el talento? ¿algo? ¿el talento? vale intenté tocar aprendí a tocar el piano y sin paliativos estas veces que dices bueno creo que me voy a dedicar a otra cosa porque para esto no valgo bueno pero eres gracioso hablas muy bien o sea que sí claro para que veas Dios abre una puerta cierra la ventana una cosa cuando te abren si no tienes una cosa pues tienes otra ¿no? pero hubiera preferido ser músico ser violinista una cosa seria más músico de verdad claro claro no no o un tío ahí aporreando una guitarra de academia ¿no? no no bien de tocar en la filarmónica de Viena tal una cosa en condiciones ¿no? y de hecho cuando vi un músico me fascina ver el músico bien tocando el violino tocando el piano me fascina y me gusta verle sí hay un componente muy curioso en la música y por eso está ese cuadro ahí detrás el cuadro de Jackson Pollock el arte de Jackson Pollock mucha gente lo detesta ¿no? porque ve eso y dice ¿qué haces poniendo un manchón? ¿esto es musical? esto sí y lo voy a explicar brevemente el arte de Jackson Pollock se llama arte automático y el arte automático en lo que consiste es en que tú cuando estás pensando conscientemente estás siguiendo un proceso mental lineal con una creatividad relativamente limitada Jackson Pollock lo que intentaba capturar con estos cuadros que no tienen forma es una cosa que se llama la no mente lo que llaman los chinos los japoneses el no mushin que es básicamente ese momento en el que dejas de estar plenamente consciente de lo que estás haciendo y empieza a fluir ese subconsciente creativo que brotan las palabras y no sabes cómo empiezas a concordar ideas concordar notas a lo mejor un músico empieza a cantar y empieza a hilvanar tonos musicales y creas el verdadero arte este creativo explosivo genuino y eso era más o menos lo que intentaba hacer Pollock ponerte un cuadro que no tiene ninguna forma que es vacuo de esa consistencia que tiene la lógica consciente y sumergirte en el subconsciente esa es mi explicación no sé yo no quizás que me tengo que cambiar el punto de vista y ponerme adelante ¿tú qué ves ahí en el cuadro? veo unas manchas yo de todas maneras tampoco sé mucho de pintura entonces no te puedo decir esto parece abstracción ¿no? sí, bueno todos los cuadros posimpresionistas son más o menos abstractos requieren un poco de explicación para que cobren el sentido que le quería dar al autor y este en concreto es de los que más este autor ni siquiera le conocía nunca había oído hablar de él al tal Pollock este sí, es relativamente famoso dentro de del circuito del circuito, sí pero vamos que esa era un poco la idea eso es para los culturetas como tú bueno, pero algo de sentido tiene el problema es que a diferencia del arte como Velázquez que lo ves y dices joder que es una fotografía pero que la ha hecho con sus manos o sea eso a lo mejor te impresiona de una forma y esto en cambio requiere pues de una segunda pieza que es la parte de la explicación del autor donde te explica un poco cuál era el proceso mental detrás que en sí el cuadro no significa nada pero cuando conoces de lo que quería hacer pues a lo mejor sí que puede al igual que un libro que a lo mejor estás leyendo un libro de poesías y cuando luego conoces que Goethe pues estaba pasando por determinadas cosas había querido suicidar y luego lees qué sé yo o alguna novela suya algún poema cobra otro color ¿sabes? ves una realidad oculta y con los músicos a mí me pasa eso que de repente les oyes tocar y dices ¿cómo has compuesto tú esta magia? o sea esto es el lenguaje de los dioses ¿cómo lo has hecho? y yo creo que es parte de eso es parte que entran en ese estado en ese estado donde igual que cuando estás hablando no estás pensando exactamente en todas las palabras que estás diciendo los músicos simplemente dejan que fluya esa no mente efectivamente así es así se hace música siempre piensan no pero la partitura la partitura es la manera de inmortalizarlo pero la música sale sola tú ves a un flautista y dices el tío se pone a tocar o los compositores clásicos primero les sonaba en la cabeza y luego lo apuntaban porque claro porque tenían que dejarlo para que lo tocase otro para repetirlo claro pero en principio la melodía les salía sola y si el compositor además es multi instrumentista pues la sabía reproducir los distintos instrumentos magia para mí es magia o sea es algo fascinante pues nada pues muchísimas gracias por venir por favor gracias a los oyentes que los hemos tenido y tres horas sí sí yo creo que se lo han pasado bien porque a algunos se los ha quedado tieso bueno también un sábado y hay que llamar al Sabur que pues eso pues muchísimas gracias por venir vuelve cuando quieras por favor volveré cuando me invitéis sí sí no bueno pues te invitaré muchísimas veces urbanidad es decir no me presento donde no me llaman aunque esto lo tenéis muy bien montado no sé la gente que lo esté viendo por el youtube podrá ver que que está muy bien montado y es que está muy bien montado gracias esto hay que decirlo es una cosa muy profesional y muy bien hecha y yo es la primera vez que veo un proyecto liberal que desde cero nace tan bien nace tan profesional sí sí si yo siempre he sido un enemigo acérrimo del amateurismo no me gusta el amateurismo creo que el amateurismo quizá en los años 90 no quedaba otra pero en los tiempos que corren se pueden obtener resultados profesionales por poco nunca debes tenerle respeto al respeto al lector respeto al oyente y respeto al espectador claro nada más entonces tú no puedes ofrecerle no puedes dar una fotografía desenfocada o mal encuadrada no puedes dar un texto con faltas no puedes dar un audio que se oiga mal entonces como te debe como debes un respeto a la otra parte de la cadena de la comunicación tienes que si no ser totalmente profesional si ir hacia allá claro y esto ya se ve una cosa profesional solo los micros que tenemos el equipo tal joder el que que me están llamando hipster a mi te están llamando las barbas te podían haber llamado progre piénsalo es verdad esto de la barba por cierto es un inventazo acá es que a mi mujer no me deja pero dice que pincho pero el es quitarte a afeitar un huevo de días claro hombre un huevo de días meses es maravilloso es muy cómodo los primeros meses es un poco molesto estás ahí rascándote te pica un poco pero pasado ese ese momento es como ese momento raro cuando si te quieres dejar el pelo largo que estás ahí que queda mal y luego si que pareces el príncipe de aquelar exacto exacto pues con la barba pasa eso al principio es un poco incómodo pero después ya te vuelves un hipster moderno bueno y nada pues además está de moda además quieres está sí sí la verdad es que no en parte también pues eso experimentar porque hace 5 años ir con barba eras el barbas eras el barbas el tío la barba o el sindicalista el presidente del comité de empresa bueno es que era eso era un poco de llevar la chaqueta de pana el tío barbas ese ya resulta que están de moda los modelos y tal es impredecible esto una cosa donde te pueden oír la gente bueno por cierto que tienes un podcast buenísimo un podcast la contracrónica se llama la contracrónica que la pueden encontrar lo pueden leer o sea lo pueden oír en ebox y dentro de tu página si en ebox lo subo bueno para quien quiera que lo escuche ahí pero eso es para el iTunes porque iTunes no aloja podcast tienes que alojarlo en otro lado y iTunes los indica desde ahí desde ebox claro y luego lo subo a YouTube pero por petición de la gente claro súbelo también a YouTube porque yo prefiero YouTube y bueno desde hace cosa un mes lo subo a YouTube claro y se ve pues entre los dos lados yo creo que está funcionando bien por las visitas por las comparativas las estadísticas que te da ebox no son nada al otro mundo pero lo suficiente y veo la cantidad de descargas pues el mes de marzo el de abril no lo sé pero el mes de marzo terminé con 25.000 descargas que estaba bien teniendo en cuenta que un programa de éxito en España no sé por qué he trabajado en radio de hecho ahora trabajo en una pues un programa de mucho éxito se considera un programa que tiene 200.000 descargas al mes bueno no está mal está súper bien está súper bien haber empezado el mes que empiezo pues hago 25.000 y lo voy a seguir haciendo porque es que me gusta mucho hacerlo sí sí no y aparte que es eso que además lo haces muy bien técnicamente haces lo de las transiciones de audio con lo que te decía que procuro entregar un producto profesional y que no sea excesivamente largo que sea consumible rápido especializado que sea de política y economía pero aportándole algo es decir pues le voy a aportar mi opinión dando valor de análisis claro para leer noticias no estoy aquí para decir pepá que voy a leer los teletipos a ver tal Madrid no sé qué para eso nadie se descarga un podcast que sea agradable de escuchar y ahora me están pidiendo más ayer me pedían que hiciese uno de historia hombre además como te gusta la historia tanto pues sí claro eso ya es una cosa más seria porque no tengo muy claro el formato aunque podría suceder también he pensado hacer uno de solo la podenoticia que es una sección que he creado también te quería preguntar sobre eso pero ya las podenoticias bueno está todavía por definir la grafía si es podenoticia o podenoticia eso todavía no he pensado que si es M o N la M tiene que ser M el podenoticia además te pongo acento venezolano crear uno al margen separado o segregado que sea la podenoticia porque material hay claro hombre que sea más bien mientras dure que luego yo creo que luego se cansará la gente o ir de historia uno de los dos no lo sé ya veremos si es un ciego porque esto lo hago cuando yo lo hago cuando termino mi trabajo es decir eso sale por las tardes y tal yo trabajo desde muy temprano y a esa hora pues ya me siento lo hago con tranquilidad y elijo un tema lo hago rápido no penséis que esto me lleva yo me siento pum con una libreta al lado mi libretilla a punto del tema que voy a hablar cuatro o cinco ideas no quiero que se me olviden y ras me tiro la media hora un tirón luego ya lo corto lo dejo limpio lo dejo niqueladito y bonito para que la experiencia auditiva sea agradable claro y eso después de muchos años trabajando en esto pues te sabes que es lo que está bien y lo que no está bien claro procuro que el resultado que se des si yo tuviese que bajármelo me aguantaría los 25 minutos sí o no por eso hombre era ya no pero en su momento me lo escuchaba una y otra vez los primeros el primer mes y medio para ver si era bien y si estaban los tiempos serán adecuados ahora más o menos creo que ya tengo el formato final más o menos cogido y bueno mientras dure no sé cuánto tiempo estaré con él espero que mucho porque me gusta y sobre todo gusta la gente que más se puede pedir y no había mucho podcast así de tipo liberal no había mucho donde elegir no claro ya viene llevado en un sitio en un entorno en el que está prácticamente virgen eso se lo comenté a Juan Ramón Rayo que vino aquí en alrededor de diciembre o algo así y justo me comentó que tú también estabas pensando en hacer algo así también esto era justo antes de que empezaras y también le hablaba un poco de humor de lo que estabas tú diciendo de que hacía falta un poco de humor dentro del liberalismo tomarlo todo un poco pues eso con menos seriedad darle un toco más cercano y claro bueno él también tiene el problema de que siendo profesor de universidad pues tiene que mantener unas ciertas formas bueno Juan Ramón es más serio por su carácter y su manera de ser él siempre lo fue yo a Juan Ramón le conozco desde que era muy jovencito desde que tenía 17 años y él siempre fue una persona muy seria se ríe y tal y cual pero no es dado a la chanza como soy yo yo a fin de cuentas soy hijo de la villa y aquí hemos sido siempre muy dados al cachondeo no nos vamos a engañar los madrileños tenemos fama de chulánganos que lo somos y también tenemos fama de chistosos porque lo somos además el chiste madrileño es muy peculiar no es como el sevillano tiene unas características muy peculiares bueno pues tengo una visión de la vida un poco más jocosa que Juan Ramón que viene de Castellón entonces y luego él más personalmente es un tipo serio ojo que a ti te está explicando algo una persona con esta seriedad y con este aplomo y te lo crees es importante cuando el rayo se pone a explicar algo dices coño es que se lo sabe todo demonio lo sabe bien lo tiene bien interpretado lo tiene bien estudiado y lo dice con una autoridad que hostia yo creo que hoy por hoy Juan Ramón es de los mejores economistas de España a pesar de eso de los mejores economistas y casualmente está fuera de la universidad o quizá no tan casualmente ya no es profesor titular ni nada por el estilo precisamente quizá por eso tiene la libertad de pensar y de escribir lo que quiere y lo que él considera justo y además lo viste muy bien digamos que con Juan Ramón nos ha tocado la lotería sí 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 no es muy capaz en España nos ha tocado la lotería sí ni en sueños hace 15 años hubiéramos podido hubiéramos podido tener a alguien así hubiéramos deseado a alguien así sí sí tan perfecto tan en su sitio que trabajador incansable bueno a fin de cuentas cada uno hacemos lo que sabemos hacer no es hacer lo mío sí sí no es eso o sea cada uno tiene no trato de ser quien no soy soy quien soy sí fuera para lo bueno y para lo malo sí sí no totalmente entonces él tiene su estilo y yo tengo el mío nada más claro claro no no pero desde luego o sea y cada vez que explica una cosa en cualquier canal realmente exhaustivo rara vez rara vez le sacan punta en cualquier cosa que dices sabe muy bien de lo que habla tiene el tema muy machacado es que te ha cerrado todas las puertas y la interpretación también que es muy importante el saber ver en visión general dónde se incorporan los diferentes aspectos a todo el plano yo con Juan Ramón he aprendido mucho y fíjate que yo soy 10 años mayor que él pero muchas veces tengo alguna duda y no es de ahora de hace ya tiempo dudo sobre algún tema y digo a ver qué dice Rayo de esto claro voy a su web o voy a la última columna que escribió a coño claro cierto y voy directamente porque sé que él lo va a dejar perfectamente puesto muy riguroso y todos los días de todo el año sí 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 porque esa es la clave es incansable la clave es la constancia tú ya sabes que la creación es un 99% de transpiración y un 1% de inspiración el rollo ese artístico de no entonces me ilumino y tal aquí tienes que transpirar todos los días todos los putos días si este es tu trabajo todos los días y Juan Ramón lo tiene clarísimo aquí es un trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto y todos los días del año salvo las fiestas de guardar ya está el resto a lo que tengo que estar el resultado ahí lo tienes con 32 años que tiene Rayo y hoy por hoy está a la cabeza sí a nosotros nos encanta y sé que a nuestros adversarios les repele pero es así sí sí y todo se lo debe a él sí sí no se lo ha labrado y lo ha conseguido a Juan Ramón nadie le ha regalado nada bueno en general elegir ser liberal es el peor negocio que vas a hacer si lo que pretendes es tener enchufes y padrinos no vas a tener nunca nada todo te lo vas a tener que sacar a base de esfuerzo sí lo que vas a encontrar es contrapadrinos un montón tipos que te perjudican que te relegan en los sitios que tal es un acto de valentía ser liberal esto lo digo por si nos está escuchando algún chavalín que se lo está planteando claro no es un camino fácil si lo que pretendes es prosperar en serio hazte otra cosa este no es el camino por ahora por ahora depende de cómo las cosas cambian mucho yo tampoco auguro un buen futuro en España pero quién sabe quién sabe en Estados Unidos tampoco se planteaban determinadas cosas y ahora fíjate cómo está la política en Estados Unidos las cosas cambian muy rápido e incluso Podemos hay cosas que no se podían prever entonces quién sabe quién sabe yo también veo cada vez a más gente que está abierta nuevas ideas y en concreto sobre la economía cada vez se vuelven más técnicos y dicen vale o sea si esto funciona esto es lo que adopto Ron Paul decía hace muchos años que cualquier movimiento que tenga gente joven y buena música funciona vale lo único que necesitamos son esas dos cosas que es precisamente de lo que hemos ido a Junos durante demasiados años gente joven y buena música simple si os fijáis si reducimos los movimientos de izquierda la mínima expresión es eso es gente joven y buena música aquí en en el liberalismo hispano se ha pecado de excesivo economicismo ha sido no musical casi por definición y dirigido a gente más mayor si no 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 lo de cuando me dicen cómo te gustan los jóvenes me encantan pero cuando voy a las universidades de verano donde sea la gente de 20 años me encanta al final lo que da frescura algo es eso que además los chicos que tenemos metidos en la causa te puede asombrar que son los mejores de las universidades y los mejores no significa que son los que saquen mejores notas sino verdaderos verdaderos tíos echados para adelante porque han decidido el camino más difícil auténticos quijotes eso es hostia porque hay que tenerlos cuadrados para decir en una universidad pública hoy en día con la que está cayendo y no pues yo creo en el libre mercado y yo creo en el capitalismo coño los tienes que tener de mármol estos tíos los tienen un grito a los chicos de SFL uno de estos los de SFL uno de estos vale por 20 de los otros que van como borreguillos a que nos toreen no 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 por eso quizá nunca tengamos cantidad pero si tenemos calidad el problema es que hasta hace no muchos años no había nada yo añadiría añadiría un factor clave casi el factor conversor de lo que decía Ron Paul con el éxito de las campañas yo creo que son chicas faltan chicas nunca va a haber muchas las mujeres son muy listas estas cosas de las políticas le importan tres cojones se preocupen de las cosas que les importan a ellas personalmente en el otro lado tampoco hay muchas chicas no nos equivoquemos ya eso es un mito ¿verdad? la gente se piensa que estos temas nos interesan a los hombres no sé por qué pero hay más hay desde luego más hay quizá algo más pero nunca nunca vas a encontrar aquí muchas mujeres en asuntos relacionados con la política nunca va a haber demasiadas por lo menos en las primeras fases luego sí ya luego acudirán ¿vale? pero al principio es un en cierto modo parecemos ahí los tercios de Flandes perrados en una aventura imposible ¿no? bien ¿qué mujeres va a haber? sí al principio es complicado es un hecho oye ¿alguna habrá? porque en el mundo se des FL alguna hay vamos yo no me preocuparía por eso eso es lo de menos lo importante es que haya gente te insisto joven y que haya buena música nada más con esas dos cosas puedes llegar al fin del mundo nos quedamos entonces con eso si queréis oírle ya sabéis la contracrónica el blog ¿cómo se llamaba? mi blog es Fernando Díaz Villanueva bueno que busquen en Google y ya está tengo dos ahora porque tengo uno que lo voy a cerrar y que estoy pasando cosas de un sitio a otro sí pero a una lentitud propia claro claro hacer la contracrónica y pasar cosas a mano porque no puedo hacer la contracrónica entonces voy bastante lento y luego cerraré pero si no es Díaz Villanueva punto com que es mi página 9 de toda la vida y por las mañanas estoy en la jungla con José Antonio Avellán ok vale que es un programa es un morning show que hacemos bueno hacemos de reír a la gente ¿a qué hora? ¿cuál empieza? empezamos a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana y yo hago la parte más seria del programa ¿en serio? sí hago la parte ¿qué lo diría? hago la información comento temas de actualidad no no el tiempo no se lee pero comento temas de actualidad también hago algunas secciones chorras que me encanta hacerlas tengo una sección que canto en latín traduzco canciones menos mal que eso es lo serio traduzco canciones tradicionales al latín y las canto con un compañero mío que toca la guitarra tengo los de audioflautas en fin hay un poco de todo bien 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 comento telebasura ah bueno muy necesario tengo comentarios de programas de telebasura hago en megueo por ejemplo un capítulo de hombre, mujeres y viceversa y le hago le hago la crónica claro la crónica la contra crónica fulanito tal hizo no sé qué venganitas una choni hay que bajar un poco al sótano oye pues tengo que verlo sí 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 no sabía por eso todas las mañanas de lunes a viernes de lunes a viernes a las de seis a diez perfecto pues nada pues muchísimas gracias por estar aquí ya sabéis la semana que viene o sea perdón la semana que viene mañana viernes tenemos va a venir un chico que tú que no estás mucho en twitter aunque tienes una cuenta de twitter bastante grande pero hay un chico que se llama Jaime Ballesteros que también está constantemente ahí en twitter va a venir aquí y va a hablar bueno yo sí pongo tuits si pones tuits es que es eso pones tuits pero como que estás y no estás no yo lo que pasa es que tengo unos hábitos twitteros a ver entre nosotros yo soy incapaz yo ya llegué demasiado viejo a las redes sociales y fui incapaz de engancharme eres joven de espíritu sí pues lo que quieras pero soy viejo para eso entonces yo no puedo mantenerme mucho tiempo pegado yo llego al twitter tengo una idea o algo que ha ocurrido o estoy leyendo la prensa abro el móvil que aquí le das y hay un bueno entro el pajarito no sé qué y salgo ya está al rato se me ocurre otra humorada la pongo o estoy en la radio leyendo la prensa digo joder tal capturo y subo y me vuelvo a salir o sea tú lo consumes material de otros más bien sí a veces miro sobre todo a primera hora de la mañana que miro un poco que se mueve de hecho hasta eso ni siquiera lo hago ya muchas mañanas porque me bajé una aplicación que se llama Nutzel que me lo hace que ha agarrado a todos mis ha agarrado a todos mis contactos de twitter los links que han puesto ok que era lo que me interesaba de eso a ver que ha puesto Zafra a ver que ha puesto Dani a ver que ha puesto Fulano Mengano y Zulutano claro entonces el Nutzel este ya me lo reúne todo y ya con un vistazo a Nutzel ya tengo todo lo que tengo que mirar claro claro ya sé lo que ha puesto Manuyama y ya miro los links y voy y así me informo porque tengo que leer las noticias todas las 5 de la mañana tengo que informarme rápido claro pero te evitas pues eso todo y me evito tener que ir buscando uno a otro claro entonces pero no tengo sé que tengo que mejorar en eso pero me cuesta pues no tengo hábito de entrar al Twitter y mirar y eso y entonces entra otro y sí y responder y echar la respuesta a veces me pongo y digo tengo que responder entonces me pongo y bien suave a ver a quién responde pero es que muchas veces hay un montón de notificaciones ya entonces estás ahí y miras en casa por la tarde y ahora tengo tiempo y digo joder 99 99 tíos si tengo que responder a los 99 imagínate le puedo echar toda la tarde claro entonces digo bueno ya mañana si eso y al final llega mañana y tampoco lo hago pero algunos días sí respondo pero vamos y eso voy a responder más y tengo también Facebook lo que pasa es que ahí sí que no entro ahí no entras nada porque es que se me olvida la contraseña entonces tengo que ir recuperándola continuamente porque a veces sí entro porque quiero subir una foto o lo que sea pero ya Facebook me vuelvo loco ya es que Facebook es otro nivel ahí ya no sé dónde encontrar las cosas cada vez que tengo que subir una foto que subo una cada dos años ¿dónde cojones se subía la foto aquí? una cantidad de cosas que te renuevan publicidad por todas partes no estoy hecho sí sí no y aparte que es eso que de año a año pues eso va cambiando la tecnología van añadiendo nuevas cosas quitando otras cambia los menús sí si tuviera 19 años pues quizá pero es que no no tengo hábitos yo de estas cosas yo ni siquiera he ligado nunca por internet porque no me llegó es decir estas aplicaciones tal no sí 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 no no o sea la tecnología yo a mi mujer le mandé un SMS un SMS claro y quién no quién ha hecho esas cosas todavía en esas cosas se hacían por SMS no existía Whatsapp ni nada por el estilo sí 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 no no la verdad es que tienen una suerte los chavales más jóvenes hoy en día con todas estas aplicaciones no sé qué decirte ¿tú crees que es contraproducente algunas veces? no sé a lo mejor a ellos no han conocido otra cosa pero a mí me gusta más el trato personal el trato personal como eso no hay otra cosa yo soy incapaz de pasarme en grandes charlas de Whatsapp no puedo yo lo utilizo para decirse algo y fuera y está de moda pero a mí me gusta ver a la gente y escucharla y verte personalmente y tal y cual claro y pues eso la interacción es como no me gusta comprar por internet no me gusta ir a la tienda pero lo bueno de comprar por internet es que puedes conocer las opiniones de otros clientes de cómo les ha ido puede ser que si me quiero comprar algo un micro por ejemplo un micro miro a ver pero yo a Madrid y Fiboy y me lo compro claro total que diferencia hay 4 o 2 euros pero más le doy un poco a la húmeda con el tío de la tienda no sé qué no sé cuántos no sé yo soy de aquí aquí hay tiendas para todo ya ya claro eso dice luego a una persona entera o él perdida claro entonces aquí tiendas para lo que quieras lo que quieras comprar lo tienes disponible no tienes más que localizar donde está que por supuesto yo tengo localizadas todas las tiendas de la ciudad de lo que me interesa claro y ya voy allí tal oye aquí esto las fotos me gusta mucho la fotografía pues ya sé dónde comprar lo que no voy a hacer es comprar por internet ya y primero porque no puedes tocarlas no puedes tocar el género entonces aunque así algunas cosas sí las he comprado por internet sobre todo desde que aterrizó Amazon en España que tiene muchos productos que es difícil de encontrar en las tiendas claro es que eso es otra y a unos precios muy buenos lo que te decía del brazo del micrófono claro es que tienes 6 o 7 sí sí de elegir una variedad claro y te lo llevan rápido a casa y tal y cual pero vas porque tienes las cosas muy claras si no no sé no voy a decir que sea analógico porque sería mentir soy digital es decir he tenido dirección de email prácticamente toda mi vida y teléfono móvil pero pero que esta la web 2.0 ya sí que me ha pillado un poco a toro pasado claro claro bueno pero bueno te aprovechas de ello en la medida en la que te conviene sí pero voy a responder más en el twitter porque además me lo dicen responde coño a tus estos claro sí sí además que lo hace es divertido cuando le coges el tranquillo lo único que es eso que hay que saber también a quién responder porque si no conoces a la otra persona sí la gente se cabrea además tiene unos piques ahí en el twitter del carajo de la vela alguna vez lo miro digo pero por qué se emputan tanto si no se han visto es que se odian ahí dices sí es que sabes que pasa que muchas veces o sea a ti no te ha pasado que conoces a alguna gente que dices mira con este tío nunca jamás voy a tener una conversación porque es un retrasado es una persona que claramente o sea no va a ir a ninguna parte de la conversación y simplemente no discutes con ellos y pueden decir una barbaridad que tú no discutes con ellos porque sabes que no va a llevar a ningún buen puerto pues eso pasa en twitter pero estás viendo una foto de perfil de ellos y no estás asociándolo con esa persona no la has conocido no has tenido ese trato humano que te permite sí diferenciar y se negar pero a mí alguno me entra a tocarme los cataplines no lo consigue obviamente y me vienen ahí y pues vale pues bien vale y te intentan ahí como sacarte de quicio intentan picar claro pero hijo ¿cómo me vas a picar si no sé ni quién eres si me has dicho una tontería? a veces funciona ya pero ¿en qué cabeza cabe? ¿me podrías llegar a picar si me conocías si me lo dijeses en persona y tocas mi punto débil que lo conoces pero ¿cómo me vas a picar? con un mensajito así de corto diciéndome una parida que además es de tipo político ¿crees que me voy a picar por eso? solo faltaba no te conocen bien no claro pero veo que muchos entran en el trapo sí 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 luego se denuncian mutuamente deben estar los juzgados llenos de denuncias chorras de estas arroba policía sí revisar este comentario a poner a la policía tiene que estar hasta las pelotas de estas cosas sí 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 ya ha dicho no sé qué ya ha dicho no sé cuántos y me ha injuriado y tal no como no tenemos problemas en la vida real que se nos presentan siempre ya vas y te lo buscas claro en la vida virtual esta si alguien dice algo que no te gusta algo que no te gusta pues lo ignoras claro ya está sí 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 además en las redes sociales es más fácil que la vida real la vida real tienes que bloquear yo no he bloqueado a nadie nunca eso también es otra sí a nadie he bloqueado pero si alguien me dice algo que me molesta pues paso de él a mí me han bloqueado gente que ni conozco o sea gente que que les vas a ver que has visto un comentario y les haces click para ver su perfil y te dicen este usuario te ha bloqueado y digo no sé quién eres el bloqueo preventivo preventivo eso el bloqueo preventivo si todavía no te he tocado las pelotas con las manos frías y ya me has bloqueado bueno pues movidas de estas me son un poco ajenas porque no no lo practico claro piensa la cantidad de cosas que hay que hacer macho verse pelis leer algunos libros salir a montar en bici joder hacer fotos un montón de cosas que quitan tiempo sí sí que hay 24 horas está en el facebook eso no me faltaba y luego ahora le tengo que ser el trabajo entonces tú me dirás no a mí no me queda tiempo yo no sé de dónde lo saca la gente yo personalmente no lo tengo son preferencias que hay gente pues eso y además hoy en día con los móviles como lo tienes todo en el móvil pues puedes estar haciendo a lo mejor si estás yendo en metro a trabajar o si estás por ejemplo yo qué sé esperando en la consulta de un médico o cualquier cosa pues la gente a lo mejor en ese momento se vea ahí la ambicia yo creo que sí yo creo que por eso hay tanta o sea hay tanta gente metiéndose en ello o sea porque si tuvieran que estar delante del ordenador yo no creo que ni la mitad de la gente estaría pero claro como es tan fácil lo tienes tan accesible en la mano sí yo esto ha sido posible gracias a los móviles con el sin los móviles estos inteligentes no hubiera jamás ni de coña twitter no existiría de esta manera sería algo muy minoritario claro claro te obliga a encender el ordenador y su padre yo apenas pondría tweets claro tendrías que meterte ahí es muy incómodo los móviles han revolucionado Steve Jobs esto fue Steve Jobs una sola persona una sola idea perfecto pues nada pues muchísimas gracias por venir ya terminamos mañana más Jaime Ballesteros Ángel un montón de gente así que no os lo perdáis hasta mañana oye esto del común queso que es esto es mi empresa ah que esta es tu empresa común queso y que hace que sirve es comida pues vendemos queso khabar que el mundo se lo perdonó lo que viene